i de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox punto o r g grabado por víctor villarraza argentina capítulo primero de cómo phileas fogg y picaporte se reciben mutuamente en calidad de amo el uno y en calidad de criado el otro el año 1872 la casa número 7 de savile row burlington gardens en la cual murió sheridan en 1814 estaba habitada por phileas fogg squire quien a pesar de que parecía haber tomado el partido de no hacer nada que pudiese llamar la atención era uno de los miembros más notables y singulares del reform club de londres por consiguiente phileas fogg personaje enigmático y del cual sólo se sabía que era un hombre muy galante y de los más cumplidos gentlemen de la alta sociedad inglesa sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a inglaterra decíase que se daba un aire a byron su cabeza se entiende porque en cuanto a los pies no tenía defecto alguno pero a un byron de bigote y patillas a un byron impasible que hubiera vivido mil años sin envejecer phileas fogg era inglés de seguro pero quizás no había nacido en londres jamás se le había visto en la bolsa ni en el banco ni en ninguno de los despachos mercantiles de la city ni las dársenas ni los docks de londres habían recibido nunca un navío cuyo armador fuese phileas fogg este gentleman no figuraba en ningún comité de administración su nombre nunca se había oído en un colegio de abogados ni en el temple ni en el lincoln's inn ni en grace inn nunca informó en la audiencia del canciller ni en el banco de la reina ni en el de echequeer ni en los tribunales eclesiásticos no era ni industrial ni negociante ni mercader ni agricultor no formaba parte ni del instituto real de la gran bretaña ni del instituto de londres ni del instituto de los artistas ni del instituto russell ni del instituto literario del oeste ni del instituto de derecho ni de ese instituto de las ciencias y las artes reunidas que está colocado bajo la protección de su graciosa majestad en fin no pertenecía a ninguna de las numerosas sociedades que populan en la capital de inglaterra desde la sociedad de la armónica hasta la sociedad entomológica fundada principalmente con el fin de destruir los insectos nocivos phileas fogg era miembro del reform club y nada más al que hubiese extrañado que un gentleman tan misterioso alternase con los miembros de esta digna asociación se le podría haber respondido que entró en ella recomendado por los señores barring hermanos de aquí cierta reputación debida a la regularidad con que sus talones eran pagados a la vista por el saldo de su cuenta corriente invariablemente a creedor era rico phileas fogg indudablemente como había realizado su fortuna es lo que los mejor informados no podían decir y para saberlo el último a quien convenía dirigirse era a mister fogg en todo caso aún cuando no prodigaba mucho no era tampoco avaro porque en cualquier parte donde faltase auxilio para una cosa noble, útil o generosa solía prestarlo con sigilo y hasta con el velo del anónimo en suma encontrar algo que fuese menos comunicativo que este gentleman era cosa difícil hablaba lo menos posible y parecía tanto más misterioso cuanto silencioso era llevaba su vida al día pero lo que hacía era siempre lo mismo de tan matemático modo que la imaginación descontenta buscaba algo más allá había viajado era probable porque poseía el mapamundi mejor que nadie no había sitio por oculto que pudiera hallarse del que no pareciese tener un especial conocimiento a veces pero siempre en pocas breves y claras palabras rectificaba los mil propósitos falsos que solían circular en el club acerca de viajeros perdidos o extraviados indicaba las probabilidades que tenían mayores visos de realidad y a menudo sus palabras parecían haberse inspirado en una doble vista de tal manera el suceso acababa siempre por justificarlas era un hombre que debía haber viajado por todas partes a lo menos de memoria lo cierto era que desde hacía largos años Phileas Fogg no había dejado a Londres los que tenían el honor de conocerle más a fondo que los demás investigaban que, excepción hecha del camino diariamente recorrido por él desde su casa al club, nadie podía pretender haberle visto en otra parte era su único pasatiempo leer los periódicos y jugar al whist solía ganar a este silencioso juego, tan apropiado a su natural pero sus beneficios nunca entraban en su bolsillo y figuraban por una suma respetable en su presupuesto de caridad por lo demás, bueno es consignarlo Mr. Fogg evidentemente jugaba por jugar, no por ganar para él el juego era un combate una lucha contra una dificultad pero lucha, sin movimiento y sin fatigas condiciones ambas que convenían mucho a su carácter nadie sabía que tuviese mujer ni hijos cosa que puede suceder a la persona más decente del mundo ni parientes ni amigos lo cual era en verdad algo más extraño Phileas Fogg vivía solo en su casa de Savile Row donde nadie penetraba se ocupaba poco de las interioridades de su casa un criado único le bastaba para su servicio almorzando y comiendo en el club a horas econométricamente determinadas en el mismo comedor, en la misma mesa sin tratarse nunca con sus colegas sin convidar jamás a ningún extraño solo volvía a su casa para acostarse a la medianoche exacta sin hacer uso en ninguna ocasión de los cómodos dormitorios que el Reform Club pone a disposición de los miembros del círculo de las 24 horas del día pasaba 10 en su casa que dedicaba al sueño o al tocador cuando paseaba era invariablemente y con paso igual por el vestíbulo que tenía mosaicos de madera en el pavimento o por la galería circular coronada por una media naranja con vidrieras azules que sostenían 20 columnas jónicas de pórfido rosa cuando almorzaba o comía las cocinas, la repostería, la despensa, la pescadería y la lechería del club eran las que con sus suculentas reservas proveían su mesa los camareros del club graves personajes vestidos de negro y calzados con zapatos de suela de fieltro eran quienes le servían en una vajilla especial y sobre admirables manteles de lienzo sajón la cristalería o molde perdido del club era la que contenía su sherry su oporto o su clarete mezclado con canela capilaria o cinamomo en fin el hielo del club hielo traído de los lagos de américa a costa de grandes desembolsos conservaba sus bebidas en un satisfactorio estado de frialdad si vivir en semejantes condiciones es lo que se llama ser excéntrico preciso es convenir en que algo tiene de bueno la excentricidad la casa de Sabine Row sin ser suntuosa se recomendaba por su gran comodidad por lo demás con los hábitos invariables del inquilino el servicio no era penoso sin embargo Phileas Fogg exigía de su único criado una regularidad y una puntualidad extraordinarias aquel mismo día 2 de octubre Phileas Fogg había despedido a Shane Foster por el enorme delito de haberle llevado el agua para afeitarse a 84 grados Fahrenheit en vez de 86 y esperaba a su sucesor que debía presentarse entre 11 y 11 y media Phileas Fogg rectamente sentado en su butaca los pies juntos como los de los soldados en formación las manos sobre las rodillas el cuerpo derecho la cabeza erguida veía girar el minutero del reloj complicado aparato que señalaba las horas los minutos los segundos los días y los años al dar las 11 y media Mr. Fogg según su costumbre cotidiana debía abandonar su casa para ir al Reform Club en aquel momento llamaron a la puerta de la habitación que ocupaba Phileas Fogg el despedido Shane Foster apareció y dijo el nuevo criado un mozo de unos 30 años se dejó ver y saludó soy francés y os llamáis Jean le preguntó Phileas Fogg Juan si el señor no lo lleva a mal respondió el recién venido Juan Picaporte apodo que me ha quedado y que justificaba mi natural aptitud para salir de todo apugo creo ser honrado aunque a decir verdad he tenido varios oficios he sido cantor ambulante he sido artista de un circo donde daba el salto como leotard y bailaba en la cuerda como blondín luego a fin de hacer más útiles mis servicios he llegado a profesor de gimnasia y por último era sargento de bomberos en París y aún tengo en mi hoja de servicios algunos incendios notables pero hace cinco años que he abandonado la Francia y queriendo experimentar la vida doméstica soy ayuda de cámara en Inglaterra y hallándome desacomodado y habiendo sabido que el señor Phileas Fogg era el hombre más exacto y sedentario del Reino Unido me he presentado en casa del señor esperando vivir con alguna tranquilidad y olvidar hasta el apodo de Picaporte Picaporte me conviene respondió el gentleman me habéis sido recomendado tengo buenos informes sobre vuestra conducta ¿conocéis mis condiciones? sí señor bien ¿qué hora tenéis? las once y veintidós respondió Picaporte sacando de las profundidades del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de plata vais atrasado perdóneme el señor pero es imposible vais cuatro minutos atrasado no importa basta con hacer constar la diferencia con que desde este momento las once y veintinueve de la mañana hoy miércoles dos de octubre de mil ochocientos setenta y dos entráis a mi servicio dicho esto Phileas Fogg se levantó tomó su sombrero con la mano izquierda lo colocó en su cabeza mediante un movimiento automático y desapareció sin añadir una palabra más Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se cerraba era su nuevo amo que salía luego escuchó por segunda vez el mismo ruido era James Foster que se marchaba también Picaporte se quedó solo en la casa de Saville Rowe fin del capítulo primero parte primera capítulo segundo de la vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo segundo de cómo Picaporte se convence de que al fin ha encontrado su ideal a fe mía decía para sí Picaporte algo aturdido al principio he conocido en casa de Madame Tussaud personajes de tanta vida como mi nuevo amo conviene advertir que los personajes de Madame Tussaud son unas figuras de cera muy visitadas y a las cuales verdaderamente no les falta más que hablar durante los cortos instantes en que pudo entrever a Phileas Fogg Picaporte había examinado rápida pero cuidadosamente a su amo futuro era un hombre que podía tener unos cuarenta años de figura noble y arrogante alto de estatura sin que le afease cierta ligera obesidad de pelo rubio frente tersa y sin señal de arrugas en las sienes rostro más bien pálido que sonrosado dentadura magnífica parecía poseer en el más alto grado eso que los fisonomistas llaman el reposo en la acción facultad común a todos los que hacen más trabajo que ruido sereno flemático pura la mirada inmóvil el párpado era el tipo acabado de esos ingleses de sangre fría que suelen encontrarse a menudo en el Reino Unido y cuya actitud algo académica ha sido tan maravillosamente reproducida por el pincel de Angélica Kaufman visto en los diferentes actos de su existencia este gentleman despertaba la idea de un ser bien equilibrado en todas sus partes proporcionado con precisión y tan exacto como un cronómetro de Leroy o de Earnshaw porque en efecto Philead Fogg era la exactitud personificada lo que se veía claramente en la expresión de sus pies y de sus manos pues que en el hombre así como en los animales los miembros mismos son órganos expresivos de las pasiones Phileas Fogg era de aquellas personas matemáticamente exactas que nunca precipitadas y siempre dispuestas economizan sus pasos y sus movimientos atajado siempre nunca daba un paso de más no perdía una mirada dirigiéndola al techo no se permitía ningún gesto superfluo jamás se lo vio ni conmovido ni alterado era el hombre menos apresurado del mundo pero siempre llegaba a tiempo pero desde luego se comprenderá que tenía que vivir solo y por decirlo así aislado de toda relación social sabía que en la vida hay que dedicar mucho al rozamiento y como el rozamiento entorpece no se rozaba con nadie en cuanto a Juan alias Picaporte verdadero parisiense de París durante los cinco años que había habitado en Inglaterra desempeñando la profesión de ayuda de cámara en vano había tratado de hallar un amo a quien poder tomar cariño Picaporte por cierto no era uno de esos frontines o mascarillos que altos los hombros y la cabeza descarado y seco el mirar no son más que unos bellacos insolentes no Picaporte era un guapo chico de amable fisonomía y labios salientes dispuestos siempre a saborear o a acariciar un ser apacible y servicial con una de esas cabezas redondas y bonachonas que siempre gusta encontrar en los hombros de un amigo tenía azules los ojos animado el color la cara suficientemente gruesa para que pudiera verse sus mismos pómulos ancho el pecho fuerte las caderas vigorosa la musculatura y con una fuerza hercúlea que los ejercicios de su juventud habían desarrollado admirablemente sus cabellos castaños estaban algo enredados si los antiguos escultores conocían dieciocho modos distintos de arreglar la cabeza de Minerva Picaporte para componer la lluya sólo conocía uno con tres pases de batidor estaba peinado decir si el genio expansivo de este muchacho podía avenirse con el de Phileas Fogg es cosa que prohíbe la prudencia más elemental sería Picaporte ese criado exacto hasta la precisión que convenía a su dueño la práctica lo demostraría después de haber tenido como ya es sabido una juventud algo vagabunda aspiraba al reposo había oído ensalzar el metodismo inglés y la proverbial frialdad de los gentlemen y se fue a buscar fortuna a Inglaterra pero hasta entonces la fortuna le había sido adversa en ninguna parte pudo echar raíces estuvo en diez casas y en todas ellas los amos eran caprichosos desiguales amigos de correr aventuras o de recorrer países cosas todas ellas que ya no podían convenir a Picaporte su último señor el joven Lord Longsferry miembro del parlamento después de pasar las noches en los Oyster Rooms de Haymarket volvía a su casa muy a menudo sobre los hombros de los policemen queriendo Picaporte ante todo respetar a su amo arriesgó algunas observaciones respetuosas que fueron mal recibidas y rompió supo en el interín que Phileas Fogg Squire buscaba criado y tomó informes acerca de este caballero un personaje cuya existencia era tan regular que no dormía fuera de casa que no viajaba que nunca ni un día siquiera se ausentaba no podía sino convenirle se presentó y fue admitido en las circunstancias ya conocidas Picaporte a las once y media dadas se hallaba solo en la casa de Savio Row en el acto empezó a considerarla recorriendo desde la cueva al tejado y esta casa limpia arreglada severa puritana bien organizada para el servicio le gustó le produjo la impresión de una cáscara de caracol alumbrada y calentada con gas porque el hidrógeno carburado era bastante para todas las necesidades de luz y calor Picaporte halló sin gran trabajo en el piso segundo el cuarto que le estaba destinado le convino timbres eléctricos y tubos acústicos le ponían en comunicación con los aposentos del entresuelo y del principal encima de la chimenea había un reloj eléctrico en correspondencia con el que tenía Phileas Fogg en su dormitorio y de esta manera ambos aparatos marcaban el mismo segundo en igual momento no me disgusta no me disgusta decía para sí Picaporte advirtió además en su cuarto una nota colocada encima del reloj era el programa del servicio diario comprendía desde las 8 de la mañana hora reglamentaria en que se levantaba Phileas Fogg hasta las 11 y media en que dejaba su casa para ir a almorzar al Reform Club todas las minuciosidades del servicio el té y los picatostes de las 8 y 23 el agua caliente para afeitarse de las 9 y 37 el peinado de las 10 menos 20 etc. a continuación desde las 11 y media de la mañana hasta las 12 de la noche instante en que se acostaba el metódico gentleman todo estaba anotado previsto regularizado Picaporte pasó un rato feliz meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenía en cuanto al guardarropa del señor estaba perfectamente arreglado y maravillosamente comprendido cada pantalón levita o chaleco tenía su número de orden reproducido en un libro de entrada y salida que indicaba la fecha en que según la estación cada prenda debía ser llevada reglamentación que se hacía extensiva al calzado finalmente anunciaba un apacible desahogo en esta casa de Savile Row casa que debía haber sido el templo del desorden en la época del ilustre pero crapuloso Geridan la delicadeza con que estaba amueblada no había ni biblioteca ni libros que hubieran sido inútiles para Mr. Fogg puesto que el Refram Club ponía a su disposición dos bibliotecas consagradas una a la literatura y otra al derecho y a la política en el dormitorio había un arca de hierro de tamaño regular cuya especial construcción la ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo no se veía en la casa ni armas ni otros utensilios de caza ni de guerra todo indicaba los hábitos más pacíficos después de haber examinado esta vivienda detenidamente Picaporte se frotó las manos su cara redonda se ensanchó y repitió con alegría no me disgusta ya di con lo que me conviene nos entenderemos perfectamente Mr. Fogg y yo un hombre casero y arreglado una verdadera máquina no me desagrada servir a una máquina la vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo III de cómo se empeñó una conversación que podría costar cara a Phileas Fogg Phileas Fogg había dejado su casa de Savile Row a las once y media y después de haber colocado quinientas setenta y cinco veces el pie derecho delante del izquierdo y quinientas setenta y seis el izquierdo delante del derecho llegó al Reform Club vasto edificio levantado en Pole Mall cuyo coste de construcción no ha bajado de tres millones Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor con sus nueve ventanas que daban a un jardín con árboles ya dorados por el otoño tomó asiento en la mesa de costumbre puesta ya para él su almuerzo se componía de un hordubre un pescado cocido sazonado por una riving sauce de primera elección un rossbif escarlata salpicado con condimentos muñerón de una torta rellena con tallos de ruibarbo y grosella verdes y de un pedazo de chester rociado todo por algunas tazas de ese excelente té que especialmente se cosecha para el servicio del Reform Club a las doce y cuarenta y siete de la mañana este gentleman se levantó y se dirigió al gran salón su untuoso aposento adornado con pinturas colocadas en lujosos marcos allí un criado le entregó el Times con las hojas sin cortar y Phileas Fogg se dedicó a desplegarlo con una seguridad tal que denotaba desde luego la práctica más extremada en esta difícil operación la lectura del periódico ocupó a Phileas Fogg hasta las tres y cuarenta y cinco y la del estándar que sucedió a aquel duró hasta la hora de la comida que se llevó a efecto en iguales condiciones que el almuerzo si bien con la añadidura de Royal British Sauce a las seis menos veinte el gentleman apareció de nuevo en el gran salón y se absorbió con la lectura del Morning Chronicle media hora más tarde varios miembros del Reform Club iban entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de piedra eran los compañeros habituales de juego de Mr. Phileas Fogg decididamente aficionados al Whist como él el ingeniero Andrés Stewart los banqueros John Sullivan y Samuel Fallentine el fabricante de cervezas Thomas Flanagan y Walterio Ralph uno de los administradores del Banco de Inglaterra personajes ricos y considerados en aquel mismo club que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y de la banca decidme ralph preguntó Thomas Flanagan ¿a qué altura se encuentra ese robo? Pues bien respondió Andrés Stewart el banco perderá su dinero al contrario dijo Walterio Ralph espero que se logrará echar mano al autor del robo se han enviado inspectores de policía de los más hábiles a todos los principales puertos de embarque y desembarque de América y Europa y le será muy difícil a ese caballero poder escapar pero que se conoce la filiación del ladrón preguntó Andrés Stewart ante todo no es un ladrón respondió Walterio Ralph con la mayor formalidad ¿cómo no es un ladrón el individuo que sustrae doscientos setenta y cinco mil pesos en billetes de banco? No respondió Walterio Ralph ¿es acaso un industrial? dijo John Sullivan El Morning Chronicle asegura que es un gentleman El que daba esta respuesta no era otro que Phileas Fogg cuya cabeza descollaba entonces entre aquel mar de papel amontonado a su alrededor Al mismo tiempo Phileas Fogg saludó a sus compañeros que le devolvieron la cortesía El suceso de que se trataba y sobre el cual los diferentes periódicos del Reino Unido discutían acaloradamente se había realizado tres días antes el 29 de septiembre un legajo de billetes de banco que formaba la enorme cantidad de doscientos setenta y cinco mil pesos había sido subtraído de la mesa del cajero principal del Banco de Inglaterra a los que se admiraban de que un robo tan considerable hubiera podido realizarse con esa facilidad el subgobernador Walterio Ralph se limitaba a responderles que en aquel mismo momento el cajero se ocupaba en el asiento de una entrada de setenta y dos centavos y que no se puede atender a todo pero conviene hacer observar aquí y esto da más fácil explicación al hecho que el Banco de Inglaterra parece que se desvive por demostrar al público la alta idea que tiene de su dignidad ni hay guardianes ni ordenanzas ni redes de alambre el oro la plata los billetes están expuestos libremente y por decirlo así a disposición del primero que llegue en efecto sería indigno sospechar lo más mínimo acerca de la caballerosidad de cualquier transeúnte tanto es así que hasta se llega a referir el siguiente hecho por uno de los más notables observadores de las costumbres inglesas en una de las salas del banco en que se encontraba un día tuvo curiosidad por ver de cerca una barra de oro de siete a ocho libras de peso que se encontraba expuesta en la mesa del cajero para satisfacer aquel deseo tomó la barra la examinó se la dio a su vecino este a otro y así pasando de mano en mano la barra llegó hasta el final de un pasillo oscuro tardando media hora en volver a su sitio primitivo sin que durante este tiempo el cajero hubiera levantado siquiera la cabeza sin embargo el 29 de septiembre las cosas no sucedieron completamente del mismo modo el legajo de billetes de banco no volvió y cuando el magnífico reloj colocado encima del drawing office dio las 5 la hora en que debía cerrarse el despacho el banco de Inglaterra no tenía más recurso que sentar 275 mil pesos en la cuenta de ganancias y pérdidas una vez reconocido el robo con toda formalidad agentes detectives elegidos entre los más hábiles se enviaron a los puertos principales a Liverpool a Glasgow a Suez a Brindisi a Nueva York etc bajo la promesa en caso de éxito de una prima de 10 mil pesos y el 5% de la suma que se recobrase la misión de estos inspectores se reducía a observar escrupulosamente a todos los viajeros que se iban o que llegaban hasta adquirir las noticias que pudieran suministrar las indagaciones inmediatamente emprendidas y precisamente según lo decía Morning Chronicle había motivos para suponer que el autor del robo no formaba parte de ninguna de las sociedades de ladrones de Inglaterra se había observado que durante aquel día 29 de septiembre se paseaba por la sala de pagos teatro del robo un caballero bien portado de buenos modales y aire distinguido las indagaciones habían permitido reunir con bastante exactitud las señas de ese caballero que fueron al punto transmitida a todos los detectives del Reino Unido y del continente algunas buenas almas y entre ellas Walterio Ralph se creían con fundamento para esperar que el ladrón no se escaparía como es fácil presumirlo este suceso estaba a la orden del día en Londres y en toda Inglaterra se discutía y se tomaba parte en pro y en contra de las probabilidades de éxito de la policía metropolitana nadie extrañará pues que los miembros del Reformed Club tratasen la misma cuestión con tanto más motivo cuanto que se hallaba entre ellos uno de los subgobernadores del banco el honorable Walterio Ralph no quería dudar del resultado de las investigaciones creyendo que la prima ofrecida debía avivar extraordinariamente el celo y la inteligencia de los agentes pero su colega Andrés Stewart distaba mucho de abrigar igual confianza la discusión continuó por consiguiente entre aquellos caballeros que se habían sentado en la mesa de Whist Stewart delante de Flanagan Valentin delante de Phileas Fogg durante el juego los jugadores no hablaban pero entre los robos la conversación interrumpida adquiría más animación sostengo dijo Andrés Stewart que la probabilidad está en favor del ladrón que no puede dejar de ser un hombre sagaz quita allá respondió Ralph sólo hay un país en donde puede refugiarse tendría que ver y a dónde querés que vaya no lo sé respondió Andrés Stewart pero me parece que la tierra es muy grande antes sí lo era dijo a media voz Phileas Fogg añadiendo después y presentando las cartas a Thomas Flanagan a vos os toca cortar la discusión se suspendió durante el robo pero no tardó en proseguirla Andrés Stewart diciendo ¿cómo que antes? ¿acaso la tierra ha disminuido? sin duda que sí respondió Walterio Ralph opino como Mr. Fogg la tierra ha disminuido puesto que se recorre hoy diez veces más a prisa que hace cien años y esto es lo que en el caso de que nos ocupamos hará que las pesquisas sean más rápidas y que el ladrón se escape con más facilidad ¿os toca jugar a vos? dijo Phileas Fogg pero el incrédulo Stewart no estaba convencido y dijo al concluirse la partida hay que reconocer que habéis encontrado un chistoso modo de decir que la tierra se ha empequeñecido de modo que ahora se le da la vuelta en tres meses en ochenta días tan solo dijo Phileas Fogg en efecto señores añadió John Salva ochenta días desde que la sección entre Rothal y Allahabad ha sido abierta en el Great Indian Península Railway y he aquí el cálculo establecido por el Morning Chronicle de Londres a Suez por el Monte Cenis y Brindisi ferrocarril y vapores siete días de Suez a Bombay vapores trece días de Bombay a Calcuta ferrocarril tres días de Calcuta a Hong Kong China vapores trece días de Hong Kong a Yokohama Japón vapor seis días de Yokohama a San Francisco vapor veintidós días de San Francisco a Nueva York carril carretera siete días de Nueva York a Londres vapor y ferrocarril nueve días total ochenta días sí ochenta días exclamó Andrés Stuart quien por inadvertencia cortó una carta mayor pero eso sin tener en cuenta el mal tiempo los vientos contrarios los naufragios los descarrilamientos etcétera contando con todo respondió Phileas Fogg siguiendo su juego porque ya no respetaba la discusión al whist pero pero si los indios o los indostanes quitan los rails exclamó Andrés Stuart si detienen los trenes saquean los furgones y hacen tajadas a los viajeros contando con todo respondió Phileas Fogg que tendiendo su juego añadió dos triunfos mayores Andrés Stuart a quien tocaba dar recogió las cartas diciendo teóricamente tenéis razón señor Fogg pero en la práctica en la práctica también señor Stuart quisiera verlo solo depende de vos partamos juntos líbreme dios pero bien apostaría veinte mil pesos que semejante viaje hecho con esas condiciones es imposible muy posible por el contrario respondió Fogg pues bien hacedlo la vuelta al mundo en ochenta días sí no hay inconveniente ¿cuándo? en seguida os prevengo solamente que lo haré a vuestra costa es una locura exclamó Andrés Stuart que empezaba a resentirse por la insistencia de su compañero de juego más vale que sigamos jugando entonces volved a dar porque lo habéis hecho mal Andrés Stuart recogió otra vez las cartas con mano febril y de repente dejándolas sobre la mesa dijo pues bien sí mister Fogg ha puesto veinte mil pesos mi querido Stuart dijo fallentine calmaos esto no es formal cuando dije que apuesto respondió Stuart es en formalidad aceptado dijo y luego volviéndose hacia sus compañeros añadió tengo cien mil pesos depositados en casa de Bering hermanos de buena gana los arriesgaría cien mil pesos exclamó John Sullivan cien mil pesos que cualquier tardanza imprevista os pueden hacer perder no existe lo imprevisto respondió sencillamente Phileas Fogg pero mister Fogg ese transcurso de ochenta días solo está calculado como mínimo un mínimo bien empleado basta para todo pero a fin de aprovecharlo es necesario saltar matemáticamente de los ferrocarriles a los vapores y de los vapores a los ferrocarriles saltaré matemáticamente es una broma un buen inglés no se chancea nunca cuando se trata de cosa tan formal como una apuesta respondió Phileas Fogg apuesto cien mil pesos contra quien quiera que yo dé la vuelta al mundo en ochenta días o menos sean mil novecientas horas o ciento quince mil doscientos minutos ¿aceptáis? aceptamos respondieron los señores Stuart Valentin Sullivan Flanagan y Ralph después de haberse puesto de acuerdo bien dijo Fogg el tren de Louvre sale a las ocho y cuarenta y cinco lo tomaré esta misma noche preguntó Stuart esta misma noche respondió Phileas Fogg por consiguiente añadió consultando un calendario de bolsillo puesto que hoy es miércoles dos de octubre deberé estar de vuelta en Londres en este mismo salón del Reformed Club el sábado veintiuno de diciembre a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde sin lo cual los cien mil pesos depositados actualmente en casa de Bering hermanos os pertenecerán de hecho y de derecho señores he aquí un talón de esa suma se levantó acta de la apuesta firmando los seis interesados Phileas Fogg había permanecido sereno no había ciertamente apostado para ganar y no había comprometido los cien mil pesos mitad de su fortuna sino porque preveía que tendría que gastar la otra mitad para llevar a buen fin ese difícil por no decir inejecutable proyecto en cuanto a sus adversarios parecían conmovidos no por el valor de la apuesta sino porque tenían reparo en luchar con ventaja daban entonces las siete se ofreció a Mr. Fogg la suspensión del juego para que pudiera hacer sus preparativos de marcha yo yo siempre estoy preparado respondió el impasible gentleman y dando las cartas exclamó vuelvo a oros a vos os toca salir señor Stewart la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza Argentina capítulo IV donde Phileas Fogg deja estupefacto a su criado Picaporte a las siete y veinticinco Phileas Fogg después de haber ganado unos cien pesos al Whist se despidió de sus honorables colegas y abandonó el Reformed Club a las siete y cincuenta abría la puerta de su casa y entraba Picaporte que había estudiado concienzudamente su programa quedó sorprendido al ver a Mr. Fogg culpable de inexactitud acudir a tan inusitada hora pues según la nota el inquilino de Savile Row no debía volver sino a medianoche Phileas Fogg había subido primero a su cuarto y luego llamó Picaporte Picaporte no respondió porque no creyó que pudieran llamarle no era la hora Picaporte repuso Mr. Fogg sin gritar más que antes Picaporte apareció es la segunda vez que os llamo dijo el señor Fogg pero no son las doce respondió Picaporte sacando el reloj lo sé y no os reconvengo partimos dentro de diez minutos para Durre y Calais al rostro redondo del francés asomó una especie de mueca era evidente que había oído mal el señor va a viajar preguntó sí respondió Phileas Fogg vamos a dar la vuelta al mundo Picaporte con los ojos excesivamente abiertos el párpado y las cejas en alto los brazos sueltos el cuerpo abatido ofrecía entonces todos los síntomas del asombro llevado hasta el estupor la vuelta al mundo dijo entre dientes en ochenta días respondió Mr. Fogg no tenemos un momento que perder y el equipaje dijo Picaporte que mecía sin saber lo que hacía su cabeza de derecha a izquierda y viceversa no hay equipaje solo un saco de noche dentro dos camisas de lana tres pares de medias y lo mismo para vos ya compraremos en el camino bajaréis mi Macintosh y mi manta de viaje llevad buen calzado por lo demás andaremos poco o nada vamos Picaporte hubiera querido responder pero no pudo salió del cuarto de Mr. Fogg subió al suyo cayó sobre una silla y empleando una frase vulgar de su país dijo para sí ésta sí que es y yo que querría estar tranquilo y maquinalmente hizo su preparativo de viaje la vuelta al mundo en ochenta días estaba su amo loco no era broma si iban a Duvres bien a Calais conforme en suma esto no podía contrariar al buen muchacho que no había pisado el suelo de su patria en cinco años quizás se llegaría hasta París y ciertamente que volvería a ver con gusto la gran capital porque un gentleman tan economizador de sus pasos se detendría allí sí indudablemente pero no era menos cierto que partía que se movía ese gentleman tan casero hasta entonces a las ocho Picaporte había preparado el modesto saco que contenía su ropa y la de su amo y después perturbado todavía de espíritu saltó del cuarto cerró cuidadosamente la puerta y se reunió con Mr. Fogg Mr. Fogg ya estaba listo llevaba debajo del brazo el Brandt House Continental Railway Steam Transit and General Guide que debía suministrarle todas las indicaciones necesarias para el viaje tomó el saco de las manos de Picaporte lo abrió y deslizó en él un paquete de esos bellos billetes de banco que corren en todos los países ¿no habéis olvidado nada? preguntó nada señor bueno tomad este saco Mr. Fogg entregó el saco a Picaporte y cuidadlo añadió hay dentro cien mil pesos por poco se escapó el saco de las manos de Picaporte como si los cien mil pesos hubieran sido oro y pesado considerablemente el amo el amo y el criado bajaron entonces y la puerta de la calle se cerró con doble vuelta a la extremidad de Saville Road había un punto de coches Phileas Fogg y su criado montaron en un cab que se dirigió rápidamente a la estación de Sharon Cross donde termina uno de los ramales del South Eastern Railway a las 8 y 20 el cab se detuvo ante la verja de la estación Picaporte se apeó su amo le siguió y pagó al cochero en aquel momento una pobre mendiga con un niño de la mano con los pies descalzos en el lodo y cubierta con un sombrero desvencijado del cual colgaba una pluma lamentable y con un yal hecho jirones sobre sus andrajos se acercó a Mr. Fogg y le pidió limosna Mr. Fogg sacó del bolsillo los 100 pesos que acababa de ganar el juego y dándoselos a la mendiga le dijo Tomad buena mujer me alegro de haberos encontrado y pasó de largo Picaporte tuvo como una sensación de humedad alrededor de sus pupilas su amo acababa de dar un paso dentro de su corazón Mr. Fogg y él entraron en la gran sala de la estación allí Phileas Fogg dio a Picaporte la orden de tomar dos billetes de primera para París y después al volverse se encontró con sus cinco amigos del reform club señores me voy y como he de visar mi pasaporte en diferentes puntos eso os servirá para comprobar mi itinerario oh Mr. Fogg respondió cortésmente Walterio Ralph es inútil nos bastará vuestro honor de caballero más vale así dijo Mr. Fogg no olvidéis que debéis estar de vuelta observó Andrés Stuart dentro de ochenta días respondió Mr. Fogg el sábado de diciembre de a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche hasta la vista señores a las ocho y cuarenta Phileas Fogg y su criado tomaron asiento en el mismo compartimiento a las ocho y cuarenta y cinco resonó un silbido y el tren se puso en marcha la noche estaba oscura caía una lluvia menuda Phileas Fogg arrellanado en su rincón no hablaba Picaporte atolondrado todavía oprimía maquinalmente sobre sí el saco de los billetes de banco pero el tren no había pasado aún de Sibenham cuando Picaporte dio un verdadero grito de desesperación ¿qué es eso? preguntó Mr. Fogg que en mi precipitación en mi turbación he olvidado ¿qué? apagar el gas de mi cuarto pues bien muchacho respondió fríamente Mr. Fogg seguirá ardiendo por cuenta vuestra fin del capítulo cuarto parte primera capítulo quinto de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza Argentina capítulo quinto donde aparece un valor nuevo en la plaza de Londres Phileas Fogg al dejar a Londres no sospechaba sin duda el ruido grande que su partida iba a provocar la noticia de la apuesta se extendió primero en el Reform Club y produjo una verdadera emoción entre los miembros de aquel respetable círculo luego del club la emoción pasó a los periódicos por la vía de los reporters y de los periódicos al público de Londres y de todo el Reino Unido esta cuestión de la vuelta al mundo se comentó se discutió se examinó con la misma pasión y el mismo ardor que si se hubiese tratado de otro negocio del Alabama unos se hicieron partidarios de Phileas Fogg otros que pronto formaron una considerable mayoría se pronunciaron en contra de él realizar esta vuelta al mundo de otra suerte que en teoría o sobre el papel en este mínimo de tiempo con los actuales medios de comunicación era no solamente imposible era insensato el Times el Standard el Evening Star el Morning Chronicle y 20 periódicos más de los de mayor circulación se declararon contra el señor Fogg únicamente el Daily Telegraph lo defendió hasta cierto punto Phileas Fogg fue tratado como maniático y loco y a sus colegas del Reform Club se les criticó por haber aceptado esta apuesta que acusaba debilidad en las facultades mentales de su autor se publicaron acerca del asunto varios artículos extremadamente apasionados pero lógicos todo el mundo sabe el interés que se dispensa en Inglaterra a todo lo que hace relación con la geografía así es que no había lector cualquiera que fuese la clase a que perteneciese que no devorase las columnas consagradas al caso de Phileas Fogg durante los primeros días algunos ánimos atrevidos las mujeres principalmente se decidieron por él sobre todo cuando el Illustrated London News publicó su retrato tomado de una fotografía depositada en los archivos del Reform Club ciertos gentlemen se atrevían a decir ¿y por qué no había de suceder? cosas más extraordinarias se han visto estos solían ser los lectores del Daily Telegraph pero pronto se advirtió que hasta este mismo periódico empezaba a enfriarse en efecto un largo artículo publicado el 7 de octubre en el Boletín de la Sociedad de Geografía trató la cuestión bajo todos los aspectos y demostró claramente la locura de la empresa según este artículo el viajero lo tenía todo en contra suya obstáculos humanos obstáculos naturales para que pudiese tener éxito el proyecto era necesario admitir una concordancia maravillosa en las horas de llegada y de salida concordancia que no existía ni podía existir en europa donde las distancias son relativamente cortas se puede en rigor contar con que los trenes llegarán a hora fija pero cuando tardan tres días en atravesar la india y siete en cruzar los estados unidos podían fundarse sobre su exactitud los elementos de semejante problema y los contratiempos de máquinas los descarrilamientos los choques los temporales la acumulación de nieves ¿no parecía presentarse todo contra Phileas Fogg? ¿Acaso en los vapores no podía encontrarse durante el invierno expuesto a los vientos o a las brumas? es quizás cosa extraña que los más rápidos andadores de las líneas transoceánicas experimenten retrasos de dos y tres días y bastaba con un solo retraso con uno solo para que la cadena de las comunicaciones sufriese una ruptura irreparable si Phileas Fogg faltaba aunque tan solo fuese por algunas horas a la salida de algún vapor se vería obligado a esperar el siguiente y por este solo motivo su viaje se vería irrevocablemente comprometido este artículo tuvo mucha boga casi todos los periódicos le reprodujeron y las acciones de Phileas Fogg bajaron considerablemente durante los primeros días que siguieron a la partida del Gentleman se habían empeñado importantes sumas sobre lo aleatorio de su empresa sabido es que el mundo de los apostadores de Inglaterra es mundo más inteligente y más elevado que el de los jugadores apostar es el temperamento inglés por eso no tan solo fueron los individuos del Reformed Club quienes establecieron apuestas considerables en pro o en contra de Phileas Fogg sino que también entró en ellas la masa del público Phileas Fogg fue inscrito como los caballos de carrera en una especie de Stadbuck quedó convertido en valor de bolsa y se cotizó en la plaza de Londres se pedía y se ofrecía el Phileas Fogg en firme o a plazo y se hacían enormes negocios pero cinco días después de su salida el artículo del boletín de la sociedad de geografía hizo crecer la oferta el Phileas Fogg bajó y llegó a ser ofrecido por paquetes tomado primero a cinco luego a diez ya no se tomó luego sino a uno por veinte por cincuenta y a un por ciento sólo conservó un partidario el viejo paralítico Lord Albert May el honorable gentleman clavado en su butaca hubiera dado su fortuna por poder hacer el mismo viaje aunque fueran diez años y apostó veinte mil pesos en favor de Phileas Fogg y cuando al mismo tiempo le demostraban lo necio y lo inútil del proyecto se limitaba a responder si la cosa es factible bueno será que sea inglés quien primero lo haga entre tanto los partidarios de Phileas Fogg se iban reduciendo en número todo el mundo y no sin razón se volvía contra él ya no lo tomaban sino a uno por ciento cincuenta y aún por doscientos cuando siete días después de su marcha un incidente completamente inesperado hizo que ya no se quisiera a ningún precio en efecto durante aquel día a las nueve de la noche el director de la policía metropolitana había recibido un despacho telegráfico así concebido Suez a Londres Rowan director de policía administración central Scotland Plaza sigo al ladrón del banco Phileas Fogg enviar sin tardanza mandato de prisión a Bombay India inglesa Fix detective el efecto de este despacho fue inmediato el honorable gentleman desapareció para dejar sitio al ladrón de billetes de banco su fotografía depositada en el Reform Club con la de sus colegas fue examinada reproducía rasgo por rasgo al hombre cuyas señas habían sido determinadas en el expediente de investigación todos recordaron lo que tenía de misteriosa la existencia de Phileas Fogg su aislamiento su partida repentina y pareció evidente que este personaje pretextando un viaje alrededor del mundo y apoyándolo en una apuesta insensata no tenía otro objeto que hacer perder la pista a los agentes de la policía inglesa fin del capítulo quinto parte primera capítulo sexto de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo sexto donde el agente Fix demuestra una impaciencia bien legítima he aquí las circunstancias que ocasionaron el envío del despacho concerniente al señor Phileas Fogg el miércoles de octubre se aguardaba para las once de la mañana en Suez el paquete mongolia de la compañía peninsular y oriental vapor de hierro de hélice y spardock que pesaba dos mil ochocientas toneladas y poseía una fuerza nominal de quinientos caballos el mongolia hacía sus viajes con regularidad desde Brindisi a Bombay por el canal de Suez era uno de los de mayor velocidad de la compañía habiendo sobrepujado siempre la marcha reglamentaria de diez millas por hora entre Brindisi y Suez y de nueve millas cincuenta y tres centésimas entre Suez y Bombay aguardando la llegada del mongolia dos hombres se paseaban por el muelle en medio de la multitud de indígenas y de extranjeros que afluyen a aquella ciudad antes Villorio y cuyo porvenir ha quedado asegurado por la grande obra del señor Lesseps uno de aquellos hombres era el agente consular del Reino Unido establecido en Suez quien a despecho de los desgraciados pronósticos del gobierno británico y de las siniestras predicciones del ingenioso Stephenson veía llegar todos los días navíos ingleses que atraviesan el canal abreviando así en la mitad el antiguo camino de Inglaterra a las Indias por el cabo de buena esperanza el otro era un hombrecillo flaco de aspecto bastante inteligente nervioso que contraía con notable persistencia los músculos de sus párpados a través de estos brillaba una mirada viva pero cuyo ardor sabía amortiguar a voluntad en aquel momento descubría cierta impaciencia yendo viniendo y no pudiendo estarse quieto aquel hombre se llamaba Fix y era uno de esos detectives o agentes de policía inglesa que habían sido enviados a diferentes puertos después del robo perpetrado en el banco de Inglaterra debía este Fix vigilar con el mayor cuidado a todos los viajeros que tomasen el camino de Suez y si uno de ellos parecía sospechoso seguirle aguardando un mandato de prisión precisamente hacía dos días que Fix había recibido del director de la policía metropolitana las señas del presunto autor del robo o sea de aquel personaje bien portado que había sido observado en la sala de pagos del banco el detective engolosinado sin duda por la fuerte prima prometida en el caso de éxito aguardaba con una impaciencia fácil de comprender la llegada del Mongolia y decís señor cónsul preguntaba por décima vez que ese buque no puede tardar no señor Fix respondió el cónsul ha sido visto ayer a la altura de Portshade y los ciento setenta kilómetros del canal no son nada para un andador como ese os repito que el Mongolia ha ganado siempre la prima de ciento veinticinco pesos que el gobierno concede por cada adelanto de veinticuatro horas sobre el tiempo reglamentario viene directamente de brindisi preguntó Fix del mismo brindisi donde toma la mala de las indias y de donde ha salido el sábado a las cinco de la tarde tened paciencia pues porque no puede tardar en llegar pero no sé cómo por las señas que habéis recibido podréis reconocer a vuestro hombre si está a bordo del Mongolia señor cónsul respondió Fix esas gentes las sentimos más bien que las reconocemos hay que tener olfato y ese olfato es un sentido especial nuestro al cual concurren el oído la vista y el olor he cogido durante mi vida a más de uno de esos caballeros y con tal que mi ladrón esté a bordo os respondo que no se me irá de las manos lo deseo señor Fix porque se trata de un robo importante un robo soberbio respondió el agente entusiasmado 275 mil pesos no siempre tenemos semejantes ocasiones los ladrones se van haciendo muy mezquinos la raza de los Shepard se va extinguiendo ahora se hacen ahorcar tan solo por algunos pesos señor Fix respondió el cónsul habláis de tal manera que os deseo ardientemente buen éxito pero os lo repito lo creo difícil en las condiciones en que os encontráis sabéis que con las señas que habéis recibido ese ladrón se parece absolutamente a un hombre de bien señor cónsul respondió dogmáticamente el inspector de policía los grandes ladrones se parecen siempre a los hombres de bien ya comprenderéis que los que tienen traza de bribones no tienen más que un recurso que es el de ser probos sin lo cual serían presos con facilidad las fisonomías honradas son las que con más frecuencia hay que desenmascarar convengo en que este trabajo es dificultoso siendo más bien hijo del arte que del oficio entretanto el muelle se iba animando poco a poco marineros de diversas nacionalidades comerciantes corredores mozos de cordel y afluían allí para esperar la llegada del vapor que no debía estar muy lejos el tiempo era bastante bello pero el aire frío a consecuencia del viento que soplaba del este algunos minaretes se destacaban sobre la población bajo los pálidos rayos del sol hacia el sur se prolongaba una escollera de dos mil metros cual un brazo sobre la rada de suez por la superficie del mar rojo circulaban varias lanchas pescadoras o de cabotaje algunas de las cuales han conservado el elegante gálibo de la galera antigua mientras andaba por entre toda aquella gente fix por hábito de su profesión estudiaba con rápida mirada el semblante de los transeúntes eran entonces las diez y media pero no acabará de llegar ese vapor exclamó al oír dar la hora en el reloj del puerto ya no puede estar lejos respondió el cónsul cuánto tiempo ha de estacionarse en suez preguntó fix cuatro horas el tiempo de embarcar su carbón de suez a aden a la salida del mar rojo hay mil trescientas diez millas y necesita proveerse de combustible y de suez se marcha directamente a bombay directamente y sin descarga pues bien dijo fix si el ladrón ha tomado pasaje en ese buque tendrá el plan de desembarcar en suez a fin de llegar por otra vía a las posesiones holandesas o francesas del asia bien debe saber que no estaría seguro en la india que es tierra inglesa a no ser que sea muy entendido respondió el cónsul porque ya sabéis que que un criminal inglés siempre está mejor escondido en londres que en el extranjero después de esta reflexión que dio mucho que pensar a la gente el cónsul regresó a su despacho situado allí cerca el inspector de policía se quedó solo entregado a una impaciencia nerviosa y con el extraño presentimiento de que el ladrón debía estar a bordo del mongolia y en verdad si el tunante había salido de inglaterra con intención de irse al nuevo mundo debía haber obtenido la preferencia del camino de las indias menos vigilado o más difícil de vigilar que el del atlántico fix no estuvo mucho tiempo entregado a sus reflexiones porque la llegada del vapor fue anunciada por algunos silbidos todo el tropel de ganapanes y de felas se precipitó sobre el muelle en tumulto algo inquietante para los miembros y trajes de los pasajeros se destacaron de la orilla unas diez faluchas para ir al encuentro del mongolia pronto se apercibió el gigantesco casco de este buque que pasaba entre las márgenes del canal y daban las once cuando vino a atracar en la rada mientras que el vapor se desprendía con estrepitoso ruido por los tubos de escape de la máquina eran los pasajeros bastante numerosos a bordo algunos se quedaban en el entrepuente contemplando el pintoresco panorama de la ciudad pero la mayor parte desembarcaron en las lanchas que se habían arrimado al mongolia fix examinaba escrupulosamente a todos los que desembarcaban en aquel momento se le acercó uno de ellos después de haber repelido vigorosamente a los felas que le asediaban con sus ofertas de servicio y le preguntó con mucha cortesía si podía indicarle el despacho de la gente consular inglés y al mismo tiempo este pasajero presentaba un pasaporte sobre el cual deseaba que constase el visado británico fix tomó instintivamente el pasaporte y con rápida mirada lo leyó escapándose por poco cierto movimiento involuntario el papel tembló en sus manos las señas que constaban en el pasaporte eran idénticas a las que había recibido del director de la policía británica este pasaporte no es vuestro dijo fix al pasajero no respondió este es el pasaporte de mi amo y vuestro amo se ha quedado a bordo pero repuso el agente es necesario que se presente en persona en el despacho del consulado a fin de identificarlo y eso es necesario indispensable y dónde está la oficina allí en la esquina de la plaza respondió el inspector indicando una casa que distaba unos doscientos pasos entonces voy a buscar a mi amo que no tendrá mucho gusto en molestarse después de esto el pasajero saludó a fix y se volvió a bordo del vapor la vuelta al mundo en ochenta días traducido por vicente guimerá capítulo vii donde se demuestra una vez más la inutilidad de los pasaportes en materia de policía el inspector volvió al muelle y se dirigió con celeridad al despacho del consul enseguida por petición suya urgente fue introducido a la presencia de dicho funcionario señor cónsul le dijo sin más preámbulo tengo poderosas presunciones para creer que nuestro hombre ha tomado pasaje a bordo del mongolia y fix refirió lo que había pasado entre el criado y él con motivo del pasaporte bien señor fix respondió el cónsul no sentiría ver el rostro de ese bribón pero tal vez no se presentará si es lo que suponéis un ladrón no procura dejar detrás de sí rastro de su paso sobre todo no siendo obligatoria la formalidad del pasaporte señor cónsul respondió el agente sí como debemos suponerlo es hombre entendido vendrá a hacer visar su pasaporte sí los pasaportes nunca sirven más que para molestar a los hombres de bien y facilitar la fuga de los tunantes os aseguro que ese estará en regla pero espero que no lo visaréis y por qué no si el pasaporte es regular respondió el cónsul no tengo derecho de negarme a avisarlo sin embargo señor cónsul será necesario que yo detenga aquí a ese hombre hasta haber recibido en londres un mandato de prisión eso es cuenta vuestra señor fix respondió el cónsul pero yo no puedo el cónsul no terminó su frase en aquel momento llamaban a la puerta de su gabinete y el ordenanza de la oficina introducía a dos extranjeros uno de los cuales era precisamente el criado que había conversado con el agente de policía eran efectivamente amo y criado el primero sacó el pasaporte rogando lacónicamente al cónsul que se sirviera avisarlo tomó este el documento y lo leyó atentamente mientras que fix en un rincón del gabinete observaba o más bien devoraba al extranjero con sus ojos cuando el cónsul terminó su lectura dijo sois phileas fogg squire sí señor respondió el gentleman y ese hombre es vuestro criado sí un francés llamado picaporte venís de londres sí y vais adónde a bombay bien ya sabéis que la formalidad del visado no es necesaria y que ya no exigimos la presentación del pasaporte ya lo sé señor respondió phileas fogg pero deseo que conste mi paso por suez oh como gustéis y el cónsul después de haber firmado y fechado el pasaporte lo selló mr fogg pagó los derechos y después de haber saludado con frialdad salió seguido de su criado y bien preguntó el inspector y bien respondió el cónsul tiene trazas de un perfecto hombre de bien posible respondió fix pero no se trata de esto no os parece señor cónsul que ese flemático caballero se parece rasgo por rasgo al ladrón cuyas señas tengo convengo en ello pero lo sabéis todas las señas ya estoy harto de saberlo respondió fix el criado me parece menos impenetrable que el amo además es francés y no podrá contenerse sin hablar hasta luego señor cónsul dicho esto el agente salió y se fue en busca de picaporte entretanto mr fogg después de salir de la casa consular se había dirigido al muelle allí dio algunas órdenes al criado y después se embarcó en una lancha y volvió a bordo del mongolia metiéndose en su camarote tomó allí su libro de apuntaciones que llevaba las notas siguientes salido de londres el miércoles 2 de octubre a las 8 y 45 minutos de la tarde llegado a parís el jueves 3 de octubre a las 7 y 20 de la mañana llegado por el monte cenis a turín el viernes 4 de octubre a las 6 y 35 minutos de la mañana salido de turín el viernes a las 7 y 20 minutos de la mañana llegado a brindisi el sábado 5 de octubre a las 4 de la tarde embarcado en el mongolia el sábado a las 5 de la tarde llegado a suez el miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana total de horas transcurridas ciento cincuenta y ocho y media o sean días seis y medio mr fogg escribió estas fechas en un itinerario dispuesto por columnas que indicaba desde el 2 de octubre hasta el 21 de diciembre el día de la semana el del mes las llegadas reglamentarias y las efectivas en cada punto principal parís brindisi suez bombay calcuta singapore hong kong yokohama san francisco nueva york liverpool londres y que permitía calcular el adelanto obtenido o el atraso experimentado en cada punto del trayecto este metódico itinerario lo tenía de esta suerte en cuenta todo y mr fogg sabía siempre si adelantaba o atrasaba por consiguiente inscribió también aquel día miércoles 9 de octubre su llegada a suez que cuadrando con la llegada reglamentaria no le daba ventaja ni desventaja después se hizo servir de almorzar en su camarote en cuanto a ver a la población ni siquiera pensaba en ello porque pertenecía a aquella raza de ingleses que hacen visitar por sus criados los países por donde viajan fin del capítulo séptimo parte primera capítulo octavo de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por víctor villarraza argentina capítulo octavo donde picaporte habla tal vez algo más de lo que convendría fix había tropezado en pocos instantes con picaporte que todo lo examinaba y miraba no creyéndose él obligado a no hacerlo pues bien amigo mío le dijo fix saliéndole al encuentro habéis visado el pasaporte ah sois vos respondió el francés muchas gracias estamos perfectamente en regla y os estáis enterando del país pero andamos tan a prisa que me parece viajar en sueños es cierto que estamos en suez en suez en egipto en egipto perfectamente y en áfrica en áfrica en áfrica repitió picaporte no puedo creerlo figuraos caballero que yo me imaginaba no ir más lejos que paris y me he tenido que contentar con ver á esa famosa capital desde las siete y veinte de la mañana hasta las ocho y cuarenta entre la estación del norte y la de lyon á través de los cristales de un coche y lloviendo á chaparrones lo siento me hubié ajustado volver al camposanto del padre la chul y al circo de los campos elicios con qué tanta prisa tenéis preguntó el inspector de policía yo no pero sí mi amo a propósito tengo que comprar calcetines y camisas nos hemos marchado sin equipaje tan solo con un saco de noche voy á llevaros á un bazar donde encontraréis todo lo que os hace falta sois bien complaciente respondió picaporte y ambos echaron á andar picaporte no cesaba de charlar sobre todo es menester no faltar para la hora de salida del buque aún tenéis tiempo respondió fix no son más que las doce picaporte sacó su gran reloj las doce vaya si no son más que las nueve y cincuenta y dos minutos vuestro reloj atrasa respondió fix mi reloj un reloj de familia que procede de mi bisabuelo no discrepa ni cinco minutos al año es un verdadero cronómetro y lo veo lo que es respondió fix habéis conservado la hora de londres que va atrasada unas dos horas con la de suez es preciso cuidar de poner vuestro reloj con el mediodía de cada país yo mi reloj exclamó picaporte jamás entonces no marchará con el sol peor para el sol caballero no será él quien tenga razón y el buen muchacho se metió el reloj en el bolsillo con soberbio ademán algunos instantes después fix le decía con que habéis salido de londres con precipitación ya lo creo el miércoles último á las ocho de la noche míster fogg contra su costumbre volvió de su círculo y tres cuartos de horas después nos habíamos marchado pero adónde va vuestro amo siempre adelante está dando la vuelta al mundo la vuelta al mundo exclamó fix sí señor en ochenta días dice que es una apuesta pero sea dicho entre nosotros no lo creo eso no tendría sentido común debe haber algún otro motivo ah es bien original ese míster fogg ya lo creo luego es rico ciertamente y lleva consigo una bonita suma en billetes del banco nuevecitos y no ahorra por cierto el dinero como que ha prometido una prima magnífica al maquinista del mongolia si llegamos á bombay con buen adelanto y hace mucho tiempo que conocéis á vuestro amo yo respondió picaporte he entrado al cerfuglo precisamente el día de nuestra macha imagínense el efecto que estas respuestas debían producir en el ánimo ya sobreexcitado del inspector de policía aquella salida precipitada de londres poco después del robo aquella fuerte suma con que se hacía el viaje aquella prisa por llegar a países remotos aquel pretexto de una apuesta excéntrica todo confirmaba y debía confirmar a fix en sus ideas hizo hablar todavía más al francés y adquirió la convicción de que ese mozo no conocía a su amo que éste vivía aislado en londres que se le suponía rico sin saber el origen de su fortuna que era un hombre impenetrable etc pero al propio tiempo fix pudo cerciorarse de que fogg no desembarcaba en suez y se iba directamente á bombay está lejos bombay preguntó picaporte bastante lejos respondió el agente todavía necesitáis unos doce días por mar y dónde está bombay en la india en asia naturalmente diantre es que voy á deciros hay una cosa que me trastorna mi mechero qué mechero mi mechero de gas que se me ha olvidado á pagar y que está ardiendo por mi cuenta he calculado que sale á veinte centavos cada veinticuatro horas justo doce centavos más de lo que gano y ya comprendéis que á poco que el viaje se prolongue comprendió fix el negocio del gas es poco probable ya no escuchaba nada y estaba tomando una resolución el francés y él habían llegado al bazar fix dejó á su compañero que hiciera sus compras le recomendó que no faltase á la salida del mongolia y volvió con premura al despacho del agente consular fix ahora firme en su convicción había recobrado toda su serenidad señor dijo al cónsul ya no abrigo duda alguna tengo á mi hombre se hace pasar por un excéntrico que quiere dar la vuelta al mundo en ochenta días entonces es un ladino que cuenta con volver á londres después de haber hecho perder su pista á todas las poblaciones de ambos continentes eso lo veremos respondió fix pero no os equivocáis preguntó de nuevo el cónsul no me equivoco entonces por qué ha tenido ese ladrón el empeño de hacer visar su pasaporte en su es porque no lo sé señor cónsul respondió el agente pero oídme y en pocas palabras refirió lo más importante de su conversación con el criado del susodicho fogg en efecto dijo el cónsul todas las presunciones están contra él y qué vais á hacer expedir un despacho á londres con petición urgente de un mandamiento de prisión embarcarme en el mongolia seguir al ladrón hasta las indias y en aquella tierra inglesa salirle al encuentro cortésmente con mi orden en la mano después de pronunciar estas palabras con frialdad el agente se despidió del cónsul y se dirigió al telégrafo donde envió al director de la policía metropolitana el despacho ya mencionado un cuarto de hora más tarde fix con su ligero equipaje en la mano y bien provisto de dinero se embarcaba en el mongolia y muy luego el rápido buque surcaba a todo vapor las aguas del mar rojo capítulo ii la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo ii donde el mar rojo y el mar de las indias se muestran propicios a los deseos de phileas fogg la distancia entre suez y aden es exactamente de mil trescientas diez millas y el pliego de condiciones de la compañía concede a sus vapores un transcurso de ciento treinta y ocho horas para andarlo el mongolia cuyos fuegos se activaban considerablemente marchaba de modo que pudiese adelantar la llegada reglamentaria la mayor parte de los viajeros embarcados en brindisi iban a la india unos se encaminaban a bombay y otros a calcuta pero por la vía de bombay porque desde que un ferrocarril atraviesa en toda su anchura la península indiana ya no es necesario doblar la punta de ceilán entre los pasajeros del mongolia había algunos funcionarios civiles y oficiales de toda graduación de estos pertenecían unos al ejército británico propiamente dicho otros mandaban tropas indígenas de cipayos todos con muy buenos sueldos a una hora después que el gobierno se ha sustituido a los derechos y cargas de la antigua compañía de las indias los subtenientes tenían mil cuatrocientos pesos de paga los brigadieres doce mil y los generales veinte mil se vivía por lo tanto bien a bordo del mongolia entre aquella sociedad de funcionarios con los cuales alternaban algunos jóvenes ingleses que con un millón en el bolsillo iban a fundar a lo lejos establecimientos de comercio el purser hombre de confianza de la compañía igual al capitán a bordo lo hacía todo con suntuosidad en el almuerzo de la mañana en el lunch de las dos en la comida de las cinco y media en la cena de las ocho las mesas crujían bajo el peso de la carne fresca y de los entremeses que suministraba la carnicería y la repostería del vapor las pasajeras de las cuales había algunas mudaban de traje dos veces al día había música y hasta baile cuando el mar lo permitía pero el mar rojo es muy caprichoso y con frecuencia proceloso como todos los golfos largos y estrechos cuando el viento soplaba de la costa de asia o de la de áfrica el mongolia de casco fusiforme tomado de través sufría espantosos vaivenes las damas desaparecían entonces los pianos callaban los cantos y las danzas cesaban a un tiempo y entre tanto a pesar de la ráfaga y a pesar de las olas el vapor impelido por su poderosa máquina corría sin tardanza hacia el estrecho de Bab el Mandeb ¿qué hacía Phileas Fogg durante aquel tiempo? ¿pudiera creerse que siempre inquieto y ansioso se preocupaba de los cambios de viento perjudiciales a la marcha del buque? ¿de los movimientos desordenados del oleaje que podían ocasionar un accidente a la máquina? en fin, ¿de todas las averías posibles que obligando al mongolia a arribar a algún puerto hubiesen comprometido el viaje? de ningún modo, o si pensaba en estas eventualidades no lo dejaba cuando menos traslucir era siempre el hombre impasible, el miembro no perturbable del Reform Club a quien ningún incidente o accidente podía sorprender no parecía mucho más conmovido que el cronómetro de a bordo raras veces se le veía sobre el puente poco cuidado le daba observar aquel mar rojo tan fecundo en recuerdos y teatro de las primeras escenas históricas de la humanidad no acudía a reconocer las curiosas poblaciones diseminadas por sus orillas y cuyos pintorescos perfiles se destacaban de vez en cuando en el horizonte ni siquiera pensaba en los peligros de aquel golfo de que siempre han hablado con espanto los antiguos historiadores de Estrabón a Riano, Artemidoro, Edrici, en el cual no se aventuraban los navegantes antiguamente sin haber consagrado su viaje con sacrificios propiciatorios ¿qué hacía entonces aquel hombre original encarcelado en el Mongolia? hacía primeramente sus cuatro comidas diarias sin que nunca el cabeceo ni los vaivenes pudieran desconcertar máquina tan maravillosamente organizada y después jugaba al whist había encontrado compañeros para el juego tan rabiosamente aficionados como él un recaudador de impuesto que iba a Goa un ministro, el reverendo décimo Smith que regresaba a Bombay y un brigadier general del ejército inglés que se iba a reunir con su cuerpo a Benares estos tres personajes tenían por el whist igual pasión que Mr. Fogg y jugaban durante horas enteras con no menos silencio que él en cuanto a Picaporte no le atacaba el mareo ocupaba un camarote de proa y comía concienzudamente debemos decir que este viaje hecho con tales condiciones no le disgustaba y procuraba sacar partido de él bien mantenido, bien alojado veía tierras y por otra parte tenía la esperanza de que esta broma acabaría en Bombay al día siguiente de la salida de Suez 29 de octubre no dejó de darle gusto el encuentro que hizo en el puente del obsequioso personaje a quien se había dirigido al desembarcar en Egipto no me engaño le dijo al acercarse con una amable sonrisa vos sois el caballero que fue tan complaciente en servirme de guía por las calles de Suez en efecto respondió el agente os reconozco sois el criado de ese inglés tan original precisamente señor Fix señor Fix respondió Picaporte me alegro de veros a bordo ¿y a dónde vais? lo mismo que vos a Bombay mucho mejor ¿habéis hecho ya este viaje? muchas veces respondió Fix soy agente de la compañía peninsular ¿entonces conocéis la India? pero sí respondió Fix que no quería aventurarse mucho ¿y es curioso este país? muy curioso mezquitas minaretes templos faquires pagodas tigres serpientes valladeras pero debemos esperar que tendráis tiempo de visitarlo así lo espero señor Fix ya comprenderéis que no es permitido a un hombre de entendimiento sano pasar la vida saltando de un vapor a un ferrocarril y de un ferrocarril a un vapor con el pretexto de dar la vuelta al mundo en ochenta días no toda esta gimnasia terminará en Bombay no lo dudéis y está bueno mister Fogg preguntó Fix con el acento más natural muy bueno señor Fix y moi también por cierto como lo mismo que un ogro en ayunas es el aire del mar pero nunca veo a vuestro amo sobre el puente nunca nunca no es curioso sabéis señor Picaporte que este pretendido viaje en ochenta días pudiera muy bien ocultar alguna misión secreta una misión diplomática por ejemplo a fe mía señor Fix que yo nada sé os lo declaro ni daría media corona por saberlo desde este encuentro Picaporte y Fix hablaron juntos con frecuencia el inspector de policía tenía empeño en trabar intimidad con el criado de mister Fogg esto podía serle útil en caso necesario le ofrecía a menudo en el bar room del Mongolia algunos vasos de whisky o de pale ale que el buen muchacho aceptaba sin ceremonia y hacía repetir para no ser menos pareciéndole el señor Fix un caballero muy honrado entre tanto el vapor marchaba con rapidez el día trece se divisó la ciudad de Moca que apareció dentro de su cintura de murallas ruinosas sobre las cuales se destacaban algunas verdes palmeras a lo lejos en las montañas se desarrollaban vastas campiñas de cafetales fue para Picaporte un encanto la vida de esa ciudad célebre y aún le pareció con sus murallas circulares y un fuerte desmantelado que tenía la configuración de un asa se asemejaba a una enorme taza de café durante la siguiente noche el Mongolia cruzó el estrecho de Bab el Mandeb cuyo nombre árabe significa la puerta de las lágrimas y al otro día catorce hacía escala en steamer punto al nordeste de la rada de Aden allí era donde debía reponerse de combustible grave e importante asunto es esa alimentación de la hornilla de los vapores a semejantes distancias de los centros de producción solo para la compañía peninsular es un gasto anual de cuatro millones de pesos ha sido necesario establecer depósitos en varios puertos saliendo el coste del carbón en tan remotos parajes a 16 pesos la tonelada el Mongolia tenía que recorrer todavía 1650 millas para llegar a Bombay y debía estar tres horas en steamer punto a fin de llenar sus bodegas pero esta tardanza no podía perjudicar de ningún modo el programa de Phileas Fogg estaba prevista además el mongolia en lugar de llegar a aden el quince de octubre por la mañana entraba el catorce por la tarde era un adelanto de quince horas mister fogg y su criado bajaron a tierra porque aquel deseaba avisar el pasaporte fix los siguió procurándonos ser observado cumplidas las formalidades phileas fogg volvió a bordo a proseguir su interrumpida partida de whist pero picaporte se estuvo según costumbre callejeando en medio de aquella población de somalís banianos parsís judíos árabes europeos que componen los veinticinco mil habitantes de aden admiró las fortificaciones que hacen de esa ciudad el gibraltar del mar de las indias y unos magníficos aljibes en que trabajaban aún los ingenieros del rey salomón qué curioso es eso qué curioso decía picaporte volviendo a bordo me convenzo de que no es inútil viajar si se quiere ver cosas nuevas a las seis de la tarde el mongolia batía con las alas de su hélice las aguas de la rada de aden y surcaba poco después el mar de las indias se concedían ciento setenta y ocho horas para hacer la travesía entre aden y bombay por lo demás el mar fue favorable el viento era nordeste y las velas pudieron ayudar al vapor el buque mejor sostenido cabeció menos y las pasajeras volvieron a aparecer sobre el puente recién compuestas comenzando de nuevo los cantos y los bailes el viaje se hizo en las mejores condiciones y picaporte estaba muy gozoso de la amable compañía que la suerte le había deparado con la persona del señor fix el domingo veinte de octubre a mediodía se avistó la costa indiana dos horas más tarde el piloto montaba a bordo del mongolia en el horizonte un fondo de colinas se perfilaba armoniosamente sobre la bóveda celeste y muy luego se destacaron vivamente las filas de palmeras que adornan la ciudad el vapor penetró en la rada formada por las islas Salset Elefanta Butcher y a las cuatro y media atracaba a los muelles de bombay Phileas Fogg terminaba entonces la trigésima tercera partida del día y su compañero y él gracias a un manejo audaz terminaron aquella bella travesía haciendo las trece basas el mongolia no debía llegar a bombay hasta el 22 de octubre y arribaba el 20 por consiguiente una ventaja de dos días desde la salida de londres la cual fue inscrita metódicamente en la columna de beneficios del itinerario de Phileas Fogg fin del capítulo noveno la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Víctor Villarraza Argentina capítulo décimo donde Picaporte tiene la fortuna de salir bien perdiendo su calzado nadie ignora que la India ese gran triángulo inverso cuya base está en el norte y la punta al sur comprende una superficie de un millón cuatrocientas mil millas cuadradas sobre la cual se haya desigualmente esparcida una población de ciento ochenta millones de habitantes el gobierno británico ejerce un dominio real sobre cierta parte de este inmenso país tiene un gobernador general en Calcuta gobernadores en Madras en Bombay en el Bengala y un teniente gobernador en Agra pero la India inglesa propiamente dicha sólo cuenta una superficie de cuatrocientos mil millas cuadradas y una población de ciento a ciento diez millones de habitantes mucho decir es que una notable parte del territorio se haya librado hasta hoy de la autoridad de la reina y en efecto entre algunos rajás del interior fieros y terribles la independencia india es todavía absoluta desde mil setecientos cincuenta y seis época en que se fundó el primer establecimiento inglés en el sitio ocupado hoy por la ciudad de Madras hasta el año en que estalló la gran insurrección de los cipayos la célebre compañía de las indias fue omnipotente iba agregando a sus dominios poco a poco las diversas provincias adictas a los rajás por medio de rentas que no pagaba o pagaba mal nombraba un gobernador general y todos los empleados civiles y militares pero ahora ya no existe y las posesiones inglesas de la india dependen directamente de la corona por eso el aspecto las costumbres las divisiones etnográficas de la península tienden a modificarse diariamente antes se viajaba por todos los antiguos medios de transporte a pie a caballo en carro en carretilla en litera a cuestas de otro en coach etc ahora unos barcos de vapor recorren a gran velocidad el hindus y el ganges y un ferrocarril que atraviesa la india en toda su anchura ramificándose en su trayecto pone a bombay a tres días tan solo de calcuta el trazado de este ferrocarril no sigue la línea recta a través de la india la distancia a vuelo de pájaro no es más que de mil a mil cien millas y los trenes aún con la velocidad media no emplearían tres días en el trayecto pero esta distancia está aumentada en una tercera parte al menos por la curva que describe el camino elevándose hasta al-ahabad al norte de la península he aquí en suma el trazado del great indian peninsular railway partiendo de bombay atraviesa salset salta al continente enfrente de taná cruza la sierra de los gatos occidentales corre al nordeste hasta burampur surca el territorio casi independiente de buldelcund se eleva hasta al-ahabad se inclina al este encuentra al ganges en benares se desvía ligeramente y volviendo al sureste por burdibán y la ciudad francesa de chandernagor va a formar cabeza de línea en calcuta eran las cuatro y media de la tarde cuando los pasajeros del mongolia habían desembarcado en bombay y el tren de calcuta salía a las ocho en punto mister fog se despidió de sus compañeros salió del vapor dio a su criado la orden de hacer algunas compras le recomendó expresamente que estuviera antes de las ocho en la estación y con su paso regular que batía como el péndulo de un reloj astronómico se dirigió a la oficina de pasaportes por consiguiente nada pensaba ver de las maravillas de bombay ni la casa municipal ni la magnífica biblioteca ni los fuertes ni los docks ni el mercado de algodones ni los bazares ni las mezquitas ni las sinagogas ni las iglesias armenias ni la espléndida pagoda de malebar hill adornada con dos torres poligonales no contemplaría ni las obras maestras de elefanta ni sus misteriosas hipogeas ocultas al suroeste de la rada ni las grutas canquerias de la isla de salset esos admirables vestigios de la arquitectura budista no nada al salir de la oficina de pasaportes Phileas Fogg se fue sosegadamente a la estación y allí se hizo servir la comida entre otros manjares el fondista creyó deber recomendarle cierto guisado de conejo del país que le ponderó mucho Phileas Fogg aceptó el guisado y le probó concienzudamente pero a pesar de la salsa lo halló detestable llamó al fondista señor le dijo mirándole cara a cara es esto conejo si mi lord respondió descaradamente el perillán conejo de esta tierra y no ha mallado cuando le han muerto mallado oh mi lord un conejo os juro señor fondista replicó con frialdad Mr. Fogg no juréis y acordaos de esto antiguamente en la india los gatos eran animales sagrados era el buen tiempo para los gatos mi lord y tal vez también para los viajeros después de esta observación Mr. Fogg siguió comiendo con calma algunos instantes después de Mr. Fogg el agente Fix había desembarcado también del Mongolia y se había ido corriendo a ver al director de la policía de Bombay le dio a conocer la misión de que estaba encargado y su situación respecto del presunto autor del robo ¿se había recibido de Londres una orden de prisión? no no se había recibido nada y en efecto la orden no podía haber llegado todavía Fix quedó desconcertado quiso conseguir del director la orden pero le fue negada era asunto que competía a la administración metropolitana siendo ella quien sólo podía dar legalmente un mandato de prisión esta severidad de principios esta observancia rigurosa de ley se explica perfectamente por las costumbres inglesas que en materia de libertad individual no admiten ninguna arbitrariedad Fix no insistió comprendió que debía resignarse a aguardar la orden pero resolvió no perder de vista a su impenetrable bribón durante todo el tiempo que estuviera en Bombay no tenía duda que allí permanecería algún tiempo Phileas Fogg convicción de que participaba Picaporte lo cual daría lugar a la llegada del mandato pero desde de las últimas órdenes que le había dado su amo Picaporte había comprendido que sucedería en Bombay lo que en Suez y París y que el viaje no terminaría allí y se proseguiría por lo menos hasta Calcuta y quizás más lejos y empezó a pensar si la apuesta sería cosa formal y si la fatalidad no le llevaba a él que quería vivir descansando a dar la vuelta al mundo en 80 días entre tanto y después de haber comprado algunas camisas y calcetines se paseaba por las calles de Bombay había gran concurrencia y en medio de europeos de todas procedencias se veían persas con gorro puntiagudo bunchas con turbantes redondos sindos con bonetes cuadrados armenios con trajes largos y parsis con mitra negra era precisamente una fiesta que celebraban los parsis o negros descendientes directos de los sectarios de zoroastres que son los más industriosos los más civilizados los más inteligentes los más austeros de los indios raza a que pertenecen hoy los comerciantes indígenas más ricos de Bombay aquel día celebraban una especie de carnaval religioso con procesiones y festejos en los cuales figuraban valladeras vestidas de gazas recamadas de oro y plata y que al son de gaitas y tam-tams danzaban maravillosamente y por otra parte con perfecta decencia superfluo es insistir aquí en que Picaporte contemplaba tan curiosas ceremonias siendo todo ojos y oídos para ver y escuchar y dando a su fisonomía la facha de Bubi más perfecto que imaginarse puede desgraciadamente para él y para su amo cuyo viaje por poco comprometió su curiosidad lo llevó más lejos de lo que convenía después de haber visto ese carnaval Parsi Picaporte se dirigía a la estación cuando al pasar por delante de la admirable pagoda de Malebar Hill tuvo la desventurada idea de visitarla por dentro ignoraba dos cosas primero que la entrada de ciertas pagodas indianas está formalmente prohibida a los cristianos y segundo que aún los mismos creyentes no pueden entrar sino dejando el calzado a la puerta hay que notar aquí que por razones de sana política el gobierno inglés respetando y haciendo respetar hasta en sus más significantes pormenores la religión del país castiga con severidad a quien quiera que infrinja sus prácticas Picaporte entró dentro sin pensar en lo que hacía como un simple viajero y admiraba el deslumbrado oropel de la ornamentación bramánica cuando de repente fue derribado sobre las sagradas losas del pavimento tres sacerdotes con la mirada furiosa se arrojaron sobre él arrancaron sus zapatos y calcetines y comenzaron a molerle a golpes prorrumpiendo en salvaje gritería el francés vigoroso y ágil se levantó con viveza de un puñetazo y un puntapié derribó a dos adversarios muy entorpecidos por su traje talar y lanzándose fuera de la pagoda con toda la velocidad de sus piernas dejó muy presto atrás al tercer indio que había salido de su seguimiento amotinando a la multitud a las 8 menos 5 algunos minutos antes de marchar el tren sin sombrero descalzo y habiendo perdido su paquete de compras Picaporte llegaba al ferrocarril allí en el andén estaba Fix que había seguido a Fogg hasta la estación comprendiendo que este tunante se iba de Bombay tomó la inmediata resolución de acompañarle hasta Calcuta y más lejos si preciso fuere Picaporte no vio a Fix que estaba en la sombra pero Fix oyó la relación de las aventuras que Picaporte estaba brevemente haciendo a su amo espero que no os volverá a suceder respondió simplemente Phileas Fogg tomando asiento en uno de los vagones del tren el pobre mozo desconcertado y descalzo siguió a su amo sin hablar palabra Fix iba a subir en otro vagón cuando le detuvo una idea que modificó súbitamente su proyecto de partida no me quedo dijo un delito cometido en territorio indio ya tengo asegurado a mi hombre en aquel momento la locomotora dio un vigoroso silbido y el tren desapareció en la oscuridad fin del capítulo décimo parte primera capítulo décimo primero de la vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza Argentina capítulo décimo primero donde Phileas Fogg compra una cabalgadura por un precio fabuloso el tren había salido a la hora reglamentaria llevaba cierto número de viajeros algunos oficiales funcionarios civiles y comerciantes de opio y de añil a quienes llamaba su tráfico a la parte oriental de la península Picaporte ocupaba el mismo compartimento que su amo un tercer viajero estaba en el rincón opuesto era el brigadier general Sir Francis Cromarty uno de los compañeros de juego de Mr. Fogg durante la travesía de Suez a Bombay que iba a reunirse con sus tropas acantonadas cerca de Benares Sir Francis Cromarty alto rubio de cincuenta años de edad que se había distinguido mucho en la guerra de los hipayos hubiera verdaderamente merecido la calificación de indígena desde su joven edad habitaba la india y no había ido sino muy raras veces a su país natal era hombre instruido que de buena gana hubiera dado informes sobre los usos historias y organización del país indio si Phileas Fogg hubiese sido hombre capaz de pedirlos pero este caballero no pedía nada no viajaba sino que estaba describiendo una circunferencia era un cuerpo grave recorriendo una órbita alrededor del globo terrestre según las leyes de la mecánica racional en aquel momento rectificaba para sus adentros el cálculo de las horas empleadas desde su salida de Londres y se hubiera dado un restregón de manos a no ser enemigo de movimientos inútiles no había dejado Sir Francis Cromarty de reconocer la originalidad de su compañero de viaje bien que no lo hubiera estudiado sino con los naipes en la mano tenía pues fundamento para indagar si el corazón humano que latía bajo aquella corteza si Phileas Fogg poseía un alma sensible a las bellezas de la naturaleza y a las aspiraciones morales era esto para él cuestión a ventilar de todos los seres originales que el brigadier general había encontrado ninguno era comparable con ese producto de las ciencias exactas Phileas Fogg no había ocultado a Sir Francis Cromarty su proyecto de viaje alrededor del mundo ni las condiciones en que lo verificaba el brigadier general no vio en esta apuesta más que una excentricidad sin objeto útil y a la cual faltaba necesariamente el transire benefaquiendo que debe guiar a todo hombre razonable en el modo de proceder del extravagante gentleman lo pasaría evidentemente sin hacer nada ni por sí mismo ni por sus semejantes una hora después de haber salido de Bombay el tren salvando los viaductos había atravesado la isla Salcet y corría sobre el continente en la estación de Calián dejó a la derecha el ramal que por Candalá y Puná desciende al suroeste de la India y llegó a la estación de Paui aquí entró a las montañas muy ramificadas de los gatos orientales sierra con base de trap y basalto cuyas altas cumbres están cubiertas de espeso monte de vez en cuando Sir Francis Cromarty y Phileas Fogg cruzaban algunas palabras y en este momento el brigadier general procurando animar una conversación que con frecuencia languidecía dijo hace algunos años Mr. Fogg y hubierais tenido aquí un atraso que probablemente hubiera comprometido vuestro itinerario ¿Por qué Sir Francis? Porque el ferrocarril terminaba al pie de estas montañas era necesario atravesar en palanquín o a caballo hasta la estación de Candalá situada a la vertiente opuesta esa tardanza no hubiera de modo alguno descompuesto el plan de mi programa respondió Mr. Fogg no he dejado de prever la eventualidad de ciertos obstáculos sin embargo Mr. Fogg repuso el brigadier general habéis estado a punto de cargar con muy mal negocio por la aventura de ese mozo Picaporte con los pies envueltos en la manta de viaje dormía profundamente sin soñar que se hablaba de él el gobierno el gobierno inglés es muy severo y con razón en ese género de delitos repuso Sir Francis Cromarty atiende más que todo a que se respeten los usos religiosos de los indios y se hubiesen cogido a vuestro criado y bien cogiéndole Sir Francis respondió Mr. Fogg le habrían condenado y después de sufrir su pena hubiera vuelto tranquilamente a Europa no veo por qué ese asunto tendría que perjudicar a su amo y con esto la conversación se enfrió de nuevo durante la noche el tren atravesó los gatos pasó por Nasik y al día siguiente 21 de octubre corría por un territorio casi llano formado por la comarca del Kandeish la campiña bien cultivada estaba llena de villorios sobre los cuales el minarete de la pagoda reemplazaba al campanario de la iglesia europea esta región fértil estaba regada por numerosos arroyuelos afluentes la mayor parte o subafluentes del Godaberry Picaporte despierto ya miraba y no podía creer que atravesaba el país de los indios en un tren del Great Peninsular Railway esto le parecía inverosímil y sin embargo nada más positivo la locomotora dirigida por el brazo de un maquinista inglés y caldeada con huya inglesa despedía el humo sobre las plantaciones de algodón café moscada clavillo y pimienta el vapor se contorneaba en espirales alrededor de los grupos de palmeras entre los cuales aparecían pintorescos bungalows y algunos vijaris especies de monasterios abandonados y templos maravillosos enriquecidos por la inagotable ornamentación de la arquitectura indiana después había inmensas extensiones de tierra que se dibujaban hasta perderse de vista juncales donde no faltaban ni las serpientes ni los tigres espantados por los relinchos del tren por último selvas perdidas por el trazado del camino frecuentadas todavía por elefantes que miraban con ojo pensativo pasar el disparado convoy durante aquella mañana más allá de la estación de maligam los viajeros atravesaron este territorio funesto tantas veces ensangrentado por los sectarios de la diosa Kali no lejos se elevaba el hora con sus pagodas admirables no lejos de la célebre Aurungabad la capital del indómito Aureng Yev ahora simple capital de una de las provincias segregadas del reino de Nizam en esta región era donde Feringea el jefe de los Thugs el rey de los estranguladores ejercía su dominio estos asesinos unidos por un lazo impalpable estrangulaban en honor de la diosa de la muerte víctimas de toda edad sin derramar sangre nunca y hubo un tiempo en que no se podía recorrer paraje alguno de aquel terreno sin hallar algún cadáver el gobierno inglés ha podido impedir en gran porción esos asesinatos pero la espantosa asociación sigue existiendo y funciona todavía a las doce y media el tren se detuvo en la estación de Burampur y Picaporte pudo procurarse a precio de oro un par de babuchas adornadas con avalorios los viajeros almorzaron con rapidez y salieron para la estación de Azurgur después de haber costeado el río Tapti que desagua en el golfo de Cambaya cerca de Surate es oportuno dar a conocer los pensamientos que ocupaban entonces el ánimo de Picaporte hasta su llegada a Bombay había creído y podido creer que las cosas no pasarían de aquí pero ahora desde que corría a todo vapor al través de la India se había verificado un cambio en su ánimo sus inclinaciones naturales reaparecían con celeridad volvía a sus caprichosas ideas de la juventud tomaba por lo serio los proyectos de su amo creía en la realidad de la apuesta y por consiguiente en la vuelta al mundo y en el máximo de tiempo que no debía excederle se inquietaba ya por las tardanzas posibles y por los accidentes que podían sobrevenir en el camino se sentía como interesado en esta apuesta y temblaba a la idea que tenía de haberla podido comprometer la víspera con su imperdonable estupidez por eso siendo mucho menos flemático que Mr. Fogg estaba mucho más inquieto contaba y volvía a contar los días transcurridos maldecía las paradas del tren lo acusaba de lentitud y vituperaba en péctore a Mr. Fogg por no haber prometido una prima al maquinista no sabía el buen muchacho que lo que era posible en un vapor no tenía aplicación en un ferrocarril cuya velocidad era reglamentaria por la tarde se cruzaron los desfiladeros de las montañas de Subtur que separan el territorio de Kandeich del de Fundelkund al siguiente día 22 de octubre respondiendo a una pregunta de Sir Francis Cromarty Picaporte después de consultar su reloj dijo que eran las 3 de la mañana y en efecto ese famoso reloj siempre arreglado por el meridiano de Greenwich que estaba cerca de 70 grados al oeste debía atrasar y atrasaba en efecto 4 horas Sir Francis rectificó por consiguiente la hora dada por Picaporte a quien hizo la misma observación que ya le tenía hecha Fix trató de hacerle comprender que debía arreglar su reloj por cada nuevo meridiano y que caminando constantemente hacia el este es decir al encuentro del sol los días eran más cortos tantas veces cuatro minutos como grados se recorrían todo fue inútil hubiese o no comprendido la observación del brigadier general el obstinado Picaporte no quiso adelantar su reloj conservando invariablemente la hora de Londres manía inocente por otra parte y que no hacía daño a nadie a las ocho de la mañana y a quince millas antes de la estación de Rothal el tren se detuvo en medio de un extenso claro del bosque rodeado de bungalows y de cabañas de obreros el conductor del tren pasó delante de la línea de vagones diciendo los viajeros se apegan aquí Phileas Fogg miró a Sir Francis Cromarty que pareció no comprender nada de esta detención en medio de un bosque de tamarindos y de cayurs Picaporte no menos sorprendido se lanzó a la vía y volvió casi al punto exclamando señor ya no hay Farrocaril qué queréis decir preguntó Sir Francis Cromarty quiero decir que el tren nos sigue el brigadier general descendió al instante del vagón Phileas Fogg le siguió sin darse prisa ambos se dirigieron al conductor ¿dónde estamos? preguntó Sir Francis Cromarty en la aldea de Colby respondió el conductor ¿nos paramos aquí? sin duda el ferrocarril no está concluido ¿cómo? ¿no está concluido? no falta un trozo de 50 millas entre este punto y a la Jabbat donde se vuelve a tomar la vía sin embargo los periódicos han anunciado la apertura completa del railway ¿y qué queréis? los periódicos se han equivocado ¿y dais billetes desde Bombay a Calcuta? replicó Sir Francis Cromarty que empezaba acalorarse sin duda replicó el conductor pero los viajeros saben muy bien que deben hacerse trasladar de Colby a la Jabbat Sir Francis Cromarty estaba furioso Picaporte hubiera de buena gana acogotado al conductor que ya no podía más no se atrevió a mirar a su amo Sir Francis dijo sencillamente Mr. Fogg vamos a discurrir si lo queréis el medio de llegar a Allah Jabbat Mr. Fogg se trata aquí de una tardanza absolutamente perjudicial a vuestros intereses no Sir Francis ya estaba prevista ¿cómo? ¿sabíais que la había? de ningún modo pero sabía que un obstáculo cualquiera surgiría tarde o temprano en el camino ahora bien no hay nada comprometido tengo dos días de adelanto que sacrificar hay un vapor que sale de Calcuta para Hong Kong el 25 al mediodía estamos a 22 y llegaremos a tiempo a Calcuta no había nada que decir ante una respuesta dada con tan completa seguridad demasiado era cierto que los trabajos del ferrocarril terminaban allí los periódicos son como algunos relojes que tenían la manía de adelantar y habían anunciado prematuramente la conclusión de la línea la mayor parte de los viajeros conocían esa interrupción de la vía y al apearse del tren se habían apoderado de los vehículos de todo género que había en el villorio palquigaris de cuatro ruedas carretas arrastradas por unos cebús especie de bueyes de jiva carros de viaje semejantes a pagodas ambulantes palanquines caballos etc así es que mister fog y sir francis después de haber registrado toda la aldea se volvieron sin haber encontrado nada iré a pie dijo phileas fog picaporte que entonces se reunía con su amo hizo un ademán significativo al considerar sus magníficas babuchas por fortuna había ido también de descubierta por su parte y titubeando un poco dijo señor me parece que he hallado un medio de transporte ¿cuál? un elefante un elefante que pertenece a un indio que vive a cien pasos de aquí vamos a ver el elefante respondió mister fog cinco minutos después phileas fog sir francis cromarty y picaporte llegaban cerca de una choza adherida a una cerca formada por altas empalizadas en la choza había un indio y en la cerca un elefante el indio introdujo a mister fog y a sus dos compañeros en la cerca allí se encontraron en presencia de un animal medio domesticado que su propietario domaba no para hacerlo animal de carga sino de combate con este fin había comenzado por modificar el carácter naturalmente apacible del elefante procurando conducirlo gradualmente a ese paroxismo de furor llamado Muts en lengua india y esto manteniéndolo durante tres meses con azúcar y manteca este tratamiento puede parecer poco a propósito para obtener semejante resultado pero no deja de ser empleado con éxito por los criadores afortunadamente para Fogg el elefante en cuestión llevaba poco tiempo de ese régimen y el Muts no se había declarado todavía que Ouni así se llamaba el animal podía como todos sus congéneres hacer durante mucho tiempo una marcha rápida y a falta de otra cabalgadura Phileas Fogg resolvió utilizarlo pero los elefantes son caros en la india donde comienzan a escasear los machos que convienen por las luchas de los circos son muy solicitados estos animales no se reproducen sino raras veces cuando están domesticados de tal suerte que solamente pueden obtenerlos cazándolos por eso están muy cuidados y cuando Mr. Fogg preguntó al indio si quería alquilarle su elefante el indio se negó a ello resueltamente Fogg insistió y ofreció un precio excesivo por el animal 50 pesos por hora de negación 100 pesos de negación también 200 pesos siempre la misma de negación Picaporte brincaba a cada puja pero el indio no se dejaba tentar era buena suma sin embargo suponiendo que el elefante echase 15 horas hasta Allahabad eran 3000 pesos lo que producía para su dueño Phileas Fogg sin acalorarse propuso entonces la compra del animal y le ofreció 5000 pesos el indio no quería vender tal vez el perillán olfateaba un buen negocio Sir Francis Cromarty llevó a Mr. Fogg aparte y le recomendó que reflexionase antes de excederse Phileas Fogg respondió a su compañero que no tenía costumbre de obrar sin reflexión que se trataba en fin de cuenta de una apuesta de 100.000 pesos que ese elefante le era necesario y que aún pagándolo 20 veces más de lo que valía lo poseería Mr. Fogg se acercó de nuevo al indio cuyos ojuelos encendidos por la codicia dejaban ver que no se trataba para él sino de una cuestión de precio Phileas Fogg ofreció sucesivamente 6.000 pesos después 7.500 enseguida 9.000 y por último 10.000 pesos Picaporte tan coloradote de ordinario estaba pálido de emoción a los 10.000 pesos el indio se entregó por mis babuchas exclamó Picaporte a buen precio hay quien pone la carne de elefante arreglado el negocio ya no faltaba más que guía lo cual fue más fácil un joven parsi de rostro inteligente ofreció sus servicios Mr. Fogg aceptó y le prometió una gruesa remuneración la cual no podía menos de contribuir a redoblar su inteligencia sacaron y equiparon el elefante sin tardanza el parsi conocía perfectamente el oficio de Mahut o Cornac cubrió con una especie de opalanda los lomos del elefante y dispuso por cada lado dos especies de cuévanos bastante poco confortables Phileas Fogg pagó al indio en billetes de banco que extrajo del famoso saco parecía ciertamente que se sacaban de las entrañas de picaporte después Mr. Fogg ofreció a Sir Francis Cromarty trasladarlo a la estación de Al-Ajabat el brigadier general aceptó un viajero más no podía fatigar al gigantesco elefante se compraron víveres en Colby Sir Francis Cromarty tomó asiento en uno de los cuévanos y Phileas Fogg en otro Picaporte montó ahorcajadas sobre la opalanda entre su amo y el brigadier general el parsi se colocó sobre el cuello del elefante y a las nueve salían del villorio y penetraban por el camino más corto en la frondosa selva de esas palmeras asiáticas llamadas lataneros fin del capítulo décimo primero parte primera capítulo décimo segundo de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo segundo donde Phileas Fogg y sus compañeros se aventuran por las selvas de la India y lo que de esto se sigue a fin de abreviar la distancia el guía dejó a la derecha el trazado de la vía cuyos trabajos se estaban ejecutando el ferrocarril a causa de los obstáculos que ofrecían las caprichosas ramificaciones de los montes dindias no seguía el camino más corto que era el que importaba tomar el parsi muy familiarizado con las veredas de su país pretendía ganar unas veinte millas atajando por la selva y descansaron en esto Phileas Fogg y Francis Cromarty metidos hasta el cuello en sus cuévanos iban muy traqueteados por el rudo trote del elefante a quien imprimía su conductor una marcha rápida pero soportaban la situación con la flema más británica hablando por otra parte poco y viéndose apenas el uno al otro en cuanto a Picaporte apostado sobre el lomo del animal y directamente sometido a los vaivenes cuidaba muy bien según se lo había recomendado su amo de no tener la lengua entre los dientes porque se le podría cortar raza el buen muchacho hora despedido hacia el cuello del elefante hora hacia las zancas daba volteretas como un clown sobre el trampolín pero en medio de sus saltos de carpa se reía y bromeaba sacando de vez en cuando un terrón de azúcar que el inteligente Kionni tomaba con la trompa sin interrumpir un solo instante su trote regular después de dos horas de marcha el guía detuvo al elefante y le dio una hora de descanso el animal devoró ramas y arbustos después de haber bebido en una charca inmediata Sir Francis Cromarty no se quejó de esta parada pues estaba molido Mr. Fogg parecía estar tan listo como si acabara de salir de su cama pero es de hierro dijo el brigadier general mirándole con admiración de hierro fojado respondió Picaporte que se ocupó en preparar un almuerzo breve a las doce dio el guía la señal de marcha el país tomó muy luego un aspecto muy agreste a las grandes selvas sucedieron los bosques de tamarindos y de palmeras enanas y luego extensas llanuras áridas erizadas de árboles raquíticos y sembradas de grandes pedriscos de sienita toda esta parte del alto Bundelbund poco frecuentada por los viajeros está habitada por una población fanática endurecida en las prácticas más terribles de la religión india la dominación de los ingleses no ha podido establecerse regularmente sobre un territorio sometido a la influencia de los rajás a quienes hubiera sido difícil alcanzar en sus inaccesibles retiros de los vindias varias veces se vieron bandadas de indianos feroces que hacían una demanda de cólera al observar el rápido paso del elefante por otra parte el parsi los evitaba en lo posible considerándolos como gente de mal encuentro se vieron pocos animales durante esta jornada y apenas algunos monos huían haciendo mil contorsiones y muecas que divertían mucho a picaporte entre otras ideas había una que inquietaba mucho a este pobre muchacho ¿qué haría Mr. Fogg del elefante cuando hubiese llegado a la estación de Allahabad? ¿se lo llevaría? imposible el precio de transporte añadido al de compra sería una ruina ¿lo vendería o le daría libertad? ese apreciable animal bien merecía que se le tuviese consideración si por casualidad Mr. Fogg se lo regalase muy apurado se vería él picaporte y esto no dejaba de preocuparle a las 8 de la noche ya quedaba traspuesta la principal cadena de los bindias y los viajeros hicieron alto al pie de la falda septentrional en un bungalow ruinoso la distancia recorrida durante la jornada era de 25 millas y restaba otro tanto camino para llegar a la estación de Allahabad la noche estaba fría el parsi encendió dentro del bungalow una hoguera de ramas secas cuyo calor fue muy apreciado la cena se compuso con las provisiones compradas en Colby los viajeros comieron cual gente rendida y cansada la conversación que empezó con algunas frases entrecortadas se terminó con sonoros ronquidos el guía estuvo vigilando junto a Kiouni que se durmió de pie apoyado en el tronco de un árbol grande ningún incidente ocurrió aquella noche algunos rugidos de lobos tigres y de panteras perturbaron alguna vez el silencio mezclados con los agudos chillidos de los monos pero los carnívoros se contentaron con gritar y no hicieron ninguna demostración hostil contra los huéspedes del bungalow Sir Francis Cromarty dormía pesadamente como un bravo militar curtido en las fatigas Picaporte durante un sueño agitado repitió las volteretas de la víspera en cuanto a Mr. Fogg descansó tan apaciblemente como si se hubiera hallado en su tranquila casa de Savile Row a las 6 de la mañana se emprendió la marcha el guía esperaba llegar a la estación de Al-Ajabad aquella misma tarde de este modo Mr. Fogg no perdería más que una parte de las 48 horas economizadas desde el principio del viaje se bajaron las últimas cuestas de los Bindias Kionni seguía su marcha rápida y hacia mediodía el guía dio vuelta al villorio de Kalahen situado sobre el Caní uno de los subafluyentes del Ganges evitaba siempre los parajes habitados creyéndose más seguro en el campo desierto donde se encuentran las primeras depresiones de la cuenca del gran río la estación de Al-Ajabad no estaba a 12 millas al nordeste se hizo alto bajo un bosquecillo de bananos cuya fruta tan sana como el pan tan suculenta como la crema dicen los viajeros fue muy apreciada a las 2 el guía entró bajo la cubierta de una selva espesa que debía atravesar por un espacio de muchas millas prefería bajar así a cubierto de los bosques en todo caso no había tenido hasta entonces ningún encuentro sensible y el viaje debía cumplirse al parecer sin accidentes cuando el elefante dando algunas señales de inquietud se paró de repente eran entonces las 4 ¿qué hay? preguntó Sir Francis Cromarty quien sacó la cabeza fuera de su cueva no lo sé respondió el parsi prestando oído a un murmullo confuso que pasaba por la espesa enramada algunos instantes después el murmullo fue aún más perceptible parecía un concierto distante aún de voces humanas y de instrumentos de cobre Picaporte se volvía todo ojos y orejas Mr. Fogg aguardaba pacientemente sin pronunciar una sola palabra el parsi saltó a tierra ató el elefante a un árbol y penetró en lo más espeso del bosque algunos minutos después volvió diciendo una procesión de brahmanes que vienen hacia aquí si es posible procuremos no ser vistos el guía desató el elefante y lo condujo a una espesura recomendando a los viajeros que no se apeasen mientras él mismo estaba preparado para montar rápidamente en el caso de hacerse necesaria la fuga creyó que la comitiva de fieles pasaría sin verle porque lo tupido de la enramada lo ocultaba completamente el ruido discordante de las voces e instrumentos se acercaba unos cantos monótonos se mezclaban con el toque de tambores y timbales pronto apareció bajo los árboles la cabeza de la procesión a unos cincuenta pasos del puesto ocupado por Mr. Fogg y sus compañeros distinguían con facilidad a través de las ramas el curioso personal de aquella ceremonia religiosa en primera línea avanzaban unos sacerdotes cubiertos de mitras y vestidos con largo y abigarrado traje estaban rodeados de hombres mujeres y niños que cantaban una especie de salmodia fúnebre interrumpida en intervalos iguales por golpes de tam-tam y de timbales detrás de ellos sobre un carro de ruedas anchas cuyos rayos figuraban con las llantas un ensortijamiento de serpientes apareció una estatua horrorosa tirada por dos pares de cebús ricamente enjaezados esta estatua tenía cuatro brazos el cuerpo teñido de rojo sombrío los ojos extraviados el pelo enredado la lengua colgante y los labios teñidos con gen y betel en su cuello se arrollaba un collar de cabezas de muerto y sobre su cadera había una cintura de manos cortadas estaba de pie sobre un gigante derribado que carecía de cabeza sir francis cromarty reconoció aquella estatua la diosa cali dijo en voz baja la diosa del amor y de la muerte de la muerte consiento dijo picaporte pero del amor nunca vaya una mujer fea el parsi le hizo seña para que callara alrededor de la estatua se movía y agitaba en convulsiones un grupo de viejos faquires listados con bandas de ocre cubierto de incisiones cruciales que goteaban sangre energúmenos estúpidos que en las ceremonias indias se precipitan aún bajo las ruedas del carro de Hagernaut detrás de ellos algunos brahmanes en toda la suntuosidad de su traje oriental arrastraban una mujer que apenas se sostenía esta mujer era joven y blanca como una europea su cabeza su cuello sus hombros sus orejas sus brazos sus manos sus pulgares estaban sobrecargados de joyas collares brazaletes pendientes y sortijas una túnica recamada de oro y recubierta de una muselina ligera dibujaba los contornos de su talle detrás de esta joven con traste violento a la vista unos guardias armados de sables desnudos que llevaban en el cinto y largas pistolas adamasquinadas conducían un cadáver sobre un palanquín era el cuerpo de un anciano cubierto de sus opulentas vestiduras de rajá llevando como en vida el turbante bordado de perlas el vestido tejido de seda y oro la cintura de casimira diamantado y sus magníficas armas de príncipe indiano después unos músicos y una retaguardia de fanáticos cuyos gritos cubrían a veces el estrépito atronador de los instrumentos cerraban el cortejo después unos músicos y una retaguardia de fanáticos cuyos gritos cubrían a veces el estrépito atronador de los instrumentos cerraban el cortejo sir francis miraba toda esta pompa con aire singularmente triste y volviéndose hacia el guía le dijo un suti el parsi hizo una seña afirmativa y puso un dedo en sus labios la larga procesión se desplegó lentamente bajo los árboles y bien pronto desaparecieron en la profundidad de la selva poco a poco los cantos se amortiguaron hubo todavía algunas ráfagas de lejanos gritos y por último a todo este tumulto sucedió un profundo silencio Phileas Fogg había oído la palabra pronunciada por Sir Francis Cromarty y tan luego como la procesión desapareció preguntó ¿qué es un suti? un suti Mr. Fogg respondió el brigadier general es un sacrificio humano pero voluntario esa mujer que acabáis de ver será quemada mañana en las primeras horas del día a pillos exclamó Picaporte que no pudo contener este grito de indignación y el cadáver preguntó Mr. Fogg es el del príncipe su marido respondió el guía un rajá independiente defunde el conde ¿cómo? replicó Phileas Fogg sin que su voz revelase la menor emoción esas bárbaras costumbres subsisten todavía en la India y los ingleses no han podido destruirlas en la mayor parte de la India respondió Sir Francis Cromarty esos sacrificios no se cumplen ya pero no tenemos ninguna influencia sobre esas comarcas salvajes y especialmente sobre ese territorio del Bundelkund toda la falda septentrional de los vindias es el teatro de muertes y saqueos incesantes descajaseada decía Picaporte quemada viva sí repuso el brigadier general quemada y si no lo fuera no podéis figuraros a qué miserable condición se vería reducida por sus mismos deudos le afeitarían la cabeza le darían por alimentos algunos puñados de arroz la rechazarían sería considerada como una criatura inmunda y moriría en algún rincón como un perro sarnoso por eso la perspectiva de esta horrible existencia impele con frecuencia a esas desgraciadas al suplicio mucho más que el amor o el fanatismo religioso algunas veces sin embargo el sacrificio es realmente voluntario y se necesita la intervención enérgica del gobierno para impedirlo así es que hace algunos años yo residía en Bombay cuando una joven viuda pidió al gobierno autorización para quemarse con el cuerpo del marido como podéis pensarlo el gobierno la negó entonces la viuda fue a refugiarse al territorio de un rajá independiente donde consumó su sacrificio durante la relación del brigadier general el guía movía la cabeza y cuando aquel concluyó de hablar este último dijo el sacrificio el sacrificio que ha de verificarse mañana al amanecer no es voluntario como lo sabéis es una historia que todo el mundo conoce en el Bundelkund respondió el guía sin embargo esa desventurada no parecía oponer resistencia observó Sir Francis Cromarty es porque la han emborrachado con zumo de cáñamo y de opio pero ¿a dónde la llevan? a la pagoda de Piliaji a dos millas de aquí allí pasará la noche aguardando la hora del sacrificio y este sacrificio se verificará mañana con los primeros albores del día después de esta respuesta el guía hizo salir el elefante de la espesura y montó sobre su cuello pero en el momento en que iba a excitarle con un silbido particular Mr. Fogg lo detuvo y dirigiéndose a Sir Francis Cromarty le dijo ¿Y si salvásemos a esa mujer? ¿Salvar a esa mujer? Mr. Fogg exclamó el brigadier general tengo todavía doce horas de adelanto y puedo dedicarlas a esto ¿sois entonces hombre de corazón? dijo Sir Francis Cromarty algunas veces respondió sencillamente Phileas Fogg cuando me sobra tiempo fin del capítulo décimo segundo parte primera capítulo décimo tercero de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo tercero en el cual Picaporte demuestra una vez más que la fortuna ayuda a los audaces el intento era atrevido lleno de dificultades impracticable quizás Mr. Fogg iba a arriesgar su vida o al menos su libertad y por consiguiente el éxito de sus proyectos pero no vaciló tenía además en Sir Francis Cromarty un auxiliar decidido en cuanto a Picaporte estaba preparado y se podía disponer de él la idea de su amo le exaltaba le sentía con alma y corazón bajo aquella corteza de hielo y le iba concibiendo cariño quedaba el guía qué partido tomaría en el asunto no estaría inclinado a favor de los indios la falta de concurso era menester cuando menos asegurar la neutralidad Sir Francis Cromarty le planteó la cuestión con franqueza mi oficial respondió el guía soy Parsi y esa mujer es Parsi disponed de mí bien guía respondió Mr. Fogg sin embargo sabedlo bien repuso el Parsi no tan solo arriesgamos nuestra vida sino suplicios horribles si nos cogen miradlo pues mirado está respondió Mr. Fogg creo que debemos aguardar la noche para obrar así lo creo también respondió el guía este valiente indio expuso entonces algunos pormenores sobre la víctima era una india de célebre belleza y de raza Parsi hija de ricos comerciantes de Bombay había recibido en esta ciudad una educación absolutamente inglesa y por sus modales y su instrucción hubiera pasado por europea se llamaba Aouda huérfana fue casada a pesar suyo con ese viejo rajá de Bundelkund tres meses después enviudó y sabiendo la suerte que le esperaba se escapó fue cogida en su fuga y los parientes del rajá que tenían interés en su muerte la condenaron a este suplicio del cual es difícil que escape esta relación tenía que arraigar en Mr. Fogg y sus compañeros su generosa resolución se decidió que el guía conduciría el elefante hacia la pagoda de Piliagi a la cual debía acercarse todo lo posible media hora después se hizo alto en un bosque a 500 pasos de la pagoda que no podía percibirse pero los alaridos de los fanáticos se oían con toda claridad los medios de llegar hasta la víctima fueron entonces discutidos el guía conocía apenas esa pagoda de Piliagi en la cual afirmaba que la joven estaba encarcelada podía penetrarse por una de las puertas cuando toda la banda estuviese sumida en el sueño de la embriaguez o sería necesario practicar un boquete en la pared esto no podía decidirse sino en el momento y en el lugar mismo pero lo indudable era que el rapto debía verificarse aquella misma noche y no cuando la víctima fuese conducida al suplicio porque entonces ninguna intervención humana la salvaría Mr. Fogg y sus compañeros aguardaron la noche y tan luego como llegó la oscuridad hacia las 6 de la tarde resolvieron verificar un reconocimiento alrededor de la pagoda los últimos gritos de los faquires se extinguían entonces según su costumbre aquellos indios debían hallarse entregados a la pesada embriaguez del hack opio líquido mezclado con infusión de cáñamo y tal vez sería posible deslizarse entre ellos hasta el templo el parsi guiando a Mr. Fogg a Sir Francis Cromarty y a Picaporte se adelantó sin hacer ruido a través del bosque después de arrastrarse durante 10 minutos por las matas llegaron al borde de un riachuelo y allí a la luz de las antorchas de hierro impregnadas de resina percibieron un montón de leña apiñada era la hoguera formada con sándalo precioso y bañada ya con aceite perfumado en su parte posterior descansaba el cuerpo embalsamado del rajá que debía arder al mismo tiempo que la viuda a cien pasos de esta hoguera se elevaba la pagoda cuyos minaretes penetraban en la sombra por encima de los árboles a mí dijo el guía con voz baja y redoblando las precauciones seguido de sus compañeros se deslizó silenciosamente a través de las hierbas altas el silencio sólo estaba interrumpido por el murmullo del viento en las ramas muy luego el guía se detuvo en la extremidad de un claro alumbrado por algunas antorchas el suelo estaba cubierto de grupos de durmientes entorpecidos por la embriaguez parecía un campo de batalla sembrado de muertos hombres mujeres niños todo allí estaba confundido algunos había aquí y acuyá que dejaban oír el ronquido de la embriaguez en el fondo entre la masa de árboles se alzaba confusamente el templo de Piliagi pero con gran despecho de parte del guía los guardias del rajá alumbrados por antorchas fuliginosas vigilaban la puerta paseándose sable en mano podía suponerse que en el interior los sacerdotes estarían velando también el parsi no se adelantó más porque había reconocido la imposibilidad de forzar la entrada del templo e hizo retroceder a sus compañeros Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty habían comprendido como él que no podían intentar nada por aquella parte se detuvieron y hablaron en voz baja aguardemos dijo el brigadier general no son más que las ocho todavía y es posible que esos guardias sucumban también al sueño posible es en efecto respondió el parsi Phileas Fogg y sus compañeros se recostaron pues al pie de un árbol y esperaron el tiempo les pareció largo de vez en cuando el guía los dejaba e iba a observar los guardias del rajá seguían siempre vigilando a la luz de las antorchas y una luz vaga se filtraba por las ventanas de la pagoda esperaron hasta medianoche la situación no cambió había fuera la misma vigilancia y era evidente que no podía contarse con el sueño de los guardias la embriaguez del hag les había sido probablemente ahorrada era menester pues obrar de otro modo y penetrar por una abertura practicada en las murallas de la pagoda restaba la cuestión de saber si los sacerdotes vigilaban cerca de su víctima con tanto cuidado como los soldados en la puerta del templo después de otra conversación el guía estuvo dispuesto a marchar Mr. Fogg Sir Francis y Picaporte le siguieron dieron una vuelta bastante larga a fin de alcanzar la pagoda por atrás a las doce y media de la noche llegaron al pie de los muros sin haber hallado a nadie ninguna vigilancia existía por este lado pero ni había puertas ni ventanas la noche estaba sombría la luna entonces en su último cuarto desaparecía apenas del horizonte encapotado por algunos nubarrones la altura de los árboles aumentaba aún la oscuridad pero no bastaba haber llegado al pie de las murallas sino que era preciso practicar un boquete y para esta operación Phileas Fogg y sus compañeros no tenían otra cosa más que navajas por fortuna las paredes del templo se componían de una mezcla de ladrillos y de madera que no era difícil perforar una vez quitado el primer ladrillo los otros seguirían con facilidad se pusieron a trabajar haciendo el menor ruido posible el parsi por un lado y picaporte por otro trabajaban en arrancar los ladrillos de modo que pudiera obtenerse un boquete de dos pies de anchura el trabajo adelantaba cuando se oyó un grito dentro del templo casi al punto le respondieron desde fuera otros gritos picaporte y el guía interrumpieron su trabajo les habían sorprendido se habían dado el alerta la prudencia más vulgar les recomendaba que se fueran lo cual hicieron al propio tiempo que Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty se ocultaron de nuevo bajo la espesura del bosque aguardando que la alarma si la había se desvaneciese y dispuestos a proseguir la operación pero contratiempo funesto aparecieron unos guardias al otro lado de la pagoda instalándose allí para impedir la aproximación difícil sería describir el despecho de aquellos cuatro hombres interrumpidos en su tarea ahora que no podían llegar hasta la víctima ¿cómo la salvarían? Sir Francis Cromarty se roía los puños picaporte estaba fuera de sí y apenas podía el guía contenerle el impasible Fogg aguardaba sin expresar sus sentimientos ya no nos resta más que echar a andar preguntó el brigadier general en voz baja no tenemos otro remedio respondió el guía aguardad dijo Fogg me basta llegar a la Jabbat antes de mediodía pero pero ¿qué esperáis? respondió Sir Francis Cromarty dentro de algunas horas será de día y la probabilidad que se nos va puede aparecer en el supremo momento el brigadier general hubiera querido leer en los ojos de Phileas Fogg con que pensaba contar aquel inglés frío y calmoso quería precipitarse sobre la joven en el momento del suplicio y arrebatarla a sus verdugos abiertamente locura hubiera sido y no podía admitirse que aquel hombre estuviera loco hasta ese punto sin embargo Sir Francis consintió en aguardar hasta el desenlace de la terrible escena pero el guía no dejó a sus compañeros en el paraje donde se habían refugiado sino que los llevó al sitio que precedía a la plazoleta donde dormían los indios abrigados nuestros viajeros por un grupo de árboles podían observar lo que había de pasar sin ser vistos entre tanto Picaporte sentado sobre las primeras ramas de un árbol estaba rumiando una idea que primeramente había cruzado por su mente como un relámpago y acabó por incrustarse en su cerebro había comenzado por decir para sí qué locura y ahora repetía y por qué no es una probabilidad tal vez la única y con semejantes brutos en todo caso Picaporte no formuló de otro modo su pensamiento pero no tardó en deslizarse con una flexibilidad de serpiente bajo las ramas inferiores del árbol cuya extremidad se inclinaba hacia el suelo pasaban las horas y bien pronto algunos matices menos sombríos anunciaron la proximidad del día la oscuridad era profunda sin embargo aquel era el momento preciso hubo como una resurrección en la multitud adormecida los grupos se animaron resonaron los golpes de tambor y estallaron de nuevo los gritos y los cánticos había llegado para la desdichada víctima la hora de la muerte en efecto las puertas de la pagoda se abrieron una luz más viva se escapó del interior Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty pudieron percibir la víctima vivamente alumbrada que dos sacerdotes sacaban fuera hasta les pareció que sacudiendo el entorpecimiento de la embriaguez por un supremo instinto de conservación la desgraciada intentaba escaparse de entre sus verdugos el corazón de Sir Francis Cromarty palpitó y por un movimiento convulsivo haciendo la mano de Phileas Fogg sintió que esta mano llevaba una navaja abierta en este momento la multitud se puso en movimiento la joven había caído en aquel entorpecimiento provocado por el humo del cáñamo pasó por entre los faquires que le escoltaban con sus vociferaciones religiosas Phileas Fogg y sus compañeros le siguieron mezclándose entre las últimas filas de la multitud dos minutos después llegaban al borde del río y se detenían a menos de cincuenta pasos de la hoguera sobre la cual estaba el cuerpo del rajá entre la semi-obscuridad vieron a la víctima absolutamente inerte tendida junto al cadáver de su esposo después acercaron una tea y la leña impregnada de aceite se inflamó inmediatamente entonces Sir Francis y el guía retuvieron a Phileas Fogg que en un momento de generosa demencia quiso arrojarse sobre la hoguera pero Phileas Fogg los había ya repelido cuando la escena cambió de repente hubo un grito de terror y toda aquella muchedumbre se arrojó a tierra amedrentada creyeron que el viejo rajá no había muerto puesto que le vieron de repente levantarse tomar a la joven mujer en sus brazos y bajar de la hoguera en medio de torbellinos de humo que le daban una apariencia de espectro los faquires los guardias los sacerdotes acometidos de súbito terror estaban tendidos boca abajo sin atreverse a levantar la vista ni mirar semejante prodigio la víctima inanimada pasó a los vigorosos brazos que la llevaban sin que les pareciese pesada Fogg y Francis habían permanecido de pie el parsi había inclinado la cabeza y es probable que Picaporte no estuviese menos estupefacto el resucitado llegó a donde estaban mister Fogg y sir francis cromarty y con voz breve dijo huyamos era Picaporte mismo quien se había deslizado hasta la hoguera en medio del denso humo era Picaporte quien aprovechando la oscuridad que reinaba todavía había libertado a la joven de la muerte era Picaporte quien haciendo su papel con atrevida audacia pasaba por en medio del espanto general un instante después los cuatro desaparecieron por la selva llevándolos el elefante con trote rápido pero entonces los gritos los clamores y una bala que atravesó el sombrero de Phileas Fogg les anunció que el ardil estaba descubierto en efecto sobre la inflamada hoguera se destacaba entonces el cuerpo del viejo rajá los sacerdotes repuestos de su espanto habían comprendido que acababa de efectuarse un rapto al punto se precipitaron al bosque siguiéndoles los guardias que hicieron una descarga general pero los raptores huían rápidamente y en pocos momentos se hallaron fuera del alcance de las balas y de las flechas fin de el capítulo décimo tercero parte primera capítulo décimo cuarto de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo cuarto donde Phileas Fogg desciende todo el admirable valle del Ganges sin siquiera pensar en verle había tenido buen éxito el atrevido rapto de Aouda y una hora después Picaporte se estaba riendo todavía de su triunfo Sir Francis Cromarty había estrechado la mano del intrépido muchacho su amo le había dicho bien lo cual en boca de este gentleman equivalía a una honrosa aprobación a esto había respondido Picaporte que todo el honor de la hazaña correspondía a su amo para él no había habido más que una chistosa ocurrencia y se reía al pensar que durante algunos instantes él Picaporte antiguo gimnasta ex sargento de bomberos había sido el viudo de una linda dama un viejo rajá embalsamado en cuanto a la joven india no había tenido conciencia de lo sucedido envuelta en mantas de viaje se hallaba descansando en uno de los cuévanos entre tanto el elefante guiado con mucha seguridad por el parsi corría con rapidez por la selva todavía oscura una hora después de haber dejado la pagoda de Piliaji se lanzaba a través de una inmensa llanura a las siete se hizo alto la joven seguía en una postración completa el guía le hizo beber algunos tragos de agua y de brandy pero la influencia embriagante que pesaba sobre ella debía prolongarse todavía por algún tiempo Sir Francis Cromarty que conocía los efectos de la embriaguez producida por la inhalación de los vapores de cáñamo no abrigaba inquietud alguna pero si el restablecimiento de la joven india no inquietaba el ánimo del brigadier general no tenía igual tranquilidad al pensar en el porvenir no vaciló pues en decir a Phileas Fogg que si a Ouda se quedaba en la india volvería a caer inevitablemente en manos de sus verdugos estos energúmenos se extendían por toda la península y ciertamente que a pesar de la policía inglesa recobrarían su víctima fuese en Madras Bombay o Calcuta y Sir Francis Cromarty citaba en apoyo de su dicho un hecho de igual naturaleza que había ocurrido recientemente a su modo de pensar la joven no estaría segura sino marchándose del indostano Phileas Fogg respondió que tendría presentes estas observaciones y resolvería hacia las 10 el guía anunciaba la estación de Al-Ajabat allí arrancaba de nuevo la interrumpida vía cuyos trenes recorren en menos de un día y una noche la distancia que separa a Al-Ajabat de Calcuta Phileas Fogg debía pues llegar a tiempo para tomar el vapor que partía al día siguiente 25 de octubre a mediodía en dirección de Hong Kong la joven fue depositada en un cuarto de la estación se encargó a Picaporte que fuese a comprar para ella algunos objetos de tocador vestido yal abrigos etc lo que encontrase su amo le habría ilimitado crédito Picaporte partió al punto y corrió las calles de la población Al-Ajabat es la ciudad de Dios una de las más veneradas de la India en razón de estar construida sobre la confluencia de los dos ríos sagrados el Ganges y el Shubna cuyas aguas atraen a los peregrinos de todo el Indostán sabido es por otra parte que según la leyenda del Ramayana el Ganges nace en el cielo desde donde gracias a Brahma baja hasta la tierra mientras hacía sus compras Picaporte vio la ciudad antes defendida por un fuerte magnífico que se ha convertido en prisión de estado ya no hay comercio ni industria en esta población antes industrial y mercantil Picaporte que buscaba en vano una tienda de novedades como si hubiera estado en Regent Street a algunos pasos de Farmer and Company no halló más que a un revendedor viejo judío dificultoso que le diese los objetos que necesitaba un vestido de tela escocesa un ancho mantón y un magnífico abrigo de pieles de nutria por todo lo cual no vaciló en dar trescientos setenta y cinco pesos y luego se volvió triunfante a la estación Aouda empezaba a volver en sí la influencia a que la habían sometido los sacerdotes de Piliagi se iba disipando poco a poco y sus hermosos ojos recobraban toda su dulzura indiana cuando el rey poeta Usaf Udaúl celebra los encantos de la reina de Almenagra se expresa así su brillante cabellera regularmente dividida en dos partes sirve de cerco a los contornos armoniosos de sus mejillas delicadas y blancas brillantes de lustre y de frescura sus cejas de ébano tienen la forma y la fuerza del arco de cama dios del amor y bajo sus pestañas sedosas en la pupila negra de sus grandes ojos límpidos nadan como en los lagos sagrados de Lunalaya los más puros reflejos de la celeste luz finos iguales y blancos sus dientes resplandecen entre la sonrisa de sus labios como gotas de rocío en el seno medio cerrado de una flor de granado sus lindas orejas de curvas simétricas sus manos son rosadas sus piecitos arqueados y tiernos como las yemas del lotus brillan con el resplandor de las más bellas perlas de ceilán de los más bellos diamantes de golconda su delgada y flexible cintura que puede abarcarse con una sola mano realza la elegante configuración de sus redondeadas caderas y la riqueza de su gusto en que la juventud en flor ostenta sus más perfectos tesoros y bajo los pliegues sedosos de su túnica parece haber sido modelada en plata por la mano divina de viva karma el escultor eterno pero sin toda esa amplificación poética basta decir que a Ouda la viuda del rajá del bundelkund era una hermosa mujer en toda la acepción europea de la palabra hablaba el inglés con suma pureza y el guía no había exagerado al afirmar que esa joven parsi había sido transformada por la educación entre tanto el tren iba a dejar la estación de alahabad el parsi estaba esperando mister fogg le pagó lo convenido sin darle un farding más esto asombró algo a picaporte que sabía todo lo que debía su amo a la adhesión del guía el parsi había en efecto arriesgado voluntariamente la vida en el lance de piliaji y si más tarde los indios llegasen a saberlo con dificultad se libraría de su venganza quedaba también por ventilar la cuestión de Kionni qué harían de un elefante que tan caro había costado pero phileas fogg había adoptado ya una resolución parsi dijo al guía has sido servicial y adicto he pagado tu servicio pero no tu adhesión quieres ese elefante es tuyo los ojos del guía brillaron es una fortuna lo que vuestro honor me da exclamó acéptala respondió mister fogg y aún seré deudor tuyo enhorabuena exclamó picaporte toma amigo mío Kionni es animal animoso y valiente y yendo hacia el elefante le ofreció algunos terrones de azúcar diciendo toma Kionni toma toma el elefante exhaló algunos gruñidos de satisfacción y luego cogió a picaporte por la cintura y lo levantó hasta la altura de su cabeza picaporte sin asustarse hizo una caricia al animal que lo volvió a dejar suavemente en tierra y al apretón de trompa del honrado Kionni respondió un apretón de manos del honrado mozo algunos instantes después Phileas Fogg Sir Francis Cromarty y Picaporte instalados en un confortable vagón cuyo mejor asiento iba ocupado por Aouda corrían a todo vapor hacia Benares ochenta millas lo más separan a esta ciudad de Al-Ajabat las cuales se recorrieron en dos horas durante el trayecto la joven recobró por entero los sentidos quedando disipados los vapores embriadores del Jag cuál fue su asombro al encontrarse en el ferrocarril en aquel compartimento vestida a la europea y en medio de viajeros que le eran completamente desconocidos principiaron sus compañeros prodigándole cuidados y reanimándola con algunas gotas de licor y después el brigadier general le refirió lo ocurrido insistió sobre la decisión de Phileas Fogg que no había vacilado en comprometer su vida para salvarla y sobre el desenlace de la aventura debido a la audaz imaginación de Picaporte Mr. Fogg dejó hablar sin decir una palabra Picaporte avergonzado repetía que la cosa no merecía tanto a Ouda dio gracias a sus libertadores con una efusión expresada con las lágrimas más que por sus palabras sus hermosos ojos mejor que sus labios fueron los intérpretes de su reconocimiento y después llevándola a su pensamiento a las escenas del Suti y viendo sus miradas esa tierra indiana donde tanto peligro la amenazaba fue acometida de un estremecimiento de terror Phileas Fogg comprendió lo que pasaba en el ánimo de Aouda y para tranquilizarla le ofreció con mucha frialdad conducirla a Hong Kong donde viviría hasta que este asunto se olvidase Aouda aceptó la oferta con reconocimiento precisamente residía en Hong Kong uno de sus parientes Parsi como ella y uno de los principales comerciantes de la ciudad que es completamente inglesa aún cuando se halla en las costas de China A las doce y media el tren se detenía en la estación de Benares Las leyendas brahamánicas afirman que esta ciudad ocupa el sitio de la vetusta Kasi que estaba antiguamente suspendida en el espacio entre el Zen y el Nadir como la tumba de Mahoma pero en la época actual más positiva Benares la Atenas de la India según los orientalistas descansaba prosaicamente sobre el suelo y Picaporte pudo por un momento entrever sus casas de ladrillo y sus chozas de cañizos que le dan un aspecto absolutamente desairado sin color local ninguno allí debía detenerse Sir Francis Cromarty las tropas con las cuales tenía que reunirse estaban acampadas a algunas millas al norte el brigadier general se despidió de Phileas Fogg deseándole todo el éxito posible y expresando el voto de que repitiese el viaje de un modo menos original y más provechoso Mr. Fogg estrechó ligeramente los dedos de su compañero los cumplidos de Aouda fueron más afectuosos nunca olvidaría ella lo que debía a Sir Francis Cromarty en cuanto a Picaporte fue honrado con un buen apretón de manos de parte del brigadier general conmovido le preguntó cuándo podría prestarle algún servicio después se separaron desde Benares la vía férrea seguía en parte el valle del Ganges al través de los cristales del vagón y con un tiempo sereno aparecían el paisaje variado de Bejar montañas cubiertas de verdor campos de cebada maíz y trigo ríos y estanques poblados de aligatores verdosos aldeas bien condicionadas y selvas que aún conservaban la hoja algunos elefantes y cebús de protuberancia iban a bañarse a las aguas del río sagrado y también a pesar de la estación adelantada y de la temperatura ya fría se veían cuadrillas de indios de ambos sexos que cumplían piadosamente sus santas abluciones esos fieles enemigos encarnidos del budismo son sectarios fervientes de la religión brahamánica que se encarna en tres personas Vishnu la divinidad solar Shiva la personificación divina de las fuerzas naturales y Brahma el jefe supremo de los sacerdotes y legisladores pero con que ojo Brahma Shiva y Vishnu debían considerar a esa india ahora britannizada cuando algún barco de vapor pasaba silbando y turbaba las aguas consagradas del Ganges espantando a las gaviotas que revoloteaban en la superficie a las tortugas que pululaban en sus orillas y a los devotos tendidos a lo largo de sus márgenes todo este panorama desfiló como un relámpago y con frecuencia una nube de vapor blanco ocultó sus pormenores apenas pudieron los viajeros entrever el fuerte de Chunar a 20 millas al sur de Benazepur y sus importantes fábricas de agua de rosa el sepulcro de Lord Conwallis que se eleva sobre la orilla izquierda del Ganges la ciudad fortificada de Buxar Patna gran población industrial y mercantil donde existe el principal mercado del opio de la India Mongler ciudad más que europea inglesa como Manchester o Birmingham nombrada por sus fundiciones de hierro sus fábricas de armas blancas y cuyas altas chimeneas parecían tiznar con su negro humo al cielo de Brahma verdadera mancha en el país de los ensueños después llegó la noche y en medio de los alaridos de los tigres osos y lobos que huían ante la locomotora el tren pasó a toda velocidad y no se vio nada ya de las maravillas del Bengala ni Golconda ni las ruinas de Gour ni Monshedabad que antes fue capital ni Burdwan ni Haugli ni Charn d'Ernagor ese punto francés del territorio indio donde se hubiera engreído Picaporte al ver ondear la bandera de su patria por último a las 7 de la mañana llegaron a Calcuta el vapor que salía para Hong Kong no levaba el áncora hasta mediodía según su itinerario debía llegar a la capital de las Indias el 25 de octubre 23 días después de haber salido de Londres y llegaba el día fijado no venía pues ni adelantado ni atrasado desgraciadamente los días ganados entre Londres y Bombay quedaban perdidos del modo que se sabe en la travesía de la península indostánica pero es de suponer que Phileas Fogg no lo sentía fin del capítulo décimo cuarto parte primera capítulo décimo quinto de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza Argentina capítulo décimo quinto donde el saco de billetes de banco se aligera de algunos millares de pesos más el tren se detuvo en la estación Picaporte se apeó el primero y fue seguido de Mr. Fogg quien ayudó a su joven compañera a descender del andén Phileas Fogg pensaba ir directamente al vapor de Hong Kong a fin de instalar allí convenientemente a mistress a Ouda de quien no quería separarse mientras estuviese en aquel país tan peligroso para ella cuando Mr. Fogg iba a salir de la estación se acercó a él un agente de policía diciéndole el señor Phileas Fogg yo soy ¿es ese hombre vuestro criado? añadió el agente designando a Picaporte si tened ambos la bondad de seguirme Mr. Fogg no hizo movimiento alguno que demostrase la menor sospecha el agente era un representante de la ley y para todo inglés la ley es sagrada Picaporte con sus hábitos franceses quiso hacer observaciones pero el agente lo tocó con su varilla y Phileas Fogg le hizo seña de obedecer ¿puede acompañarnos esta joven dama? preguntó Mr. Fogg puede hacerlo respondió el agente Mr. Fogg a Obda y Picaporte fueron conducidos a un palquigari especie de carruaje de cuatro ruedas y cuatro asientos tirado por dos caballos partieron sin que nadie hablase durante el trayecto que duró unos veinte minutos el carruaje atravesó primeramente la ciudad negra de calles estrechas formadas por unos casuchos donde pululaba una población cosmopolita sucia y andrajosa y luego pasó por la ciudad europea embellecida con casas de ladrillo adornada de palmeras erizada de arboladuras y que a pesar de hora tan temprana estaba ya recorrida por elegantes jinetes y magníficos trenes el palquigari se paró delante de una habitación de apariencia sencilla pero que no parecía apropiada para usos domésticos el agente hizo bajar a sus presos pues bien podía dárseles ese nombre y los llevó a un aposento con rejas diciéndoles a las ocho y media compareceréis ante el juez Obadiah y luego se retiró cerrando la puerta vamos nos han cogido exclamó Picaporte dejándose caer sobre una silla a Oda procurando en vano disfrazar su emoción dijo a mister Fogg es necesario que me abandonéis os veis perseguido por mí es por haberme salvado Phileas Fogg se contentó con responder que eso no era posible perseguido por ese asunto del suti inadmisible cómo se habían de atrever a presentarse los que se querellasen había sin duda alguna equivocación mister Fogg añadió que en todo caso no abandonaría a la joven y la conduciría a Hong Kong pero el buque se marcha a las tres dijo Picaporte antes de las tres estaremos a bordo respondió sencillamente el impasible gentleman quedó esto afirmado tan terminantemente que Picaporte no pudo menos que decir para sí diantre cierto será antes de las tres estaremos a bordo pero esto no le tranquilizaba del todo a las ocho y media la puerta del cuarto se abrió el agente de policía volvió a presentarse e introdujo a los presos en la pieza vecina era una sala de audiencia y había un público bastante numeroso compuesto de europeos y de indígenas que ocupaban el pretorio mister Fogg mister Saouda y Picaporte se sentaron en un banco en frente de los asientos reservados para el juez y el escribano ese juez el juez Obadiá no tardó en llegar seguido del escribano era un señorón regordete descolgó una peluca colgada de un clavo y se la puso con presteza la primera causa dijo pero llevando la mano en su cabeza exclamó si no es mi peluca en efecto señor Obadiá es la mía repuso el escribano querido señor Osterpuff cómo querés que un juez pueda dictar una buena sentencia con la peluca de un escribano se verificó el cambio de pelucas durante estos preliminares Picaporte hervía de impaciencia porque la aguja le parecía andar terriblemente a prisa en la muestra grande del pretorio la primera causa repuso entonces el juez Obadiá Phileas Fogg dijo el escribano Osterpuff M aquí respondió Mr. Fogg Picaporte presente respondió Picaporte bien dijo el juez Obadiá hace dos días acusados que os están espiando en todos los trenes de Bombay pero ¿de qué nos acusan? exclamó Picaporte impaciente vais a saberlo respondió el juez caballero dijo entonces Mr. Fogg soy ciudadano inglés y tengo derecho ¿os han faltado a los miramientos? preguntó Mr. Obadiá de ningún modo bien haced entrar a los creyentes por orden del juez se abrió una puerta y tres sacerdotes indios fueron introducidos por un alguacil no lo decía yo dijo Picaporte esos briebones no son los que querían quemar a esa joven señora los sacerdotes se mantuvieron de pie delante del juez y el escribano leyó en alta voz una querella de sacrilegio formulada contra el señor Phileas Fogg y su criado acusados de haber profanado un lugar consagrado por la religión brahamánica ¿habéis oído? preguntó el juez a Phileas Fogg ¿sí, señor? respondió Mr. Fogg mirando el reloj y lo confieso ¡Ah! con que lo confesáis lo confieso y estoy aguardando que esos tres sacerdotes declaren a su vez lo que querían hacer en la pagoda de Piliaki los sacerdotes se miraron no comprendían al parecer nada en las palabras del acusado sin duda exclamó impetuosamente Picaporte en esa pagoda de Piliaki ante la cual iban a quemar a su vicrítima los sacerdotes volvieron a quedar estupefactos asombrándose asombrándose profundamente el juez Obadiah ¿qué víctima? preguntó ¿quemar a quién? en medio de la ciudad de Bombay ¿Bombay? exclamó Picaporte sin duda no se trata de la pagoda de Piliaki sino de la pagoda de Malebar Hill en Bombay y como pieza de convicción y aquí los zapatos del profanador añadió el escribano colocando un par de ellos encima de la mesa mis zapatos exclamó Picaporte quien altamente sorprendido no pudo contener esa involuntaria exclamación fácil es comprender lo confundidos que quedarían amo y criado se habían olvidado del incidente de Bombay y este era precisamente el que los traía ante el magistrado de Calcuta en efecto el agente Fix había comprendido todo el partido que podía sacar de ese desgraciado asunto atrasando su marcha 12 horas había ido a aconsejar lo que debían hacer los sacerdotes de Malebar Hill les había prometido resarcimiento de perjuicios sabiendo muy bien que el gobierno inglés se mostraba muy severo con esos delitos y después por el tren siguiente los había hecho ir en seguimiento de los culpables pero a causa del tiempo empleado en dar libertad a la joven viuda Fix y los indios llegaron a Calcuta antes que Phileas Fogg y su criado a quienes los magistrados prevenidos por despacho telegráfico debían prender a lapearse del tren júzguese del despecho de Fix cuando supo que Phileas Fogg no había llegado a la capital del Hindostán debió creer que el ladrón deteniéndose en una de las estaciones se había refugiado en una de las provincias septentrionales durante las 24 horas Fix estuvo de acecho en la estación entregado a mortales inquietudes cuál fue después su alegría al verle aquella misma mañana bajar del vagón en compañía es cierto de una joven cuya presencia no podía explicar al punto envió contra él un agente de policía y de esa manera Pog, Picaporte y la viuda del rajá de Bundelkund fueron conducidos ante el juez Obadiah y no estando Picaporte tan preocupado hubiera visto en un rincón del pretorio al detective que asistía al juicio con interés fácil de comprender porque en Calcuta como en Bombay y como en Suez no tenía aún el mandamiento de prisión entre tanto el juez Obadiah había tomado acta de la confesión que se le había escapado a Picaporte quien hubiera dado todo lo que poseía por poder retirar sus imprudentes palabras los hechos se confiesan dijo el juez confesados respondió Mr. Fogg visto repuso el juez que la ley inglesa entiende proteger y rigurosamente todas las religiones de las poblaciones indias estando el delito confesado por el señor Picaporte convencido de haber profanado con sacrílego pie el pavimento de la pagoda de Malabor Hill en Bombay el día 20 de octubre condena al susodicho Picaporte a quince días de prisión y una multa de mil quinientos pesos mil quinientos pesos exclamó Picaporte que sólo se manifestó impresionado por la multa silencio dijo el alguacil con áspera voz y añadió el juez Obadiah considerando que no está materialmente probado que haya dejado de haber connivencia entre el criado y el amo y que en todo caso éste es responsable de los hechos y gestiones de los que tiene a su servicio condena al señor Phileas Fogg a ocho días de prisión y setecientos cincuenta pesos de multa escriban llamad á otros Fix en un rincón experimentaba una satisfacción indecible Phileas Phileas Fogg no había movido no había movido tan siquiera las cejas pero en el momento en que el escribano llamaba a otro juicio se levantó y dijo ofrezco caución tenéis el derecho de hacerlo respondió el juez Fix F solicitar su el juez cuando el juez atendido a la cualidad de extranjeros de Phileas Fogg y su criado fijaba la caución para cada uno de ellos en la enorme suma de cinco mil pesos. Eran diez mil pesos más de gasto para Mr. Fogg si no cumplía la condena. —¡Pago! —exclamó el gentleman, y retiró del saco que llevaba Picaporte un paquete de billetes de banco que dejó sobre la mesa del escribano. —Esta suma os será devuelta al salir de la cárcel —dijo el juez. —Entretanto estáis libres. —¡Venid! —dijo Phileas Fogg a su criado. —¡Pero al menos que me devuelvan mis zapatos! —exclamó Picaporte con un movimiento de rabia. Le devolvieron sus zapatos. —¡Cien cajos cuestan! —dijo entre dientes. —¡Más de cinco mil pesos cada uno! ¡Sin contar que me hacen daño! Picaporte siguió con actitud compungida a Mr. Fogg, que había ofrecido su brazo a la joven. Fix esperaba todavía a que el ladrón no se decidiera a perder la suma de diez mil pesos, y que cumpliría sus ocho días de cárcel. Echó, pues, a andar tras de Mr. Fogg. Tomó éste un coche, en el cual Ahoga, Picaporte y él subieron enseguida. Fix corrió detrás del coche que se detuvo en uno de los muelles. A media milla enrada, el rangú estaba aparejando con su pabellón de marcha, izado sobre el mástil. Daban las once. Mr. Fogg llegaba, pues, con una hora de adelanto. Fix le vio apearse y entrar en un bote con Ahoga y su criado. El agente dio con el pie en el suelo. —¡Brigón! —exclamó. —Se marcha. ¡Diez mil pesos sacrificados! Pródigo como un ladrón, ¿ah? Le seguiré hasta el fin del mundo, si es menester. Pero al paso que va, todo el dinero robado se habrá ido. El inspector de policía tenía sus fundamentos para hacer esta reflexión. En efecto, desde que se había marchado de Londres, entre gastos de viaje, primas, compra de elefante, cauciones y multas, Phileas Fogg había sembrado ya más de veinticuatro mil pesos por el camino. Y el tanto por ciento que se concede a los individuos de policía sobre lo recobrado iba siempre bajando. Fin del capítulo décimo quinto Parte primera, capítulo décimo sexto de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne Traducido por Vicente Guimera Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo sexto Donde Fix aparenta no comprender nada absolutamente de las cosas de que habla El Rangún, uno de los buques que la Compañía Peninsulario Oriental emplea para el servicio del Mar de China y del Japón era un vapor de hierro, de hélice, con el aforo en bruto de mil setecientas setenta toneladas y la fuerza nominal de cuatrocientos caballos Igualaba al Mongolia en velocidad, pero no en comodidades Por eso, Mistres Aouda no estuvo tan bien instalada como lo hubiera deseado Phileas Fogg Por lo demás, tratándose solo de una travesía de tres mil quinientas millas o sea, de once a doce días la joven no fue viajera de difícil acomodamiento Durante los primeros días de la travesía Mistres Aouda contrajo mayor intimidad con Phileas Fogg En todas ocasiones le manifestaba el más vivo reconocimiento El flemático gentleman la escuchaba en apariencia, al menos, con la mayor frialdad sin que una entonación ni un ademán revelasen la más ligera emoción Cuidaba que nada faltase a la joven A ciertas horas, acudía regularmente si no a hablar, al menos a escucharla Cumplía con ella los deberes de urbanidad más estricta pero con la gracia y la imprevisión de un autómata cuyos movimientos se hubiesen dispuesto para ese fin Mistres Aouda no sabía qué pensar de ello pero Picaporte le había explicado algo la excéntrica personalidad de su amo le había instruido de la apuesta que le hacía dar la vuelta al mundo Mistres Aouda se había sonreído pero al fin le debía la vida y su salvador no podía salir perdiendo en que ella le viese al través de su reconocimiento Mistres Aouda confirmó la noticia que el guía indio había hecho de su interesante historia Pertenecía ella, en efecto a esa raza que ocupa el primer lugar entre los indígenas varios negociantes parsis han hecho grandes fortunas en las indias en el comercio de algodones uno de ellos, Sir James Gigi Bloy ha sido ennoblecido por el gobierno inglés y Mistres Aouda era parienta de este rico personaje que habitaba en Bombay contaba ella con encontrar en Hong Kong al Honorable Gigi, primo de Sir Gigi Bloy ¿Hallaría allí refugio y protección? no podía asegurarlo y a esto respondía Mr. Fogg que no se inquietase porque todo se arreglaría matemáticamente esta fue su palabra ¿comprendía la joven viuda la significación de tan horrible adverbio? no se sabe pero sus hermosos ojos límpidos como los sagrados lagos del Himalaya se fijaban sobre los de Fogg quien tan intratable y tan abotonado como siempre no parecía dispuesto a arrojarse en el referido lago esta primera parte de la travesía del Rangún se efectuó en excelentes condiciones el tiempo era bonansible y toda la porción de la inmensa bahía que los marineros llaman los brazos del Bengala se mostró favorable a la marcha del vapor el Rangún no tardó en cruzar por delante del gran Andaman que era la principal isla de un grupo que los navegantes divisan desde lejos por su pintoresca montaña de Saddle Peak de 2.400 pies de altura se fue siguiendo la costa de bastante cerca los salvajes papúas de la isla no se mostraron son unos seres colocados en el último grado de la escala humana pero que han sido indudablemente considerados como antropófagos el desarrollo panorámico de las islas era soberbio inmensos bosques de palmeras asiáticas arecas bambúes moscada tecs mimosas gigantes helechos arborescentes cubrían el primer plano del país perfilándose atrás los elegantes contornos de las montañas sobre la costa pululaban a millares esas preciosas salanganas cuyos nidos comestibles son un manjar muy apetecido en el celeste imperio pero todo este espectáculo variado ofrecido a las miradas por el grupo de andaman pasó pronto y el rangoon se dirigió con rapidez hacia el estrecho de malaca que debía darle acceso a los mares de la china qué hacía durante la travesía el inspector fix tan desgraciadamente arrastrado en aquel viaje de circunnavegación al salir de calcuta después de haber dejado instrucciones para que si llegase el mandamiento le fuese remitido a hong kong había podido embarcar a bordo del rangoon sin haber sido visto por picaporte y confiaba en disimular su presencia hasta la llegada del vapor en efecto difícil le hubiera sido explicar por qué se hallaba a bordo sin excitar las sospechas de picaporte que debía creerle en bombay pero la lógica misma de las circunstancias reanudó sus relaciones con el honrado mozo de qué modo vamos a verlo todas las esperanzas todos los deseos del inspector de policía se encontraban ahora en un solo punto del mundo hong kong porque el vapor se detenía muy poco tiempo en singapore para poder obrar en esta ciudad la prisión debía verificarse por consiguiente en hong kong porque si no se le escaparía el ladrón sin remedio en efecto hong kong era todavía tierra inglesa pero la última más allá la china el japón la américa ofrecían un refugio casi seguro a mr fog en hong kong si llegaba por fin el mandamiento de prisión fix prendería a fog y lo entregaría a la policía local no había dificultad pero más allá de hong kong no bastaría ya un simple mandamiento de prisión sino que sería necesaria un acta de extradición de aquí resultarían tardanzas lentitudes y obstáculos de toda naturaleza que el ladrón aprovecharía para escaparse definitivamente si la operación no se podía verificar en hong kong sería sino imposible mucho más difícil poderla efectuar con alguna probabilidad de éxito por consiguiente decía fix para sí durante las dilatadas horas que pasaba en el camarote o el mandamiento estará en hong kong y prendo a mi hombre o no estará y será necesario retrasar su viaje a toda costa salido mal en bombay y en calcuta si no doy el golpe en hong kong pierdo mi reputación cueste lo que cueste es necesario triunfar pero qué medio emplearé para retardar si fuese necesario la partida de ese maldito fog en último resultado fix estaba decidido a revelárselo todo a picaporte dándole a conocer el amo a quien servía y del cual no era ciertamente cómplice picaporte con esta revelación debería creerse comprometido y entonces se pondría de parte de fix pero este era un medio aventurado que sólo podía emplearse a falta de otro una sola palabra dicha por picaporte a su amo hubiera bastado para comprometer irrevocablemente el negocio el inspector de policía se hallaba pues muy apurado cuando la presencia de aouda a bordo del rangún en compañía de phileas fog le abrió nuevas perspectivas quién era aquella mujer qué concurso de circunstancias la había traído a ser compañera de fog el encuentro había tenido lugar evidentemente entre bombay y calcuta pero en qué punto de la península era el acaso quien había reunido a phileas fog con la joven viajera ese viaje al través de la india por el contrario había sido emprendido con el fin de reunirse con tan linda persona porque era lindísima bien lo había reparado fix en la sala de audiencia del tribunal de calcuta fácil es comprender cuán cabiloso debía estar el agente ocurrióle la idea de algún rapto criminal sí eso debía ser este pensamiento se incrustó en el cerebro de fix reconociendo todo el partido que de esta circunstancia podía sacar fuese o no casada la joven había rapto y era posible suscitar en hong kong tales dificultades al raptor que no pudiera salir de ellas ni aún a fuerza de dinero pero no había que aguardar la llegada del rangún a hong kong ese fog tenía la detestable costumbre de saltar de un buque a otro y antes que la denuncia se entablase podía estar lejos lo que importaba era prevenir a las autoridades inglesas y señalar el paso del rangún antes del desembarque nada era más fácil puesto que el vapor hacía escala en singapore y esta ciudad se hallaba enlazada con la costa de china por un alambre telegráfico sin embargo antes de obrar y con el fin de proceder con más seguridad fix resolvió interrogar a picaporte sabía que no era muy difícil hacerle hablar y se decidió a romper el disimulo que hasta entonces había guardado pero no había tiempo que perder porque era el 31 de octubre y al día siguiente debía el rangún hacer escala en singapore saliendo pues aquel día de su camarote fix salió al puente con intento de salir al encuentro de picaporte con señales de la mayor sorpresa picaporte se estaba paseando a proa cuando el inspector corrió hacia él exclamando vos aquí en el rangún el señor fix a bogdor respondió picaporte absolutamente sorprendido al reconocer a su compañero de travesía del mongolia cómo os dejo en bombay y os encuentro en camino de hong kong entonces también estáis dando la vuelta al mundo no respondió fix y pienso detenerme en hong kong al menos durante algunos días ah dijo picaporte que tuvo un momento de asombro cómo no os he visto desde la salida de calcuta cierto malestar un poco de mareo he guardado cama en mi camarote el golfo de bengala no me prueba tan bien como el océano de las indias y vuestro amo mister phileas fogg con cabal salud y tan puntual como su itinerario ni un día de atraso ah señor fix no lo sabéis pero también está con nosotros una señora joven una señora joven respondió el agente que aparentaba perfectamente no comprender lo que su interlocutor quería decir pero picaporte le puso pronto al corriente de la historia refirió el incidente de la pagoda de bombay la adquisición del elefante al precio de 10.000 pesos el suceso del suti el rapto de aouda la sentencia del tribunal de calcuta la libertad bajo caución fix que conocía la última parte de estos incidentes fingía ignorarlos todos y picaporte se dejaba llevar por el encanto de contar sus aventuras a un oyente que tanto interés demostraba en escucharlas pero en suma preguntó fix es que vuestro amo intenta llevarse a esa joven a europa no señor fix no vamos a entregarla a uno de sus parientes rico comerciante de hong kong nada por hacer dijo entre sí el detective disimulando su despecho queréis una copa de gin señor picaporte con mucho gusto señor fix nuestro encuentro a borde del rangoon bien merece que bebamos fin de el capítulo décimo sexto parte primera capítulo décimo séptimo de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guímera esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo séptimo donde se trata de unas y otras cosas durante la travesía de singapore a hong kong desde aquel día picaporte y el agente se encontraron con frecuencia pero fix estuvo muy reservado con su compañero y no trató de hacerle hablar sólo vio una o dos veces a mister fog que permanecía en el salón del rangoon hora haciendo compañía a ouda hora jugando al whist según su invariable costumbre en cuanto a picaporte se puso a pensar formalmente sobre la extraña casualidad que traía otra vez a fix al mismo camino que su amo y en efecto con menos había para asombrarse ese caballero muy amable y a la verdad muy complaciente que aparece primero en su es que se embarca en el mongolia que desembarca en bombay donde dice que debe quedarse que se encuentra luego en el rangoon en dirección de hong kong en una palabra siguiendo paso a paso el itinerario de mister fog todo esto merecía un poco de meditación había aquí extrañas coincidencias tras de quién iba fix picaporte estaba dispuesto a apostar sus babuchas las había preciosamente conservado que fix saldría de hong kong al mismo tiempo que ellos y probablemente sobre el mismo vapor aun cuando hubiera estado picaporte discurriendo durante un siglo nunca hubiera acertado con la misión de que estaba encargado el agente jamás se hubiera imaginado que phileas fog fuera seguido a la manera de un ladrón alrededor del globo terrestre pero como la condición humana quiere explicarlo todo he aquí como picaporte por una repentina inspiración interpretó la presencia permanente de fix y ciertamente que no dejaba de ser plausible su ocurrencia en efecto según él fix no era ni podía ser más que un agente enviado en seguimiento de phileas fog por sus compañeros del reform club a fin de reconocer si el viaje se hacía efectivamente alrededor del mundo según el itinerario convenido es evidente decía entre sí el honrado mozo ufano de su perspicacia es un espía que esos caballeros han enviado tras de nosotros eso no es digno mister fog tan probo tan hombre de bien hacerle espiar por un agente ah señores del ruiz von clad caro os costará encantado picaporte de su descubrimiento resolvió sin embargo no decir nada a su amo por temor de que éste no se resintiese con razón ante la desconfianza que manifestaban sus adversarios pero se propuso bromear a fix con este motivo por medio de palabras embosadas y sin comprometerse el miércoles 30 de octubre por la tarde el rangún entraba en el estrecho de malaca que separa la península de ese nombre de las tierras de sumatra unos islotes montuosos muy escarpados y pintorescos ocultaban a los pasajeros la vista de la gran isla al siguiente día a las 4 de la mañana habiendo el rangún ganado media jornada sobre la travesía reglamentaria anclaba en singapore a fin de renovar su provisión de carbones phileas fog inscribió este adelanto en la columna de beneficios y esta vez bajó a tierra acompañando a ouda que había manifestado deseos de pasearse durante algunas horas fix a quien parecía sospechosa toda acción de fog lo siguió con disimulo en cuanto a picaporte que se reía en péctore al ver la maniobra de fix fue a hacer sus ordinarias compras la isla de singapore no es grande ni de imponente aspecto carece de montañas y por consiguiente de perfiles pero en su pequeñez es encantadora es un parque cortado por hermosas carreteras un bonito tren tirado por esos elegantes caballos importados de nueva holanda transportó a mistress aouda y a phileas fog al centro de unos grupos de palmeras de brillante hoja y de esos árboles que producen el clavo de especia formado con el capullo mismo de la flor entreabierta allí los cetos de arbustos de pimienta reemplazaban las cambroneras de las campiñas europeas los saguteros los grandes helechos con su soberbio foliaje variaban el aspecto de aquella región tropical los árboles de moscada con sus barnizadas hojas saturaban el aire con penetrantes perfumes los monos entropeles que ostentaban su viveza y sus muecas no faltaban en los bosques ni los tigres en los juncales a quien se asombre de que en tan pequeña isla no hayan sido destruidos tan terribles carnívoros les responderemos que vienen de malasia atravesando el estrecho anado después de haber recorrido la campiña durante dos horas mistress aouda y su compañero que miraban un poco sin ver volvieron a la ciudad extensas aglomeraciones de casas pesadas y bajas rodeadas de lindos jardines donde se encuentran mangustos piñas y las mejores frutas del mundo a las diez volvían al vapor después de haber sido seguidos sin sospecharlo por el inspector que también había tenido que hacer gasto de coche picaporte los aguardaba en el puente del rangún el buen muchacho había comprado algunas docenas de mangustos gruesos como manzanas medianas de color pardo obscuro por fuera rojo subido por dentro y cuya fruta blanca al fundirse entre los labios procura a los verdaderamente golosos un goce sin igual picaporte tuvo una gran satisfacción en ofrecérselos a mistress aouda que se lo agradeció con suma gracia a las once el rangún después de haberse abastecido de carbón largaba sus amarras y algunas horas más tarde los pasajeros perdían de vista las altas montañas de malaca cuyas selvas abrigan los más hermosos tigres de la tierra singapore dista 1300 millas de la isla de hong kong pequeño territorio inglés desprendido de la costa de china phileas fogg tenía interés en recorrerlas lo más en seis días a fin de tomar en hong kong el vapor que partía el 6 de noviembre para yokohama uno de los principales puertos del japón el rangún iba muy cargado se habían embarcado en singapore numerosos pasajeros indios ceilaneses chinos malayos portugueses la mayor parte de los cuales iban en las clases inferiores el tiempo bastante bello hasta entonces cambió con el último cuarto de luna la mar se puso gruesa el viento arreció pero felizmente por el sureste lo cual favorecía la marcha del vapor cuando era manejable el capitán hacía desplegar velas el rangún aparejado en bergantín navegó a menudo con sus dos gavias y trinquete aumentando su velocidad bajo la doble acción del vapor y del viento así se recorrieron sobre una zona estrecha y a veces muy penosa las costas de anam y cochinchina pero la culpa la tenía más bien el rangún que el mar y los pasajeros que se sintieron la mayor parte malos debieron achacar su malestar al buque en efecto los vapores de la compañía peninsular que hacen el servicio de los mares de china tienen un defecto de construcción muy grave la relación del calado en carga con la cabida ha sido mal calculada y por consiguiente ofrecen al mar muy débil resistencia su volumen cerrado impenetrable al agua es insuficiente están anegados y a consecuencia de esta disposición bastaban algunos bultos echados a bordo para modificar su marcha son por consiguiente esos buques muy inferiores sino por el motor y el aparato evaporatorio a los tipos de las mensajerías francesas tales como el emperatriz o el camboche mientras que según los cálculos de los ingenieros estos buques pueden embarcar una cantidad de agua igual a su propio peso antes de sumergirse los de la compañía peninsular el golconda el corea y el rangún no podían recibir el sexto de su peso sin irse a pique convenía pues tomar grandes precauciones durante el mal tiempo era menester algunas veces estar a la capa con poco vapor lo cual era una pérdida de tiempo que no parecía afectar a phileas fogg de modo alguno pero que irritaba mucho a picaporte acusaba entonces al capitán al maquinista a la compañía y enviaba al diantre a todos los que se ocupaban de transportar viajeros tal vez la idea de aquel mechero de gas que seguía ardiendo por su cuenta en la casa de impaciencia parece que tenéis mucha prisa en llegar a hong kong le dijo un día el detective mucha prisa respondió picaporte pensáis que mr fogg tenía también mucha prisa en tomar el vapor de yokohama una prisa espantosa luego ahora creéis en ese extraño viaje alrededor del mundo absolutamente y vos señor fix yo no creo en él truán respondió picaporte guiñando el ojo esa palabra dejó pensativo a la gente el calificativo le inquietó mucho sin saber por qué lo había adivinado el francés no sabía qué pensar cómo podía picaporte haber descubierto su condición de detective cuyo secreto de nadie podía ser sabido y sin embargo al hablar así picaporte lo había hecho con segunda intención aconteció también que el buen muchacho se propasó aún más otro día sin poder contener su lengua vamos señor fix preguntó a su compañero con malicia acaso una vez llegados a hong kong tendremos el sentimiento de dejarlos allí pero respondió fix bastante desconcertado no lo sé tal vez dijo picaporte si nos acompañaseis sería una dicha para mí vamos una gente de la compañía peninsular no debe quedarse en el camino no ibais más que a bombay y ya pronto estaréis en china la américa no está lejos y de américa a europa sólo hay un paso fix miraba con atención a su interlocutor que le mostraba el semblante más amable del mundo y adoptó el partido de reírse con él pero este que estaba de gracia le preguntó si su oficio le producía mucho sí y no respondió fix sin pestañar hay negocios buenos y malos pero bien comprenderéis que no viajo a mis expensas en cuanto a eso estoy seguro de ello exclamó picaporte riendo más y mejor terminada la conversación fix entró en su camarote y se entregó a la meditación estaba a todas luces descubierto de un modo o de otro el francés había reconocido su cualidad de agente de policía pero se lo habría dicho al amo qué papel hacía en todo esto era cómplice o no el negocio estaba descubierto y por consiguiente fallido el agente pasó algunas horas angustiosas creyéndolo algunas veces todo perdido esperando otras que fog ignoraba la situación y por último no sabiendo qué partido tomar entre tanto se estableció la calma en su cerebro y resolvió obrar francamente con picaporte si no se encontraba en las condiciones apetecidas para prender a fog en hong kong y si fog se preparaba para salir definitivamente del territorio inglés el fix se lo diría todo a picaporte o el criado era cómplice del amo y éste lo sabía todo en cuyo caso el negocio estaba definitivamente comprometido o el criado no tenía parte alguna en el robo y entonces su interés estaba en separarse del ladrón tal era pues la situación respectiva de aquellos dos hombres mientras que phileas fog se distinguía por su magnífica indiferencia cumplía racionalmente su órbita alrededor del mundo sin inquietarse de los asteroides que giraban en su derredor y sin embargo había en las cercanías según expresión de los astrónomos un astro perturbador que hubiera debido producir algunas alteraciones en el corazón de ese caballero pero no el encanto de mistro esa ouda no tenía acción alguna con gran sorpresa de picaporte y las perturbaciones si existían hubieran sido más difíciles de calcular que las de urano que han ocasionado en descubrimiento de neptuno sí era un asombro diario para picaporte que leía tanto agradecimiento hacia su amo en los ojos de la hermosa joven decididamente phileas fog solo tenía corazón bastante para conducirse con heroísmo pero con amor no en cuanto a las preocupaciones que los azares del viaje podían causarle no daba indicio ninguno de ellas pero picaporte vivía en continua angustia apoyado un día en el pasamanos de la máquina estaba mirando como de vez en cuando precipitaba esta su movimiento cuando la hélice salió de punta fuera de las olas por un violento cabeceo escapándose el vapor por las válvulas lo cual provocó las iras de tan digno mozo no están bastante cargadas esas válvulas exclamó eso no es andar al fin ingleses si fuese un buque americano quizás saltaríamos pero iríamos más deprisa fin del capítulo décimo séptimo parte primera capítulo décimo octavo de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimera esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo octavo donde phileas fog, picaporte y fix cada cual por su lado va a su negocio durante los primeros días de la travesía el tiempo fue bastante malo el viento arreció mucho fijándose en el noroeste contrarió la marcha del vapor y el rangún demasiado inestable cabeció considerablemente adquiriendo a los pasajeros el derecho de guardar rencor a esas anchurosas oleadas que el viento levantaba sobre la superficie del mar durante los días 3 y 4 de noviembre fue aquello una especie de tempestad la borrasca batió el mar con vehemencia el rangún debió estarse a la capa durante media jornada manteniéndose con 10 vueltas de hélice nada más y tomando el sesgo a las olas todas las velas estaban arriadas y aún sobraban todos los aparejos que silbaban en medio de las ráfagas la velocidad del vapor como es fácil concebirlo quedó notablemente rebajada y se pudo calcular que la llegada a Hong Kong llevaría 20 horas de atraso y quizás más si la tempestad no cesaba Phileas Fogg asistía a aquel espectáculo de un mar furioso que parecía luchar directamente contra él sin perder su habitual impasibilidad su frente no se anubló ni un instante y sin embargo una tardanza de 20 horas podía comprometer su viaje haciéndole perder la salida del vapor de Yokohama pero ese hombre sin nervios no experimentaba ni impaciencia ni aburrimiento hasta parecía que la tempestad estaba en su programa y estaba prevista Mistre Saouda que habló de este contratiempo con su compañero lo encontró tan sereno como antes Fix no veía las cosas del mismo modo antes al contrario la tempestad le agradaba su satisfacción no hubiera tenido límites si el Rangún se llegase a ver obligado a huir ante la tormenta todas estas tardanzas le cuadraban bien porque pondrían a Mr. Fogg en la precisión de permanecer algunos días en Hong Kong por último el cielo con sus ráfagas y borrascas estaba a su favor se encontraba algo indispuesto pero qué importa no hacía caso de sus náuseas y cuando su cuerpo se retorcía con el mareo su ánimo se ensanchaba con satisfacción inmensa en cuanto a Picaporte bien se puede presumir a qué cólera se entregaría durante ese tiempo de prueba hasta entonces todo había marchado bien la tierra y el agua parecían haber estado a disposición de su amo vapores y ferrocarriles todo le obedecía el viento y el vapor se habían concertado para favorecer su viaje había llegado la hora de los desengaños Picaporte como si los cien mil pesos de la apuesta debieran salir de su bolsillo no vivía ya aquella tempestad le exasperaba la ráfaga le enfurecía y de buen grado hubiera azotado aquel mar tan desobediente pobre mozo Fix le ocultó cuidadosamente su satisfacción personal e hizo bien porque si Picaporte hubiese adivinado la alegría secreta de Fix éste lo hubiera pasado mal Picaporte durante toda la duración de la borrasca permaneció sobre el puente del Rangún no hubiera podido estarse abajo se encaramaba a la arboladura y ayudaba las maniobras con la ligereza de un mono asombrando a todos dirigía preguntas al capitán a los oficiales a los marineros que no podían menos de reírse al verle tan desconcertado Picaporte quería a toda costa saber cuánto duraría la tempestad y le designaban el barómetro que no se decidía a subir Picaporte sacudía el barómetro pero nada obtenía ni aún con las injurias que prodigaba al irresponsable instrumento por fin la tempestad se apaciguó el estado del mar se modificó en la jornada del 4 de noviembre el viento volvió dos cuartos al sur y se tornó favorable Picaporte se serenó juntamente con el tiempo las gavias y foques pudieron desplegarse y el rangún prosiguió su rumbo con maravillosa velocidad pero no era posible recobrar todo el tiempo perdido era necesario resignarse y la tierra no se divisó hasta el día 6 a las 5 de la mañana el itinerario de Phileas Fogg señalaba la llegada para el 5 había pues una pérdida de 24 horas y necesariamente se perdía la salida para Yokohama a las 6 el piloto montó a bordo del rangún y se colocó en el puente que cubre la escotilla de la máquina para dirigir el buque por los pasos hasta el puerto de Hong Kong Picaporte ardía en deseos de preguntar a ese hombre si el vapor de Yokohama había partido pero no se atrevió por no perder la esperanza hasta el último momento había confiado sus inquietudes a Fix quien trataba el zorro de consolarlo diciéndole que Mr. Fogg lo arreglaría tomando el vapor próximo lo cual daba inmensa rabia a Picaporte pero si Picaporte no se aventuraba a hacer preguntas al piloto Mr. Fogg después de haber consultado su Bradshaw le preguntó con calma si sabía cuándo saldría un boque de Hong Kong para Yokohama mañana a la primera marea respondió el piloto ah exclamó Mr. Fogg sin manifestar ningún asombro Picaporte que estaba presente hubiera abrazado de buen grado al piloto a quien Fix retorcería con gusto el cuello ¿cuál es el nombre de ese vapor? preguntó Mr. Fogg el Carnatic respondió el piloto ¿no debía marchar ayer? sí señor pero tenía que hacer reparaciones en su caldera y se aplazó la salida para mañana os doy gracias respondió Mr. Fogg que con paso automático bajó al salón del Rangún en cuanto a Picaporte tomó la mano del piloto y la estrechó vigorosamente diciendo vos piloto sois un hombaje digno el piloto nunca habrá llegado a saber probablemente por qué sus respuestas le valieron tan amistosa expansión después de un silbido de la máquina dirigió el vapor entre aquella flotilla de juncos tankas barcos de pesca y buques de todo género que obstruían los pasos de Hong Kong a la una el Rangún estaba en el muelle y los pasajeros desembarcaban en esta circunstancia debemos convenir en que el azar había singularmente favorecido a Phileas Fogg sin la necesidad de reparar sus calderas el Carnatic se hubiera marchado el 5 de noviembre y los viajeros para el Japón hubieran tenido que aguardar durante 8 días la salida del vapor siguiente es cierto que Mr. Fogg estaba 24 horas atrasado pero este atraso no podía tener para él consecuencias sensibles en efecto el vapor que hace la travesía del Pacífico desde Yokohama a San Francisco estaba en correspondencia directa con el de Hong Kong y no podía salir antes de la llegada de este habría evidentemente 24 horas de atraso en Yokohama pero durante los 22 días que dura la travesía del Pacífico sería fácil recobrarlas Phileas Fogg se hallaba pues con 24 horas de diferencia en las condiciones de su programa 35 días después de su salida de Londres el Carnatic no debía salir hasta el día siguiente a las 5 y por consiguiente podía Mr. Fogg disponer de 16 horas para sus asuntos es decir para los de Mistress Aouda al desembarcar ofreció su brazo a la joven y la condujo a una litera pidiendo a los porteadores que le indicasen una fonda le designaron el hotel del club a donde llegó el palanquín 20 minutos después seguido de Picaporte se tomó un cuarto para la joven y Phileas Fogg cuidó que nada le faltase después le dijo que iba inmediatamente a ponerse en busca de los parientes en poder de quienes debía dejarla al mismo tiempo dio a Picaporte la orden de permanecer en la fonda hasta su regreso para que la joven no estuviese sola el gentleman se hizo conducir a la bolsa allí conocerían probablemente a un personaje tal como el honorable Gigi que era uno de los más ricos comerciantes de la ciudad el corredor a quien se dirigió Mr. Fogg conocía en efecto al negociante Parsi pero hacía dos años que este después de haber hecho fortuna había ido a establecerse a Europa en Holanda según se creía lo cual se explicaba por las numerosas relaciones que había tenido con este país durante su existencia comercial Phileas Fogg volvió al hotel del club y al punto se presentó ante Mistress Aouda a quien sin más preámbulo manifestó que el honorable Gigi no residía más en Hong Kong habitando probablemente en Holanda Mistress Aouda no respondió nada de pronto se pasó la mano por la frente y estuvo meditando durante algunos instantes después dijo con suave voz ¿qué debo hacer Mr. Fogg? Muy sencillo respondió el gentleman venir a Europa pero yo no puedo abusar no abusáis y vuestra presencia no entorpece mi programa Picaporte señor respondió Picaporte id al Carnatic y tomad tres camarotes Picaporte gozoso de seguir el viaje en compañía de la joven que le trataba con mucho agrado dejó al punto el hotel del club fin del capítulo décimo octavo parte primera capítulo décimo noveno de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo noveno donde Picaporte se toma demasiado interés por su amo y lo que se sigue Hong Kong no es más que un islote cuya posesión quedó asegurada para Inglaterra por el tratado de Tonkin después de la guerra de 1842 en algunos años el genio colonizador de la Gran Bretaña había fundado allí una ciudad importante y creado un puerto el puerto Victoria la isla se haya situada en la embocadura del río de Cantón habiendo solamente 60 millas hasta la ciudad portuguesa de Macao construida en la ribera opuesta Hong Kong debía por necesidad vencer a Macao en la lucha mercantil y ahora la mayor parte del tránsito chino se efectúa por la ciudad inglesa los docks los hospitales los wharves los depósitos una catedral gótica la casa del gobernador calles macadamizadas todo hacía creer que una de las ciudades de los condados de Kent o de Surrey atravesando el esferoide terrestre se ha trasladado a ese punto de la China casi en las antípodas Picaporte se dirigió con las manos metidas en los bolsillos hacia el puerto Victoria mirando los palanquines las carretillas de vela todavía usadas en el celeste imperio y toda aquella muchedumbre de chinos japoneses y europeos que se apiñaban en las calles con poca diferencia aquello todavía era muy parecido a Bombay Calcuta o Singapur hay como un rastro de ciudades inglesas así alrededor del mundo Picaporte llegó al puerto Victoria allí en la embocadura del río Cantón había un hormiguero de buques de todas las naciones ingleses franceses americanos holandeses navíos de guerra y mercantes embarcaciones japonesas y chinas juncos cempas tancas y aún barcos flores que formaban jardines flotantes sobre las aguas paseándose Picaporte observó cierto número de indígenas vestidos de amarillo muy avanzados en edad habiendo entrado en una barbería china para hacerse afeitar a lo chino supo por el barbero que hablaba bastante bien el inglés que aquellos ancianos pasaban todos de 80 años porque al llegar a esta edad tenían el privilegio de vestir de amarillo que es el color imperial a Picaporte le pareció esto muy chistoso sin saber por qué después de afeitarse se fue al muelle de embarque del Garnatic y allí vio a Fix que se paseaba de arriba a abajo y viceversa de lo cual no se extrañó pero el inspector de policía dejaba ver en su semblante muestras de un despecho vivísimo bueno dijo entre sí Picaporte esto va mal para los gentlemen del Riffum Club y salió al encuentro de Fix con su alegre sonrisa sin aparentar que notaba la inquietud de su compañero ahora bien el agente tenía buenas razones para echar pestes contra el infernal azar que le perseguía no había mandamiento era evidente que éste corría tras de él y no podía alcanzarle sino permaneciendo algunos días en la ciudad y como Hong Kong era la última tierra inglesa del trayecto mister Fogg se le iba a escapar definitivamente si no lograba detenerle y bien señor Fix estáis decidido a venir con nosotros a América preguntó Picaporte sí respondió Fix apretando los dientes enhorabuena exclamó Picaporte soltando una ruidosa carcajada bien sabía yo que no podrías separaros de nosotros venid a tomar vuestro pasaje venid y ambos entraron en el despacho de los transportes marítimos tomando camarotes para cuatro personas pero el empleado les advirtió que estando concluidas las reparaciones del Carnatic se marcharía éste aquella misma noche a las ocho y no al siguiente día como se había anunciado muy bien exclamó Picaporte esto no vendrá mal a mi amo voy a avisarle en aquel momento Fix tomó una resolución extrema resolvió decírselo todo a Picaporte era éste el único medio de retener a Phileas Fogg durante algunos días en Hong Kong en aquel momento Fix tomó una resolución extrema resolvió decírselo todo a Picaporte era éste el único medio de retener a Phileas Fogg durante algunos días en Hong Kong. Al salir del despacho Fix ofreció a su compañero convidarle en una taberna. Picaporte tenía tiempo y aceptó el convite. Había en el muelle una taberna de atractivo aspecto donde ambos entraron. Era una extensa sala bien adornada en el fondo de la cual había una tarima de campaña guarnecida de almohadas y sobre la cual se hallaba cierto número de durmientes. Unos 30 consumidores ocupaban en la gran sala unas mesetas de junco tejido. Los unos vaciaban pintas de cerveza inglesa, Ale o Porter. Los otros copas de licores a alcohólicos, gin o brandy. Además, la mayor parte de ellos fumaba en largas pipas de barro colorado, llenas de bolitas de opio mezclado con esencia de rosa. Después, de vez en cuando, algún fumador enervado caía bajo la mesa y los mozos, cogiéndolo por los pies y la cabeza, lo llevaban al tinglado para que allí durmiera tranquilamente. Estaban allí colocados como 30 de estos, embriagados unos junto a otros, en el último grado de embrutecimiento. Fix y Picaporte comprendieron que habían entrado en un fumadero frecuentado por esos miserables, alelados, enflaquecidos, idiotas, a quienes la mercantil Inglaterra vende anualmente 52 millones de pesos de esa funesta droga llamada opio. Tristes millones cobrados sobre uno de los vicios más funestos de la naturaleza humana. Bien ha procurado el gobierno chino remediar este abuso por medio de leyes severas, pero en vano. De la clase rica a la cual estaba al principio formalmente reservado el uso del opio, descendió el vicio hasta las clases inferiores y ya no fue posible contener sus estragos. Se fuma el opio en todas partes, entregándose a esta pasión deplorable hombres y mujeres que después de acostumbrarse a esa inhalación no pueden pasar sin ella porque experimentan horribles contracciones en el estómago. Un buen fumador puede aspirar 8 pipas al día, pero se muere en 5 años. Fix y Picaporte habían entrado, por consiguiente, en uno de esos fumaderos que pululan hasta en Hong Kong. Picaporte no tenía dinero, pero aceptó gustoso la fineza de su compañero, reservándose pagársela en su tiempo y lugar. Se pidieron dos botellas de oporto, a las cuales hizo el francés mucho honor, mientras que Fix, más reservado, observaba a su compañero con suma atención. Se habló de diferentes cosas, y sobre todo de la excelente idea que había tenido Fix al tomar pasaje en el Carnatic, y a propósito de este vapor, cuya salida se anticipaba, Picaporte, después de vaciadas las botellas, se levantó para advertir a su amo. Fix lo detuvo. —Un momento —le dijo. —¿Qué queréis, señor Fix? —Tengo que hablaros de cosas serias. —¡De cosas serias! —exclamó Picaporte, vaciando algunas gotas de vino que se habían quedado en el fondo de su vaso. —Pues bien, mañana hablaremos. No tengo tiempo hoy. —Quedaos —dijo Fix. —Se trata de vuestro amo. Picaporte, al oír esto, miró con fijeza a su interlocutor. La expresión del semblante de Fix le pareció singular y se sentó. —¿Qué tenéis, pues, que decirme? —preguntó. Fix apoyó la mano en el brazo de su compañero, y bajando la voz, dijo. —Habéis adivinado. ¿Quién soy? —Pacdiez —dijo Picaporte sonriendo. —Entonces, voy a confesarlo todo. —Ahora que lo sé todo, compadre. Ah, eso no tiene chiste. Pero, en fin, seguid. Mas antes, dejadme deciros que esos caballeros hacen gastos bien inútiles. —¡Inútiles! —dijo Fix. —Habláis como queréis. Ya se ve que no conocéis la importancia de la suma. —Pero, sí que la conozco perfectamente —respondió Picaporte. —Se trata de cien mil pesos. —¡Doscientos setenta y cinco mil! —repuso Fix, estrechando la mano del francés. —¿Cómo? —exclamó Picaporte. —Míster Fogg se habrá atrevido. —¿Doscientos setenta y cinco mil pesos? —Pues bien, razón de más para no perder momento —añadió, levantándose otra vez. —¡Doscientos setenta y cinco mil pesos! —repuso Fix, que hizo sentar de nuevo a Picaporte después de haber hecho traer un frasco de brandy. —Y si salgo bien, gano una prima de diez mil pesos. ¿Queréis? ¿Dos mil quinientos con la condición de ayudarme? —¿Ayudares? —exclamó Picaporte, cuyos ojos se abrían desmesuradamente. —Sí, ayudarme a detener a Mr. Fogg durante algunos días en Hong Kong. —¿Eh? —dijo Picaporte. —¿Qué estáis ahí diciendo? ¿Cómo? ¿No contentos con hacer seguir a mi amo y sospechar de su lealtad, esos caballeros quieren además promover obstáculos? Me avergüenzo por ellos. —¿Qué es eso? ¿Qué queréis decir? —preguntó Fix. —Quiero decir que eso es puramente muy poco delicado. Esto equivale a despojar a Mr. Fogg y cogerle el dinero del bolsillo. —De eso precisamente se trata. —Pero es una acechanza —exclamó Picaporte, animándose con la influencia del brandy que le servía Fix y que bebía sin advertirlo. —¡Una verdadera acechanza! ¡Unos caballeros! ¡Unos colegas! —Fix empezaba a no comprender. —¡Unos colegas! —exclamó Picaporte. —¡Miembros del Riffon Club! Sabed, señor Fix, que mi amo es hombre honrado y que, cuando hace una apuesta, trata de ganarla lealmente. —Pero, ¿quién creéis que soy? —preguntó Fix, clavando su mirada en Picaporte. —¿Packdie? —Un agente de los individuos del Riffon Club, con la misión de vigilar el itinerario de mi amo, lo cual es altamente humillante. Así que, si bien hace algún tiempo que he adivinado vuestro oficio, me he guardado muy bien de revelárselo a Mr. Fogg. —¿No sabes nada? —preguntó con viveza Fix. —¡Nada! —respondió Picaporte, vaciando otra vez su vaso. El inspector de policía se pasó la mano por la frente y vacilaba antes de tomar la palabra. ¿Qué debía hacer? El error de Picaporte parecía sincero, pero dificultaba todavía más su proyecto. Era evidente que el muchacho hablaba con absoluta buena fe y que no era el cómplice de su amo, lo cual hubiera podido recelar Fix. —Pues bien —dijo—, puesto que no eres cómplice suyo, me ayudarás. El agente se había afirmado en su resolución y, por otra parte, no había tiempo que perder. A toda costa, era necesario prender a Fogg en Hong Kong. —¡Escuchad! —dijo Fix con presteza. —Escuchadme bien. Yo no soy lo que pensáis, es decir, un agente de los miembros del Reform Club. —¡Bah! —dijo Picaporte, mirándole con aire burlón. —Soy un inspector de policía, encargado de una misión metropolitana. —¿Vos? ¿Inspector de policía? —Sí, y lo pruebo —repuso Fix. —He aquí mi título. Y el agente, sacando un papel de la cartera, enseñó a su compañero un nombramiento firmado por el director de la policía central. Picaporte miraba atónito a Fix sin poder articular una sola palabra. —¡La apuesta de Mr. Fogg! —Prosiguió Fix. —No es más que un pretexto de que sois juguete vos y sus compañeros del Reform Club, porque tenía interés en asegurarse vuestra inconsciente complicidad. —¿Y por qué? —exclamó Picaporte. —Escuchad. El día 28 de septiembre último se hizo en el banco de Inglaterra un robo de 275 mil pesos por un individuo cuyas señas pudieron recogerse. —He aquí esas señas, que son, una por una, las de Mr. Fogg. —¡Quita allá! —exclamó Picaporte, hiriendo la mesa con su robusto puño. —Mi amo es el hombre más honrado del mundo. —¿Qué sabéis? —Puesto que ni siquiera le conocéis. Habéis entrado a servirle el día de su partida, y se marchó precipitadamente, con ese pretexto insensato, sin equipaje y llevándose una gruesa suma de billetes de banco. —Y os atrevéis a sostener que es hombre de bien. —Sí, sí —repetía maquinalmente el pobre mozo. —Queréis, pues, que os prenda como cómplice suyo. —Picaporte se había asido la cabeza con ambas manos. No parecía él mismo. No se atrevía a mirar al inspector de policía. —¡Fileas Fogg, ladrón! El salvador de Aouda, el hombre generoso y valiente. Y, sin embargo, cuántas presunciones contra él. Picaporte trataba de rechazar las sospechas que invadían su entendimiento. No quería creer en la culpabilidad de su amo. —En fin, ¿qué querréis de mí? —preguntó al agente de policía, conteniéndose por un supremo esfuerzo. —Esto —respondió Fix—. He seguido a Mr. Fogg hasta aquí. Pero no he recibido todavía el mandamiento de prisión que he pedido a Londres. Es necesario que me ayudéis a detenerle en Hong Kong. —Yo, que ayude a—. Y partiremos la prima de diez mil pesos prometido por el banco de Inglaterra. —¡Jamás! —respondió Picaporte, que se quiso levantar, y volvió a caer, sintiendo que su razón y sus fuerzas le faltaban a un tiempo. —Señor Fix—. Dijo tartamudeando—. Aun cuando fuese verdad todo lo que me habéis dicho, aun cuando mi amo fuese el ladrón que buscáis, lo cual niego, he estado. Estoy a su servicio. Lo conozco como bueno y generoso. Venderlo? Jamás. No, por todo el oro del mundo. Soy de un lugar donde no se come pan de esa especie. Os negáis. Me niego. Supongamos que nada he dicho. Respondió Fix. Y bebamos. Sí, bebamos. Picaporte se sentía cada vez más invadido por la embriaguez. Comprendiendo Fix que era necesario a toda costa separarlo de su amo, quiso rematarle. Había sobre la mesa algunas pipas cargadas de opio. Fix puso una en manos de Picaporte, quien la tomó, la llevó a los labios, la encendió, respiró algunas bocanadas y cayó con la cabeza aturdida bajo la influencia del narcótico. En fin, dijo Fix al ver a Picaporte anonadado. Mister Fogg no recibirá a tiempo el aviso de la salida del Carnatic y, si parte, al menos se irá sin ese maldito francés. Y luego salió después de haber pagado el gasto. Segunda parte. Capítulo primero de La Vuelta al Mundo en 80 Días de Julio Verne. Traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo primero. Donde Fix entra directamente en relación con Phileas Fogg. Durante esta escena, que iba, quizás, a comprometer gravemente el porvenir de Mister Fogg, éste se paseaba con a Ouda por las calles de la ciudad inglesa. Desde que la joven había aceptado la oferta de conducirla a Europa, Mister Fogg había tenido que pensar en todos los pormenores que requiere tan largo viaje. Que un inglés como él diese la vuelta al mundo con un saco de noche, pase. Pero una mujer no podía emprender semejante travesía en tales condiciones. De aquí resultaba la necesidad de comprar vestidos y objetos necesarios para el viaje. Mister Fogg hizo este servicio con la calma que le caracterizaba. Y a todas las excusas y observaciones de la joven viuda, confundida con tanto obsequio, respondía invariablemente, Esto es en interés de mi viaje. Está en mi programa. Verificadas las compras, Mister Fogg y la joven entraron en el hotel, y comieron en la mesa redonda que estaba servida suntuosamente. Después, Mistress Aouda, algo cansada, salió a su cuarto, estrechando antes la mano de su imperturbable salvador. El honorable gentleman pasó toda la velada leyendo el Times y el Illustrated London News. Si algo debiera haberle asombrado, era no haber visto a su criado a la hora de acostarse. Pero sabiendo que el vapor no salía de Hong Kong hasta el siguiente día, no se preocupó de ello. Picaporte no acudió, sin embargo, por la mañana, al llamamiento de la campanilla. Nadie hubiera podido decir lo que pensó el honorable gentleman al saber que su criado no había vuelto a la fonda. Mister Fogg no hizo más que tomar su saco, avisar a Mistress Aouda y enviar a buscar un palanquín. Eran entonces las ocho, y la marea, que debía aprovechar el Carnatic para su salida, estaba indicada para las nueve y media. Cuando el palanquín llegó a la puerta de la fonda, Mister Fogg y Mistress Aouda subieron al confortable vehículo, y el equipaje siguió detrás en una carretilla. Media hora más tarde, los viajeros bajaban al muelle de embarque, y allí supieron que el Carnatic se había marchado la víspera. Mister Fogg, que esperaba encontrar a la vez al buque y a su criado, tuvo que pasar sin el uno y sin el otro. Pero en su rostro no apareció ninguna señal de inquietud, y se contentó con responder. Es un incidente, señora, y nada más. En aquel momento un personaje que lo observaba con atención se acercó a él. Era el inspector Fix, que le saludó y le dijo. —¿No sois como yo, caballero, uno de los pasajeros del Rangún, llegado ayer? —Sí, señor —respondió con frialdad Mister Fogg. —Pero... no tengo la honra... —Dispensadme, pero creí encontrar aquí a vuestro criado. —¿Sabéis dónde está, caballero? —preguntó con viveza la joven viuda. —¿Cómo? ¿No está con vosotros? —dijo Fix, fingiéndose sorprendido. —No —respondió a Ouda. —Desde ayer no ha vuelto a verse. ¿Se habrá embarcado sin nosotros a bordo del Carnatic? —Sin vos, señora —respondió el agente. —Pero, permitidme una pregunta. ¿Pensabais, por lo visto, marchar en el vapor? —Sí, señor. —Yo también, señora, y me encuentro muy contrariado. Habiendo terminado el Carnatic sus reparaciones, ha salido de Hong Kong doce horas antes, sin avisar a nadie, y ahora será menester a guardar ocho días la próxima salida. Al pronunciar estas palabras, ocho días, Fix sentía latir su corazón de gozo. Ocho días. Fogg detenido ocho días en Hong Kong. Había tiempo de recibir el mandamiento. En fin, la suerte se declaraba en favor del representante de la ley. Júzguese del golpe que recibió cuando oyó decir a Phileas Fogg con sosegada voz. Pero me parece que en el puerto de Hong Kong hay otros buques. Y Mr. Fogg, ofreciendo su brazo a Mistress Aouda, se dirigió a los docks en busca de un buque dispuesto a marchar. Fix le seguía desconcertado. Parecía que un nilo le tenía atado a aquel hombre. Sin embargo, el azar parecía abandonar a quien con tanta constancia había servido hasta entonces. Phileas Fogg durante tres horas recorrió el puerto en todos sentidos. Decidido, si era menester, a fletar una embarcación para ir a Yokohama. Pero no vio más que buques en carga o descarga y que por consiguiente no podían aparejar. Fix comenzó a recobrar esperanzas. Pero Mr. Fogg no se desanimaba e iba a continuar sus investigaciones. Aun cuando para ello tuviera que ir hasta Macao. Cuando le salió al encuentro un marino que, descubriéndose, le dijo. ¿Busca vuestro honor un barco? ¿Le tenéis dispuesto a marchar? Preguntó Mr. Fogg. Sí, señor, un barco piloto. Número cuarenta y ocho, el mejor de la flotilla. ¿Marcha bien? Entre ocho y nueve millas lo menos. ¿Queréis verlo? Sí. ¿Vuestro honor quedará satisfecho? ¿Se trata de un paseo por mar? No, de un viaje. ¿Un viaje? ¿Os encargáis de conducirme a Yokohama? El marino. Al oír esto, se quedó con los brazos colgando y los ojos desencajados. ¿Vuestro honor se quiere reír? Dijo. No, he perdido la salida del Carnatic y tengo que estar el catorce lo más tarde en Yokohama para tomar el vapor de San Francisco. Lo siento, respondió el piloto, pero es imposible. Os ofrezco quinientos pesos por día y una prima de mil pesos si llego a tiempo. ¿Formalmente? Preguntó el piloto. Muy formal, respondió Mr. Fogg. El piloto se había retirado a parte. Miraba el mar, evidentemente, luchando entre el deseo de ganar una suma enorme y el temor de aventurarse tan lejos. Fix estaba sufriendo mortales angustias. Entretanto, Mr. Fogg se había vuelto hacia Ouda diciéndole. No tendréis miedo. Con vos, no, Mr. Fogg, respondió la joven viuda. El piloto se había adelantado de nuevo hacia el gentleman, dando vueltas al sombrero entre las manos. ¿Y bien, piloto? dijo Mr. Fogg. Pues bien, vuestro honor, respondió el piloto. No puedo arriesgar ni a mis hombres, ni a mí, ni a vos mismo, en tan larga travesía, sobre una embarcación de veinte toneladas y en esta época del año. Además, no llegaríamos a tiempo, porque hay mil seiscientas cincuenta millas de Hong Kong y Yokohama. Mil seiscientas, tan solo, dijo Mr. Fogg. Lo mismo da. Fix respiró una bocanada de aire. Pero, añadió el piloto, habría, quizás, medio de arreglar la cosa de otro modo. Fix ya no respiró. ¿Cómo? preguntó Phileas Fogg. Yendo a Nagasaki, en la punta meridional del Japón, mil y cien millas, o a Shanghai, ochocientas millas de Hong Kong. En esta última travesía nos separaríamos poco de la costa china, lo cual sería una gran ventaja, tanto más, cuanto que las corrientes van hacia el norte. —Piloto, dijo Phileas Fogg, en Yokohama es donde debo tomar la mala americana, y no en Shanghai ni en Nagasaki. —¿Por qué no? repuso el piloto. El vapor de San Francisco no sale de Yokohama, sino que hace allí escala, así como en Nagasaki, siendo Shanghai su punto de partida. —¿Estáis cierto de lo que decís? —Cierto. —¿Y cuándo sale el vapor de Shanghai? —El once, a las siete de la tarde. Tenemos cuatro días para llegar, esto es noventa y seis horas, y con un promedio de ocho millas por hora, si tenemos fortuna, si el viento es del sureste, si la mar está bonansible, podemos salvar las ochocientas millas que nos separan de Shanghai. —¿Y cuándo podéis marchar? —Dentro de una hora, el tiempo de comprar víveres y aparejar. —Asunto convenido. —¿Sois el patrón del buque? —Sí, señor. John Bunsby, patrón de la tancadera. —¿Queréis... —¿Señal? —Si no sirve de molestia a vuestro honor. —Ahí tenéis mil pesos, a cuenta. —Caballero, añadió Phileas Fogg, volviéndose hacia Fix. —Si queréis aprovechar... —Iba a pediros ese favor, respondió resueltamente Fix. —Pues bien, dentro de media hora estaremos a bordo. —Pero, este pobre muchacho... —dijo Mr. Saouda, a quien la desaparición de Picaporte preocupaba mucho. —Voy a hacer por él cuanto pueda, respondió Phileas Fogg. —Y mientras que Fix, nervioso, calenturiento, rabioso, se dirigía al barco piloto, ambos se fueron a las oficinas de policía de Hong Kong. Allí Phileas Fogg dio las señas de Picaporte y dejó una cantidad suficiente para que lo mandasen a Europa. La misma formalidad se cumplió en el consulado de Francia, y después de haber tocado en el hotel donde se recogió el equipaje, volvieron los viajeros al puerto. Daban las tres. El barco piloto, número 43, con su tripulación a bordo y sus víveres embarcados, estaba a punto de darse a la vela. Era a la tancadera una bonita goleta, de veinte toneladas, delgada de proa, franca de corte, muy prolongada en su línea de agua. Parecía un yate de carrera. Sus cobres brillantes, sus cerrajes galvanizados, su puente blanco como el marfil, indicaban que el patrón, John Bunsby, entendía muy bien en eso de limpieza y curiosidad. Sus dos mástiles se inclinaban algo hacia atrás. Llevaba cangreja, mesana, trinquete, foques, cuchillos y botalones, y podía aparejar bandola para viento en popa. Debía marchar maravillosamente y, de hecho, había ganado ya muchos premios en las carreras de barcos pilotos. La tripulación de la tancadera se componía del patrón John Bunsby y de cuatro hombres. Eran marinos de esos atrevidos que en todo tiempo se aventuran en presas difíciles y conocen perfectamente aquellos mares. John Bunsby, hombre de cuarenta y cinco años, vigoroso, de tez morena, mirada viva y figura enérgica, atitud bien plantada y muy sobre sí, hubiera inspirado confianza a los más recelosos. Phileas Fogg y Mistress Aouda pasaron a bordo, donde ya se encontraba Fix. Por la carroza de popa de la goleta se bajaba a una cámara cuadrada, cuyas paredes se arqueaban por encima de un diván circular. En medio había una mesa, alumbrada por una lámpara a prueba de vaivén. Era aquello muy pequeño, pero muy limpio. Siento no poderos ofrecer otra cosa mejor, dijo Mr. Fogg a Fix, que se inclinó sin responder. El inspector de policía sentía cierta humillación en aprovechar así los obsequios de Mr. Fogg. Seguramente, decía para sí, que es un bribón muy cortés. Pero es un bribón. A las tres y diez minutos se hizaron las velas. El pabellón de Inglaterra ondulaba en el cangrejo de la goleta. Los pasajeros estaban sentados en el puente. Mr. Fogg y Mistress Aouda dirigieron una postrera mirada al muelle, a fin de ver si Picaporte aparecía. Fix no dejaba de tener su miedo, porque la casualidad hubiera podido guiar hasta aquel paraje al desgraciado muchacho a quien había tratado tan indignamente. Y entonces hubiera habido una explicación desventajosa para el agente. Pero el francés no se vio, y sin duda estaba todavía bajo la influencia del embrutecimiento narcótico. Por fin, el patrón John Bunsby pasó mar afuera, y tomando el viento con cangreja, mesana y foques, se lanzó ondulando sobre las aguas. Fin del capítulo primero Segunda parte, capítulo segundo de La vuelta al mundo en ochenta días De Julio Verne Traducido por Vicente Guimerá Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo segundo Donde el patrón de la tancadera corre grave peligro de perder una prima de mil pesos Era expedición aventurera la de aquella navegación de ochocientas millas sobre una embarcación de veinte toneladas Y especialmente en aquella época del año Los mares de la China son generalmente malos Están expuestos a borrascas terribles, principalmente durante los equinoccios Y todavía no habían transcurrido los primeros días de noviembre Muy ventajoso hubiera sido, evidentemente, para el piloto El conducir los viajeros a Yokohama Puesto que le pagaban a tanto por día Pero arrostraría la grave imprudencia de intentar semejante travesía en esas condiciones Y era ya bastante audacia Y era ya bastante audacia, si no temeridad, el subir a Dayangay Tenía, sin embargo, John Boonsby Confianza en su tancadera Que se elevaba sobre el oleaje como una malva Y quizás no iba descaminado Durante las últimas horas de esta jornada La tancadera navegó por los caprichosos pasos de Hong Kong Y en todas sus maniobras Y cerrada al viento su popa Se condujo admirablemente No necesito, piloto Dijo Phileas Fogg En el momento en que la goleta salía mar afuera Recomendaros toda la posible diligencia Fíese vuestro honor en mí Respondió John Boonsby En materia de velas Llevamos todo lo que al viento permite llevar Nuestros cuchillos no añadirían nada Y no servirían más que para estorbo y perjuicio de la marcha Es vuestro oficio y no el mío, piloto Y me fío de vos Phileas Fogg Con el cuerpo erguido, las piernas separadas A plomo como un marino Miraba, sin alterarse, el ampollado mar La joven viuda, sentada a popa Se sentía conmovida al contemplar el océano Obscurecido ya por el crepúsculo Y sobre el cual se arriesgaba en una débil embarcación Por encima de su cabeza se desplegaban las blancas velas Que la arrastraban por el espacio cual alas gigantescas La goleta, levantada por el viento, parecía volar por el aire Llegó la noche, la luna entraba en su primer cuarto Y su insuficiente luz debía extinguirse pronto entre las brumas del horizonte Las nubes que venían del este iban invadiendo ya una parte del cielo El piloto había dispuesto sus luces de posición Precaución indispensable en aquellos mares Muy frecuentados en las cercanías de la costa Los encuentros de buque no eran raros Con la velocidad que andaba La goleta se hubiera estrellado al menor choque Fix estaba meditabundo en la proa Se mantenía apartado Sabiendo que Fogg era poco hablador Por otra parte, le repugnaba hablar con el hombre De quien aceptaba los servicios También pensaba en el porvenir Le parecía cierto que Mr. Fogg no se detendría en Yokohama Y que tomaría inmediatamente el vapor de San Francisco A fin de llegar a América Cuya vasta extensión le aseguraría la impunidad y la seguridad El plan de Phileas Fogg le parecía sumamente sencillo En vez de embarcarse en Inglaterra para los Estados Unidos Como un bribón vulgar Fogg había dado la vuelta Atravesando las tres cuartas partes del globo A fin de alcanzar con más seguridad El continente americano Donde se comería tranquilamente Los millones del banco Después de haber desorientado a la policía Pero una vez en los Estados Unidos ¿Qué haría Fix? ¿Abandonaría a aquel hombre? No, cien veces no Mientras no hubiese conseguido su extradición No lo soltaría Era su deber y lo cumpliría hasta el fin En todo caso se había presentado una circunstancia feliz Picaporte no estaba ya con su amo Y sobre todo después de las confidencias de Fix Importaba que amo y criado no volvieran a verse jamás Phileas Fogg por su parte No dejaba de pensar en su criado Que tan singularmente había desaparecido Después de meditar mucho No le pareció imposible que Por mala inteligencia El pobre mozo Se hubiese embarcado en el Carnatic En el último momento También era esta la opinión de Mistress Aouda Que echaba de menos a aquel fiel servidor A quien tanto debía Podía pues Acontecer que le encontrasen en Yokohama Y sería fácil saber Si el Carnatic se lo había llevado A cosa de las diez La brisa refrescó Tal vez hubiera sido prudente tomar un rizo Pero el piloto Después de observar con atención el estado del cielo Dejó el velamen tal como estaba Por otra parte La tancadera Llevaba admirablemente el trapo Con gran calado de agua Y todo estaba preparado para aferrar inmediatamente En caso de chubasco A medianoche Phileas Fogg y Aouda Bajaron a la cámara Fix les había precedido Y se había atendido en el diván En cuanto al piloto y sus hombres Permanecieron toda la noche sobrecubierta El siguiente día 8 de noviembre Al salir el sol La goleta había andado más de 100 millas El lodge Indicaba que el promedio de velocidad Estaba entre 8 y 9 millas La tancadera durante esta jornada No se alejó sensiblemente de la costa Cuyas corrientes le eran favorables La tenían a 5 millas lo más Por vapor Y aquella costa Irregularmente perfilada Aparecía de vez en cuando Entre algunos claros Viniendo el viento de tierra La mar era menos fuerte Circunstancia feliz para la goleta Porque las embarcaciones de poca cabida Sufren por el oleaje Que corta su velocidad Y las mata Empleando la expresión De aquellos marinos A mediodía La brisa amainó algo Y fue llamada al sureste El piloto Mandó desplegar los cuchillos Pero al cabo de 2 horas Los aferró Porque el viento Volvía a arreciar Mister Fogg Y la joven Afortunadamente Refractarios Por el mal del mar Comieron con apetito Las conservas Y la galleta De a bordo Convidaron a Fix Quien tuvo que aceptar Sabiendo que Es tan necesario Dar lastre al estómago Como a los buques Pero esto Le contrariaba Viajar a expensas De aquel hombre Nutrirse con sus propios víveres Le parecía esto Algo desleal Sin embargo Comió Con algún melindre Es verdad Pero al fin Comió Con todo Después de terminada La comida Creyó que debía Llamar a Mister Fogg Aparte Y le dijo Caballero Esta palabra Caballero Le escocía algo Y aún Se contenía Para no echar La mano Al pescuezo De aquel Caballero Caballero Habéis estado Muy obsequioso Ofreciéndome Pasaje Pero Aunque mis recursos No me permiten Obrar Con tanta holgura Como vos Entiendo Pagar mi escote No hablemos De eso Caballero Respondió Mister Fogg Pero Si me empeño No señor Repitió Fogg Con voz Que no admitía Réplica Eso entra En los gastos Generales Fix Fix se inclinó Se ahogaba Y yendo A recostarse A proa No volvió A hablar Palabra En todo el día Entretanto Se andaba Rápidamente John Boonsby Tenía buena esperanza Varias veces Dijo a Mister Fogg Que se llegaría A tiempo A Shanghai Mister Fogg Respondía Simplemente Que contaba Con ello Por lo demás Toda la tripulación Desplegaba Su celo Ante la recompensa Que engolosinaba A la gente No había Por consiguiente Escota Que no se hallase Bien tendida Ni vela Que no estuviese Bien reclamada Ni podía Imputarse Al timonel Ningún falso Borneo No se hubiera Maniobrado Con más maestría En una regata Del Royal Yacht Club Por la tarde El piloto Reconocía Como recorridas Doscientas Veinte millas Desde Hong Kong Y Phileas Fogg Podía esperar Que al llegar A Yokohama No tendría Tardanza ninguna Que apuntar En su programa Por consiguiente El primer Contratiempo serio Que experimentaba Desde su salida De Londres No le causaría Probablemente Perjuicio alguno Durante la noche Hacia las primeras horas De la mañana La tancadera Entraba francamente En el estrecho De Focqueu Que separaba La costa china De la grande Isla Formosa Y cortaba El trópico De Cáncer El mar El mar Estaba muy duro En dicho estrecho Lleno de remolinos Formados Por las Contracorrientes La goleta Iba muy Trabajada La marejada Quebrantaba Su marcha Y era muy difícil Tenerse de pie Sobrecubierta Con el alba El viento Arreció más Había en el cielo Apariencias De un cercano Chubasco Además El barómetro Anunciaba Un próximo cambio En la atmósfera Su marcha diurna Era irregular Y el mercurio Oscilaba caprichosamente La marejada Hacia el sureste Se presentaba Ampollada Como indicio Precursor De la tempestad La víspera Se había puesto El sol Entre una bruma roja En medio De los destellos Fosforescentes Del océano El piloto Examinó Durante mucho tiempo Aquel mal aspecto Del cielo Y murmuró Entre dientes Algunas palabras Poco inteligibles En cierto momento Dijo en voz baja A su pasajero ¿Puede decirse Todo A vuestro honor? Todo Respondió Phileas Fogg Pues bien Vamos a tener Chubasco ¿Del norte O del sur? Preguntó Sencillamente Mister Fogg Del sur Vedlo Se está preparando Un tifón Vaya Por el tifón Del sur Puesto Que nos empujará Hacia el buen lado Respondió Fogg Si así lo tomáis Replicó el piloto Nada tengo que decir Los presentimientos De John Bunsby No le engañaban En una época Menos avanzada Del año El tifón Según expresiones De un célebre meteorólogo Se hubiera desvanecido En cascada luminosa Desllamarada eléctrica Pero en el equinoxio De invierno Era de temer Que se desencadenase Con violencia El piloto Tomó sus precauciones De antemano Arrió Todas las velas De la goleta Y retiró Las vergas Sobre cubierta Los botadores Fueron Despasados Las escotillas Se condenaron Cuidadosamente Ni una gota De agua Podía penetrar En el casco De la embarcación Solo se hizo En trinquetilla Una sola vela Triangular Para conservar A la goleta Con viento En popa Y así Las cosas Se esperó John Bunsby Había recomendado A sus pasajeros Que bajasen A la cámara Pero en tan estrecho Espacio Casi privado De aire Y con los sacudimientos De la marejada No podía tener Nada de agradable Aquel encierro Ni mister Fogg Ni mistress Aouda Ni el mismo Fix Consintieron En abandonar La cubierta A las ocho La borrasca De agua Y de ráfagas Cayó a bordo Solo con su Trinquetilla La tancadera Fue despedida Como una pluma Por aquel viento Del cual No se puede Formar exacta idea Sino cuando Sopla en tempestad Comparar su velocidad A la cuádruple De una locomotora Lanzada A todo vapor Sería quedar Por debajo De la verdad Durante toda La jornada Corrió así Hacia el norte Arrastrada Por olas Monstruosas Y conservando Felizmente Una velocidad Igual a la de ellas Veinte veces Estuvo a pique De quedar Anegada Por una De esas Montañas De agua Que se levantaban Por popa Pero la catástrofe Se evitaba Por un diestro Golpe de timón Dado por el piloto Los pasajeros Quedaban algunas veces Mojados En grande Por los rocíos Que recibían Con toda filosofía Fix Gruñía Noroeste La goleta Dando entonces El costado A la manejada Fue espantosamente Sacudida El mar La hería Con violencia Suficiente Para espantar Cuando no se sabe Con qué solidez Están enlazadas Entre sí Todas las partes Del buque Con la noche La tempestad Se acentuó más Y viendo llegar La oscuridad Y con la oscuridad Crecer la tormenta John Bunsby Tuvo serios temores Preguntó Si sería tiempo De escalar la costa Y consultó A la tripulación Después de lo cual Se acercó A Fogg Y le dijo Creo Vuestro honor Que haríamos bien En arribar A un puerto De la costa Yo también Lo creo Respondió Phileas Fogg Ah Dijo el piloto Pero en cual Solo conozco uno Respondió tranquilamente Mr. Fogg Y es Shangai El piloto Estuvo algunos momentos Sin comprender Lo que significaba Esta respuesta Y lo que encerraba De obstinación Y de tenacidad Después Exclamó Pues bien Sí Vuestro honor Tiene razón A Shangai Y la dirección De la tancadera Se mantuvo Denodadamente Hacia el norte Noche Ciertamente Terrible Fue un milagro Que la goleta No volcase Dos veces Se vio comprometida Y todo hubiera Y todo hubiera desaparecido Modificación favorable La tancadera La tancadera Era la única Que se aguantaba A la mar A mediodía Hubo algunos síntomas De calma Que con el descenso Del sol En el horizonte Se pronunciaron Con más decisión La corta duración De la tempestad Se debió A su misma violencia Los pasajeros Completamente Quebrantados Pudieron comer algo Y tomar algún alimento La noche Fue relativamente Apacible El piloto Hizo restablecer Sus velas En bajos rizos La velocidad De la embarcación Era considerable Al amanecer Del once Reconocida la costa Aseguró John Boonsby Que Shanghai No distaba Cien millas No quedaba Más que aquella jornada Para andar Esas cien millas Aquella misma tarde Debía llegar Mister Fogg A Shanghai Si no quería faltar A la salida Del vapor De Yokohama Al no estallar La tempestad Durante la cual Perdió Muchas horas No hubiera estado En aquel momento A treinta millas Del puerto La brisa Amainaba Sensiblemente Y la mar Se calmaba Al propio tiempo La goleta Se cubrió De trapo Cuchillos Velas De estai Contrafoque En todo Hacía presa El viento Levantando La roga Espuma En el mar A mediodía La tancadera No estaba A más de Cuarenta y cinco Millas De Shanghai Le faltaban Seis horas Para llegar Al puerto Antes De la salida Del vapor De Yokohama Los temores Se despertaron Con viveza Se quería llegar A toda costa A toda costa Todos Excepto Phileas Fogg Sentían latir Su corazón De impaciencia Era necesario Que la goleta Se mantuviese En un promedio De nueve millas Por hora Y el viento Seguía calmándose Era una brisa Irregular Que soplaba De la costa A rachas Después De cuyo paso Desaparecía El oleaje Sin embargo La embarcación Era tan ligera Sus velas De tejido fino Recogían Tan bien Los movimientos Sueltos De la brisa Que con ayuda De la corriente A las seis John Bunsby No contaba Ya Más que Diez millas Hasta la ría De Shanghai Porque esta ciudad Está situada A doce millas De la embocadura A las siete Todavía faltaban Tres millas Hasta Shanghai De los labios Del piloto Se escapó Una formidable Imprecación La prima De mil pesos Iba a escapársele Miró a Mr. Fogg Quien estaba impasible A pesar de que Se jugaba En aquel momento A la fortuna entera Entonces Apareció Sobre el agua Un largo Uso negro Coronado Por un penacho De humo Era el vapor Americano Que salía A la hora Reglamentaria ¡Maldición! Exclamó John Bunsby Que rechazó La barca Con desesperado Brazo ¡Señales! Dijo simplemente Phileas Fogg En la prua De la tancadera Había un cañoncito De bronce Que servía Para señales En tiempo de bruma El cañón Se cargó Hasta la boca Pero en el momento En el que El piloto Iba a aplicar La mecha Dijo Mr. Fogg ¡Bandera morrón! La bandera Se arrió A medio mástil En demanda De auxilio Esperando Que al verla El vapor Americano Modificaría Su rumbo Para acudir A la embarcación ¡Fuego! Dijo Mr. Fogg Y la detonación Del cañoncito Estalló Por los aires Fin del capítulo segundo Parte segunda Capítulo tercero De La vuelta al mundo En ochenta días De Julio Verne Traducido por Vicente Guimerá Esta grabación De LibriVox Es Del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo tercero Donde Picaporte Ve muy bien Que Aún en las antípodas Es prudente Llevar Algún dinero En el bolsillo El Carnatic Salido de Hong Kong El 7 de noviembre A las seis y media De la tarde Se dirigía A todo vapor Hacia las tierras Del Japón Llevaba cargamento Completo De mercancías Y pasajeros Dos cámaras De popa Estaban desocupadas Eran las que Se habían tomado Para Phileas Fogg Al día siguiente Por la mañana Los hombres De proa Pudieron ver No sin sorpresa A un pasajero Que con la vista Medio embobada El andar vacilante La cabeza Espantada Salía de la carroza De segundas Y venía A sentarse Vacilante Sobre una pieza De respeto Ese pasajero Era Picaporte En persona He aquí Lo acontecido Algunos instantes Después que Fix salió Del fumadero Dos mozos Habían recogido A Picaporte Profundamente dormido Y lo habían acostado Sobre la tarima Reservada A los fumadores Pero tres horas Más tarde Picaporte Perseguido Hasta en sus pesadillas Por una idea Fija Se despertaba Y luchaba Contra la acción Enervante Del narcótico El pensamiento De su deber No cumplido Sacudía Su entorpecimiento Bajaba De aquella tarima De ebrios Y apoyándose Vacilante En las paredes Cayendo Y levantándose Pero siempre Impelido Por una especie De instinto Salía del fumadero Gritando Como en sueños El carnatic El carnatic El vapor Estaba ya humeando Y dispuesto A marchar Picaporte No tenía más Que dar Algunos pasos Se lanzó Sobre el puente Volante Salvó El espacio Y cayó Sin aliento A proa En el momento En que el carnatic Largaba Sus amarras Algunos marineros Como gente Acostumbrada A esta clase De escenas Descendieron Al pobre mozo A una cámara De segunda Y Picaporte No se despertó Hasta la mañana Siguiente A ciento cincuenta Millas De la tierra De China Por eso pues Se hallaba Picaporte Aquel día Sobre la cubierta Del carnatic Volviendo a aspirar A todo pulmón Las brisas Del mar Este aire puro Lo serenó Comenzó a reunir Sus ideas Y no lo consiguió Sin esfuerzos Pero al fin Recordó Las escenas De la víspera Las confidencias De Fix El fumadero Etcétera Es evidente Decía para sí Que he estado Abominablemente Ebrio ¿Qué dirá ¿Qué dirá Fogg? En todo caso No he faltado A la salida Del buque Que es lo principal Y después Acordándose De Fix Añadía En cuanto a ese Espero Que ya nos habremos Desembarazado De él Y que después De lo que me ha propuesto No se atreverá A seguirnos Sobre el carnatic Un inspector De policía Un detective En seguimiento De mi amo Acusado Del robo Cometido En el banco De Inglaterra Quite allá Mister Fogg Es ladrón Como yo asesino ¿Debía Picaporte Referir todo eso A su amo? Convenía Enterarle Del papel Que desempeñaba Fix En este asunto No sería mejor Aguardar su llegada A Londres Para decirle Que un agente De policía Metropolitana Le había seguido Alrededor del mundo Y para reírse juntos Indudablemente Que sí Y en todo caso Había tiempo De resolver Esta cuestión Lo más urgente Era presentarse A mister Fogg Y darle excusas Por lo sucedido Sobrecubierta No vio a nadie Que se pareciese A mister Fogg Ni a mistress Aouda Buenú Dijo entre sí Mistress Aouda Estará todavía Acostada Y en cuanto A mister Fogg Habrá Torpesado Con algún Jugador De whist Y según Con su costumbre Diciendo esto Picaporte Bajó Al salón Allí No estaba Su amo Picaporte Preguntó Al purser Cuál era El camarote Que ocupaba Mister Fogg El purser Le contestó Que no conocía A nadie Que se llamara Así Dispensad Dijo Picaporte Insistiendo Se trata De un caballero Alto Frío Poco comunicativo Acompañado De una Joven señora No tenemos Señoras jóvenes A bordo Respondió El purser Por lo demás Es aquí La lista De pasajelos Podéis Consultarla Picaporte La leyó Y allí No figuraba El nombre De su amo Tuvo Una especie De desvanecimiento Ni una sola idea Cruzó Por su cerebro Pero Estoy en el Carnatic Preguntó Sí Respondió El purser En Gumbopara Y Okohama Perfectamente Picaporte Había tenido De pronto El temor De haberse Equivocado De buque Pero si Él estaba En el Carnatic Era bien Seguro Que su amo No Picaporte Se dejó Caer Sobre un sillón Como herido Del rayo Acabado De ocurrírsele Súbitamente Una idea Clara Recordó Que la hora De salida Del Carnatic Se había Adelantado Y que No se Lo había Avisado A su Amo Era culpa Suya Por consiguiente Que Mr. Fogg Y Mr. Saouda Hubiesen perdido El viaje Culpa suya Sí Pero más todavía Del traidor Que para separarlo De su amo Y detener a este En Hong Kong Le había Embriagado Porque Al fin Comprendió El ardid Del inspector De policía Y ahora Mr. Fogg Seguramente Arruinado Perdida La apuesta Detenido Preso Tal vez Picaporte Se arrancaba Los pelos Ah Si Fix Cayese Alguna vez Entre sus manos Qué ajuste De cuentas En fin Después De los primeros Momentos De postración Picaporte Recobró Su sangre fría Y estudió La situación Que era Poco envidiable El francés Estaba en rumbo Para el Japón Cierto De su llegada Allí Cómo se marcharía Tenía los bolsillos Vacíos Ni un peso Ni un centavo Sin embargo Su pasaje Y manutención Estaban pagados De antemano Contaba pues Con cinco o seis días Para pensar La resolución Que debía tomar Comió y bebió Durante la travesía Cual no puede describirse Comió por su amo Por mistress Aouda Y por sí mismo Comió Como si el Japón A donde iba A desembarcar Hubiera sido País desierto Desprovisto De toda sustancia Comestible El trece A la primera marea El Carnatic Entraba en el puerto De Yokohama Este punto Es una importante Escala del pacífico Donde paran Todos los vapores Empleados En el servicio De correos Y viajeros Entre la América Del norte La China El Japón Y las islas De la Malasia Yokohama Está situado En la misma bahía De Yedó A corta distancia De esta inmensa ciudad Segunda capital Del imperio japonés Antigua residencia Del Taikún Cuando existía Este emperador civil Y rival De Meako La gran ciudad Habitada por el Mikado Emperador eclesiástico Descendiente de los dioses El Carnatic Se arrimó Al muelle De Yokohama Cerca de las escolleras Y de la aduana En medio De numerosos buques De todas las naciones Picaporte Puso el pie Sin entusiasmo Ninguno En aquella tierra Tan curiosa De los hijos Del sol No tuvo Mejor cosa Que hacer Que tomar El azar Por guía Andar errante A la aventura Por las calles De la población Picaporte Se vio Al pronto En una ciudad Absolutamente europea Con casas De fachadas bajas Adornadas De cancelas Bajo las cuales Se desarrollaban Elegantes peristilos Y que cubría Con sus calles Sus plazas Sus docks Sus depósitos Todo el espacio Comprendido Desde el promontorio Del tratado Hasta el río Allí Como en Hong Kong Como en Calcuta Hormigueaba Una mezcla De gentes De toda casta Americanos Ingleses Chinos Holandeses Mercaderes Dispuestos A comprarlo Y a venderlo Todo Y entre los cuales El francés Era tan extranjero Como si hubiese nacido En el país De los otentotes Picaporte Tenía un recurso Que era El de recomendarse Cerca De los agentes Consulares Franceses O ingleses Establecidos En Yokohama Pero le repugnaba Referir su historia Tan íntimamente Relacionada Con la de su amo Y antes de esto Quería apurar Todos los demás medios Después de haber recorrido La parte europea De la ciudad Sin que el azar Le hubiese servido Entró en la parte japonesa Decidido En caso necesario A llegar Hasta Yedo Esta porción indígena De Yokohama Se llama Venten Nombre de una diosa Del mar Adorada en las islas Vecinas Allí se veían Admirables Alamedas de pinos Y cedros Puertas sagradas De extraña arquitectura Puentes envueltos Entre cañas Y bambúes Templos abrigados Por una muralla Inmensa y melancólica De cedros seculares Conventos de bonzos Donde vegetaban Los sacerdotes Del budismo Y los sectarios De la religión Del confucio Calles interminables Donde había Abundante cosecha De chiquillos Con tez sonrosada Y mejillas coloradas Figuritas Que parecían Recortadas De algún biombo Indígena Y que jugaban En medio de unos Perrillos De piernas cortas Y de unos gatos Amarillentos Sin rabo Muy perezosos Y muy cariñosos En las calles Todo era movimiento Y agitación incesante Bonzos Que pasaban En procesión Tocando sus monótonos Tamboriles Yacuninos Oficiales De la aduana O de policía Con sombreros Puntiagudos Incrustados De laca Y dos sables En el cinto Soldados Vestidos De percalina Azul Con rayas Blancas Y armados Con fusiles De percusión Hombres de armas Del micado Metidos En su justillo De seda Con lóriga Y cota de malla Y otros muchos Militares De diversas condiciones Porque en el Japón La profesión De soldado Es tan distinguida Como despreciada En China Y después Hermanos Postulantes Peregrinos De larga vestidura Simples Paisanos De cabellera Suelta Negra Como el ébano Cabeza Abultada Busto largo Piernas Delgadas Estatura baja Tez teñida Desde los sombríos De zapatos De lienzo Sandalias De paja O suecos De madera Labrada Algunas mujeres Poco bonitas De ojos Encogidos Pecho deprimido Dientes Ennegrecidos A usanza Del día Pero que llevaban Con elegancia El traje nacional Llamado Quirimón Especie de bata Cruzada Con una banda De seda Cuya ancha cintura Formaba atrás Un extravagante Lazo Que las modernas Parisienses Han copiado Al parecer De las japonesas Picaporte Se detuvo Paseando Durante algunas horas Entre aquella Muchedumbre Abigarrada Mirando también Las curiosas Y opulentas Tiendas Los bazares En que se aglomeraba Todo el oropel De la platería japonesa Los restaurantes Adornados Con banderolas Y banderas En los cuales Estaba prohibido Entrar Y esas casas De té Donde se bebe A tazas llenas El agua odorífera Con el sake Licor sacado Del arroz Fermentado Y esos Confortables Fumadores Donde se aspira Un tabaco Muy fino Y no el opio Cuyo uso Es casi desconocido En el Japón Después Picaporte Se encontró En la campiña En medio De inmensos Arrozales Allí ostentaban Sus últimos colores Y sus últimos Perfumes Las brillantes Camelias Nacidas No ya en arbustos Sino en árboles Y dentro De las cercas De los bambúes Se veían Cerezos Ciruelos Manzanos Que los indígenas Cultivaban Más bien Más bien Por sus flores Que por sus frutos Y que están Defendidos Contra los pájaros Palomas Cuervos Y otras aves Por medio De maniquíes Haciendo muecas O con torniquetes La longevidad La longevidad Y la dicha Al andar así Vagando Picaporte Descubrió Algunas violetas Entre las hierbas Bueno Dijo Ya tengo cena Pero las olió Y no tenían Perfume Alguno No tengo suerte Pensó Para sus adentros Cierto es Que el buen muchacho Había almorzado Por previsión Todo lo copiosamente Que pudo Antes de salir Del Carnatic Pero después De un día De paseo Se sintió Muy hueco El estómago Bien había observado Que en la muestra De los carniceros Faltaba el carnero La cabra O el cerdo Y como sabía Que es un Sacrilegio Matar bueyes Únicamente Reservados A las necesidades De la agricultura Había deducido Que la carne Andaba escasa En el Japón No se engañaba Pero a falta De todo eso Su estómago Se hubiera arreglado Con jabalí Gamo Perdices O codornices Aves O pescado Con que se alimentan Exclusivamente Los japoneses Juntamente Con el producto De sus arrozales Pero debió Hacer de Tripas corazón Y dejar Para el día Siguiente El cuidado De proveer A su manutención Llegó la noche Y Picaporte Regresó A la ciudad Indígena Vagando Por las calles En medio De faroles Multicolores Viendo Viendo a los Farsantes Ejecutar Sus maravillosos De sus maravillosos Ejercicios Parecían embajadores Parecían embajadores Y Picaporte Repetía alegremente Cada vez que encontraba Alguna vistosa patrulla Bueno va Otra embajada japonesa Que sale para Europa Fin del capítulo Tercero La vuelta al mundo En ochenta días De Julio Verne Traducido por Vicente Guimerá Esta grabación De LibriVox Es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo cuarto Donde la nariz De Picaporte Se prolonga Desmesuradamente Al día siguiente Picaporte Derrengado Y hambriento Dijo para sí Que era necesario Comer A toda costa Y que lo más pronto Sería mejor Bien tenía El recurso De vender el reloj Pero antes Hubiera muerto De hambre Entonces O nunca Era ocasión Para aquel Buen muchacho De utilizar La voz fuerte Si no melodiosa De que le había Dotado la naturaleza Sabía Algunas coplas De Francia Y de Inglaterra Y resolvió Ensayarlas Los japoneses Debían seguramente Ser aficionados A la música Puesto que Todo se hace Entre ellos A son de timbales Tamtams Y tambores No pudiendo menos De apreciar Por consiguiente El talento De un cantor europeo Pero era Quizá Temprano Para organizar Un concierto Y los diletanti Súbitamente Despertados No hubieran Quizá Pagado al cantante En moneda Con la efigie Del micado Picaporte Se decidió En su consecuencia A esperar Algunas horas Pero mientras Iba caminando Le ocurrió Que parecía Demasiado bien Vestido Para un artista Ambulante Y concibió Entonces La idea De trocar Su traje Por unos guiñapos Que estuviesen Más en armonía Con su posición Este cambio Debía producirle Además Un saldo Que podía Aplicar Inmediatamente A satisfacer Su apetito Una vez Tomada Esta resolución Faltaba Ejecutarla Y solo Después De muchas Investigaciones Descubrió Picaporte A un vendedor Indígena A quien Expuso Su petición El traje Europeo Gustó Al ropavejero Y no tardó Picaporte En salir Ataviado Con un viejo Ropaje Japonés Y cubierto Con una especie De turbante De estrías Desteñido Por la acción Del tiempo Pero en compensación Sonaron En su bolsillo Algunas monedas De plata Bueno Pensó Me figuraré Que estamos En carnaval El primer cuidado De picaporte Así Japonizado Fue el de entrar En un Tea house De modesta Apariencia Y allí Almorzó Un resto De ave Y algunos Puñados De arroz Cual hombre Para quien La comida Era todavía Problemática Ahora Dijo Entre sí Después De restaurarse Copiosamente Se trata De no perder La cabeza Ya no tengo El recurso De vender Esta vestidura Por otra Que sea Todavía Más japonesa Es necesario Pues Discurrir El medio De dejar Lo más pronto Posible Este país Del sol Del cual No guardaré Más que Un lamentable Recuerdo Ocurrió Le entonces Visitar Los vapores Que estaban Dispuestos A salir Para América Contaba Con ofrecerse En calidad De cocinero O de criado No pidiendo Por toda retribución Más que El pasaje Y el sustento Una vez En San Francisco Trataría De salir De apuros Lo importante Era salvar Las 4.700 Millas Del Pacífico Que se extiende Entre el Japón Y el Nuevo Mundo No siendo Picaporte Hombre Que dejase dormir Una idea Se dirigió Al puerto De Yokohama Pero a medida Que se acercaba A los docks Su proyecto Que tan sencillo Le había parecido Al concebirlo Lo iba considerando Impracticable ¿Por qué Habían de necesitar Cocinero a bordo De un vapor americano? ¿Y qué confianza Debía inspirar Del modo Que iba Ataviado? ¿Qué recomendaciones Podía ofrecer? ¿Qué personas Podrían abonarle? Estando así Reflexionando Cayó su vista Sobre un inmenso Cartel Que una especie De clown Paseaba Por las calles De Yokohama Ese cartel Decía En inglés Lo siguiente Compañía Japonesa Acrobática Honorable William Batulcar Últimas Representaciones Antes De su salida Para los Estados Unidos De los Narigudos Narigudos Bajo la invocación Directa Del dios Tingú Gran atracción ¡Los Estados Unidos! Exclamó Picaporte ¿Ya di Con mi negocio? Siguió Al del cartel Y entró En la ciudad Japonesa Un cuarto De hora Más tarde Se detenía Delante De una Gran Barraca Coronada Con varios Haces De banderolas Y cuyas Paredes Exteriores Representaban Sin perspectiva Pero con Exagerados Colores Toda una Banda De juglares Era el Establecimiento Del honorable Batulcar Especie De Barnum Americano Director De una Compañía De saltimbanquis Juglares Clowns Acróbatas Equilibristas Gimnastas Que según El cartel Daban Sus últimas Representaciones Antes De dejar El imperio Del sol Para irse A los Estados Unidos Picaporte Entró Bajo Un Peristilo Que Presedía Al Barracón Y Preguntó Por El señor Batulcar Quien Se presentó En Persona ¿Y ¿Qué Queréis? Dijo Picaporte A quien Creyó Indígena ¿Tenéis Necesidad De Cagreado? Preguntó Picaporte Criado Exclamó El Barnum Acariciando Su poblada Perilla Gris Que adornaba Su barba Tengo Dos Obedientes Fieles Que nunca Me han dejado Y que me sirven De balde Y solo Por la comida Y son Estos Añadió Enseñando Sus robustos Brazos Surcados De venas Gruesas Como las Cuerdas De un Contrabajo ¿Es Decir Que No puedo Servir Para Algo? Para Nada Diantre Es Que me hubiera Convenido Mucho Marcharme Con Vos Hola Dijo El Honorable Batulcar Lo mismo Soy Japonés Que yo Mico ¿Por qué Vais Así Vestido? Cada Uno Se viste Como Puede Cierto ¿Sois Francés? Oui Parisiense ¿Entonces? ¿Sabréis Hacer Muecas? ¿A Fé Mía? Respondió Picaporte Incomodado Por la Pregunta Nosotros Los Franceses Sabemos Hacer Muecas Es Verdad Pero No Mejor Que Los Americanos ¿Es Verdad? Pues Bien Si No Os Tomo Como Criado Puedo Tomaros Como Clown Ya Comprendéis Bravo Mozo En Francia Se exhiben Farsantes Extranjeros Y En El Extranjero Farsantes Franceses Por Lo Demás Sois Vigoroso So Fue Todo Cuando Acabo De Comer ¿Y Sabéis Cantar? Oui Respondió Picaporte Que En Otros Tiempos Había Tomado Parte En Algunos Conciertos De Calle Pero ¿Sabéis Cantar Cabeza Abajo Con Una Peonza Girando Sobre La Planta Del Pie Izquierdo Y Un Sable En Equilibrio Sobre La Planta Del Pie Derecho Pardieu Respondió Picaporte Que Recordaba Los Primeros Ejercicios De Su Edad Juvenil Es Que Todo Consiste En Eso Dijo El Honorable Batulkar La Contrata Quedó Terminada Ic Nunc En Fin Picaporte Había Encontrado Una Posición Estaba Contratado Para Hacerlo Todo En La Célebre Compañía Japonesa Lo Cuál Si Era Poco Halagüeño Le Permitía Estar En San Francisco Antes De Ocho Días La Representación Con Tanto Aparato Anunciada Por El Honorable Batulkar Debía Comenzar A Las Tres De La Tarde Y Bien Pronto Resonaban En La Puerta Los Formidables Instrumentos De Una Orquesta Japonesa Bien Se Comprende Que Picaporte No Había Podido Estudiar Su Papel Pero Debía Prestar El Apoyo De Sus Robustos Hombros En El Gran Ejercicio Del Racimo Humano Ejecutado Por Los Narigudos Del Dios Tingú Este Gran Atractivo De La Representación Debía Cerrar La Serie De Ejercicios Antes De Las Tres Los Espectadores Habían Invadido El Basto Barracón Europeos E Indígenas Chinos Y Japoneses Hombres Mujeres Y Niños Se Apiñaban Sobre Las Estrechas Banquetas Y En Los Palcos Que Daban Frente Al Escenario Los Músicos Habían Entrado Y La Orquesta Completa Gongos Tam Tams Castañuelas Flautas Tamboriles Y Bombos Estaban Operando Con Todo Furor Fue Aquella Función Lo Que Son Todas Las Representaciones De Acróbatas Pero Es Preciso Confesar Que Los Japoneses Son Los Primeros Equilibristas Del Abanico Y con Trocitos De Papel Ejecutaba El Ejercicio De Las Mariposas Y Las Flores Otro Trazaba Con El Perfumado Humo De Su Pipa Una Serie De Palabras Azuladas Que Formaban En El Aire Un Letrero De Cumplido Para La Concurrencia Este Jugaba Con Bujías Encendidas Que Apagaba Sucesivamente Al Pasar Delante De Sus Labios Y Encendía Una Con Otra Sin Interrumpir El Juego Aquel Reproducía Por Medio De Peones Giratorios Las Combinaciones Más Inverosímiles Bajo Su Mano Aquellas Zumbantes Maquinillas Parecían Animarle Con Vida Giros Corrían Sobre Tubos De Pipa Sobre Los Filos De Los Sables Sobre Alambres Verdaderos Cabellos Tendidos De Uno A Otro Lado Del Escenario Daban Vuelta Sobre El Borde De Vasos De Cristal Trepaban Una Escalera De Bambú Se Dispersaban Por Todos Los Rincones Produciendo Efectos Armónicos De Extraño Carácter Y Combinando Las Diversas Tonalidades Los Y Les Hacían Girar Hasta En El Aire Los Despedían Como Volantes Con Paletillas De Madera Y Seguían Girando Siempre Se Los Metían En El Bolsillo Y Cuando Los Sacaban Todavía Daban Vueltas Hasta El Momento En Que La Distensión De Un Muelle Los Hacía Desplegar En Haces De Fuegos Artificiales Inútiles Describir Los Prodigiosos Ejercicios De Los Acróbatas Y Gimnastas De La Compañía Los Juegos De La Escalera De La Percha De La Bola De Los Toneles Etc Fueron Ejecutados Con Admirable Precisión Pero El Principal Atractivo De La Función Era La Exhibición De Los Narigudos Asombrosos Equilibristas Que Europa No Conoce Todavía Esos Narigudos Forman Una Corporación Particular Colocada Bajo La Advocación Directa Del Dios Tingú Vestidos Cual Héroes De La Edad Media Llevaban Un Espléndido Par De Alas En Sus Espaldas Pero Lo Que Especialmente Los Distinguía Era Una Nariz Larga Con Que Llevaban Adornado El Rostro Y Sobre Todo El Uso Que De Ella Hacían Esas Narices No Eran Otra Cosa Más Que Unos Bambús De Cinco Seis Y Aún Diez Pies De Longitud Rectos Unos Encorvados Otros Lisos Estos Verrugosos Aquellos Sobre Estos Apéndices Fijados Con Solidez Se Verificaban Los Ejercicios De Equilibrio Una Docena De Los Sectarios Del Dios Tingú Se Echaron De Espaldas Y Sus Compañeros Se Pusieron A Jugar Sobre Sus Narices En Estas Cual Para Rayos Saltando Volteando De Una A Otra Y Ejecutando Las Suertes Más Inverosímiles Para Terminar Se Había Anunciado Especialmente Al Público La Pirámide Humana En La Cual Unos Cincuenta Narigudos Debían Figurar La Carrosa De Jaggernaut Pero En Vez De Formar Esta Pirámide Tomando Los Hombros Como Punto De Apoyo Los Artistas Del Honorable Batulcar Debían Sustentarse Narices Se Había Marchado De La Compañía Uno De Los Que Formaban La Base De La Carroza Y Como Bastaba Para Ello Ser Vigoroso Y Hábil Picaporte Había Sido Elegido Para Reemplazarle Ciertamente Que El Pobre Mozo Se Sintió Muy Compungido Triste Recuerdo De La Juventud Cuando Endosó Su Traje De La Edad Media Adornado De Alas Multicolores Y Se Vio Aplicar Sobre La Cara Una Nariz De Seis Pies Pero Al Fin Esa Nariz Era Su Pan Y Tuvo Que Resignarse A Dejársela Poner Picaporte Entró En Escena Y Fue A Colocarse Con Aquellos De Sus Compañeros Que Debían Figurar La Base De La Carroza De Jaggernaut Todos Se Tendieron Por Tierra Con La Nariz Elevada Hacia El Cielo Una Segunda Sección De Equilibristas Se Colocó Sobre Los Largos Apéndices Una Tercera Después Y Luego Una Cuarta Y Sobre Aquellas Narices Que Solo Se Tocaban Por La Punta Se Levantó Un Monumento Humano Hasta La Cornisa Del Teatro Los Aplausos Redoblaban Y Los Instrumentos De La Orquesta Resonaban Como Otros Tantos Truenos Cuando Conmoviéndose La Pirámide El Equilibrio Se Rompió Y Saliéndose De Quicio Una De Las Narices De La Base El Monumento Se Desmoronó Cual Castillo De Naipes Tuvo De Esto La Culpa Picaporte Quien Abandonando Su Puesto Saltando Del Escenario Sin El Auxilio De Las Alas Y Trepando Por La Galería De La Derecha Caía A Los Pies De Un Espectador Exclamando Amo Mío Amo Mío ¿Vos? Et Moi Pues Bien Entonces Al Vapor Muchacho Mister Fogg Mistress Aouda Que Le Acompañaba Y Picaporte Salieron Precipitados Por Los Pasillos Pero Tropezaron Fuera Del Barracón Con El Honorable Batulcar Furioso Que Reclamaba Indemnización Por La Rotura Filius Fogg Apaciguó Su Furor Echándole Un Puñado De Billetes De Banco Y A Las Seis Y Media En El Momento En Que Iba A Partir Mister Fogg Y Mistress Aouda Ponían El Pie En El Vapor Americano Seguidos De Picaporte Con Las Alas A La Espalda Y Llevando En El Rostro La Nariz De Seis Pies Que Todavía No Había Podido Quitarse Fin Del Capítulo Cuarto Parte Segunda Capítulo Quinto De La Vuelta Al Mundo En Ochenta Días De Julio Verne Traducido Por Vicente Guimerá Esta Grabación De LibriVox Es Del Dominio Público Grabado Por Víctor Villarraza Capítulo Quinto Durante El Cuál Se Efectúa La Travesía Del Océano Pacífico Fácil Es Comprender Lo Acontecido A La Vista De Yangay Las Señales Hechas Por La Tancadera Habían Sido Observadas Por El Vapor De Yokohama Viendo El Capitán La Bandera Morrón Se Dirigió A La Goleta Y Algunos Instantes Después Phileas Fogg Metía En El Bolsillo Del Patrón John Boonsby 2.950 Pesos Después El Honorable Gentleman Mistress Aouda Y Fix Subían A Bordo Del Vapor Que Siguió Su Rumbo A Nagasaki Y Yokohama Llegado El 14 De Noviembre A La Hora Reglamentaria Phileas Fogg Dejando Que Fix Fuera A Sus Negocios Se Dirigió A Bordo Del Carnatic Y Allí Supo Con Satisfacción De Mistress Aouda Y Tal Vez Con La Suya Pero Al Menos Lo Disimuló Que El Francés Picaporte Había Llegado Efectivamente La Víspera A Yokohama Phileas Fogg Que Debía Marcharse Aquella Misma Noche Para San Francisco Se Dedicó Inmediatamente A Buscar A Su Criado Se Dirigió En Vano A Los Agentes Consulares Inglés Y Francés Y Después De Haber Recorrido Inútilmente Las Calles De Yokohama Desesperaba Ya De Encontrar A Picaporte Cuando La Casualidad O Tal Vez Una Especie De Presentimiento Le Hizo Entrar En El Barracón Del Honorable Batulcar Seguramente Que No Hubiera Reconocido A Su Criado Bajo Aquel Excéntrico Atavío De Heraldo Pero Este En Su Posición Invertida Vio A Su Amo En La Galería No Pudo Contener Un Movimiento De Su Nariz Y De Aquí El Rompimiento Del Equilibrio Y Lo Que Se Siguió Esto Es Lo Que Supo Picaporte De La Boca De La Misma Mistress Aouda Que Le Refirió Entonces Cómo Se Había Efectuado La Travesía De Hong Kong A Yokohama En Compañía De Un Tal Fix Sobre La Goleta De Decir A Su Amo Lo Ocurrido Allí Es Que En La Relación Que Hizo De Sus Aventuras Se Culpó A Sí Mismo Excusándose Con Haber Sido Sorprendido Por La Embriaguez Del Opio En Un Fumadero De Hong Kong Mister Fogg Escuchó Esta Relación Con Frialdad Y Sin Responder Y Después Abrió A Su Criado Un Crédito Su Siente Para Procurarse A Bordo Un Traje Más Conveniente Menos De Una Hora Después El Honrado Mozo Después De Quitarse Las Alas Y La Nariz Y De Mudar De Ropa No Conservaba Ya Nada Que Recordase Al Sectario Del Dios Tingú El 2500 Toneradas Bien Acondicionado Y Dotado De Mucha Velocidad Sobre Cubierta Se Elevaba Y Bajaba Alternativamente Un Enorme Balancín En Una De Cuyas Extremidades Se Articulaba La Barra De Un Pistón Y En La Otra La De Una Biela Que Transformando El Movimiento Rectilíneo En Circular Se Aplicaba Directamente Al Árbol De Las Ruedas El General Grant Estaba Aparejado En Corbeta De Tres Palos Y Poseía Gran Superficie De Belamen Que Ayudaba Poderosamente Al Vapor Largando Doce Millas Por Hora El Vapor No Debía Emplear Menos De Veintiún Días En Atravesar El Pacífico Phileas Fogg Estaba Por Consiguiente Autorizado Para Creer Que Llegando El De Diciembre A San Francisco Estaría El En Nueva York Ganando Algunas Horas Sobre La Fecha Fatal Del 21 De Diciembre Los Pasajeros Eran Bastante Numerosos A Bordo Del Vapor Había Ingleses Americanos Una Verdadera Emigración De Cullis Para América Y Cierto Número De Oficiales Del Ejército De Indias Que Utilizaban Su Licencia Dando La Vuelta Al Mundo Durante La Travesía No Hubo Ningún Incidente Náutico El vapor Sostenido Sobre Sus Anchas Ruedas Y Apoyado Por Su Fuerte Velamen Cabeceaba Poco Y El Océano Pacífico Justificaba Bastante Bien Su Nombre Mr. Fogg Estaba Tan Tranquilo Y Tan Poco Comunicativo Como Siempre Su Su Joven Compañera Se Sentía Cada Vez Más Inclinada A Este Hombre Por Otra Atracción Diferente De La Del Reconocimiento Aquel Silencioso Carácter Tan Generoso En Suma Le Impresionaba Más De Lo Que Creía Y Casi Sin Apercibirse De Ello Se Dejaba Llevar Por Sentimientos Cuya Influencia No Parecía Hacer Mella Sobre El Enigmático Fogg Además Mistress Aouda Se Interesaba Muchísimo En Los Proyectos Del Gentleman Le Inquietaban Las Contrariedades Que Pudieran Comprometer El Éxito Del Viaje Y A Veces Hablaba Con Picaporte Que No Dejaba De Leer Entre Renglones En El Corazón De Mistress Aouda Este Buen Muchacho Tenía Ahora En Su Amo Una Fe Ciega No Agotaba Los Elogios Sobre La Honradez La Generosidad La Abnegación De Phileas Fogg Y Después Tranquilizaba A Mistress Aouda Sobre El Éxito Del Viaje Repitiendo Que Lo Más Difícil Estaba Hecho Que Ya Quedaban Atrás Los Fantásticos Países De La China Y El Japón Que Ya Marchaban Hacia Las Naciones Civilizadas Y Por Último Que Un Tren De San Francisco Nueva York Y Un Transatlántico De Nueva York A Londres Bastarían Indudablemente Para terminar Esta dificultosa Vuelta Al mundo En los Plazos Convenidos Nueve Días Después De Haber Salido De Yokohama Phileas Fogg Había Recorrido Exactamente La Mitad Del Globo Terrestre En Efecto El General Grant Pasaba El De Noviembre Por El Meridiano 180 Bajo El Cuál Se Encuentran En El Hemisferio Austral Los Antípodas De Londres De 80 Días Disponibles Mr. Fogg Había Empleado Ya Ciertamente 52 Y No Le Quedaban Ya Más Que 28 Pero Si El Gentleman Se Encontraba A Medio Camino En Cuanto A Los Meridianos Había Recorrido En Realidad Más De Los Dos Tercios Del Trayecto Total A Consecuencia De Los Rodeos De Londres A Adem De Adem A Bombay De Calcuta A Singapur Y De Singapur A Yokohama Siguiendo Circularmente El Paralelo 50 Que Es El De Londres La Distancia No Hubiera Sido Más Que Unas 12 Mil Millas Mientras Que Por Los Caprichosos Medios De Locomocion Había De Recorrer 26 Mil De Las cuales Se Habían Andado Ya 17 Mil Quinientas El 23 De Noviembre En Lo Sucesivo El Camino Era Directo Y Fix Ya No Estaba Allí Para Acumular Obstáculos Aconteció También Que En Esa Misma Fecha 23 De Noviembre Picaporte Experimentó Suma Alegría Recuérdese Que Se Había Obstirado En Conservar La Hora De Londres En Su Famoso Reloj De Familia Teniendo Por Equivocadas Todas Las Horas De Los Países Que Atravesaba Pues Bien Aquel Día Sin Haber Tocado A Su Reloj Se Encontró Conforme Con Los Cronómetros De Abordo Fácil Es Comprender El Triunfo De Picaporte Que Hubiera Querido Tener Delante A Fix Para Saber Lo Que Diría Ese Tunante Que Me Refeguía Un Montón De Histórias Sobre Los Meridianos El Sol Y La Luna Repetía Picaporte Vaya Una Gente Si La Escuchasen Buena Relojería Habría Ya Estaba Yo Seguro Que Algún Día Se Decidiría El Sol A Arreglarse Por Mi Reloj Picaporte Ignoraba Que Si La Muestra De Su Reloj Hubiese Estado Dividida En Veinticuatro Horas En Vez De Doce Como Los Relojes Italianos No Hubiera Tenido Motivo Ninguno De Triunfo Porque Las Manecillas De Su Instrumento Cuando Fuesen Las Nueve De La Mañana Señalarían Las De La Noche Es Decir La Hora Vigésima Primera Después De Medianoche Diferencia Precisamente Igual A La Que Existe Entre Londres Y El Meridiano Que Está A 180 Grados Pero Si Fix Hubiera sido Capaz De Explicar Ese Efecto Puramente Físico Picaporte No No Habría Comprendido Ni Admitido Además De Que Si En Aquel Momento El Inspector De Policía Se Hubiese Presentado A Bordo Es Probable Que Picaporte Le Ajustaría Cuentas Y De Un Modo Muy Diferente ¿Y Dónde Estaría Fix Entonces Precisamente A Bordo Del General Grant En Efecto Al Llegar A Yokohama El Agente Separándose De En El Resto Del Día Se Había Dirigido Inmediatamente Al Despacho Del Cónsul Inglés Allí Encontró El Mandamiento Que Corriendo Detrás De Él Desde Bombay Tenía Ya Cuarenta Días De Fecha Mandamiento Que Le Había Sido Enviado De Hong Kong Por El mismo Carnatic A Cuyo Bordo Se Le Creía Júzguese Del Despecho Que Experimentó El Detective El Mandamiento Ya Era Inútil Mr. Fogg No Estaba En Las Posesiones Inglesas Y Era Necesaria Una Carta De Extradición Para Prenderle Corriente Dijo Para Sí Después De Pasado El Primer Momento De Ira El Mandamiento No Sirve Para Aquí Pero Me Servirá En Inglaterra Ese Bribón Tiene Trazas De Volver A Su Patria Creyendo Haber Desorientado A La Policía Bien Le Seguiré Hasta Allí En Cuanto Al Dinero Dios Quiera Que Le Quede Algo Porque En Viajes Primas Procesos Multas Elefantes Y Gastos De Toda Clase Mi Hombre Ha Dejado Ya Más De Veinticinco Mil Pesos Por El Camino En Fin De Cuentas El Banco Es Rico Tomada Su Resolución Fix Se Embarcó En El General Grant Estaba A Bordo Cuando Mr. Fogg Y Mistress Aouda Llegaron Con Sorpresa Suya Reconoció A Picaporte Bajo Su Traje De Heraldo Se Ocultó Al Instante En Su Camarote A Fin De Ahorrar Una Explicación Que Podía Comprometerlo Todo Y Gracias Al Número De Pasajeros Contaba Con No Ser Visto De Su Enemigo Cuando Aquel Día Se Encontró Precisamente Con Él A Proa Picaporte Se Arrojó Al Cuello De Fix Sin Otra Explicación Y Con Gran Satisfacción De Algunos Americanos Que Apostaron A Su Favor Administró Al Desventurado Inspector Una Soberbia Tunda Que Demostró La Alta Superioridad Del Pugilato Francés Sobre El Inglés Cuando Picaporte Acabó Se Encontró Más Tranquilo Y Como Aliviado Fix Se Levantó En Bastante Mal Estado Y Mirando A Su Adversario Le Dijo Con Frialdad ¿Habéis Concluido? Si Por Ahora Entonces Vamos A Hablar Que Yo En Interés De Vuestro Amo Picaporte Como Subyugado Por Esta Sangre Fría Siguió Al Inspector De Policía Y Ambos Se Sentaron Aparte Me Habéis Surrado Dijo Fix Bien Lo Esperaba Ahora Escuchadme Hasta Ahora He Sido Adversario De Mister Fogg Pero En Adelante Voy A Ayudarle Al Fin Exclamó Picaporte Le Creéis Hombre Honrado No Respondió Con Frialdad Fix Le Creo Un Bribón No Os Mováis Y Dejadme Acabar Mientras Mister Fogg Ha Estado En Las Posiciones Inglesas He Tenido Interés En Detenerle Aguardando Un Mandamiento De Prisión Todo Lo He Intentado Con Ese Objeto He Echado Detrás De Él A Los Sacerdotes De Bombay Os He Embriagado En Hong Kong Os He Separado De Vuestro Amo Le He 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 Perder El Vapor De Yokohama Picaporte Seguía Escuchando Con Los Puños Preparados Ahora Prosiguió Fix Mister Fogg Regresa Según Parece A Inglaterra Le Seguiré Hasta Allí Pero Seguido Aplicando Para Apartar Los Obstáculos Tanto Celo Como He Empleado Hasta Ahora Para Acumularlos Ya Lo Veis Mi Juego Ha Cambiado Porque Así Lo Quiere Mi Interés Añado Que Vuestro Interés Es Igual Al Mío Porque Solo En Inglaterra Es Donde Sabréis Si Estás Al Servicio De Un Criminal O De Un Hombre De Bien Picaporte Había Escuchado A Fix Con Mucha Atención Y Se Convenció De Su Buena Fe ¿Somos Amigos? Preguntó Fix Amigos No Respondió Picaporte Seremos Aliados Y A Beneficio De Inventario Porque A La Menor Apariencia De Traición Os Retuerzo El Pescuezo Convenido Dijo Tranquilamente El Inspector De Policía Once Días Después El 3 De Noviembre El General Grant Entraba En La Bahía De La Puerta De Oro Y Llegaba A San Francisco Mr. Fogg No Había Ganado Todavía Ni Perdido Un Solo Día Fin De El Capítulo Quinto Parte Segunda Capítulo Sexto De La Vuelta Al Mundo En Ochenta Días De Julio Bernan Traducido Por Vicente Guimera Esta Grabación De LibriVox Es Del Dominio Público Grabado Por Víctor Villarraza Capítulo Sexto Donde Se da Una Breve Reseña De San Francisco En Día De Meeting Eran Las Siete De La Mañana Cuando Phileas Fogg Mistress Aouda Y Picaporte Pusieron El Pie En Continente Americano Si Es Que Puede Darse Ese Nombre Al Muelle Flotante En Que Desembarcaron Esos Muelles Que Suben Y Bajan Con La Marea Facilitan La Carga Y Descarga De Los Buques Allí Se Arriman Los Clippers De Todas Dimensiones Los Vapores De Todas Las Nacionalidades Y Esos Barcos De Varios Pisos Que Hacen El Servicio Del Sacramento Y De Sus Afluyentes Allí Se Amontonan También Los Productos De Un Comercio Que Se Extiende A México Al Perú A Chile Al Brasil Europa Asia Y A Todas Las Islas Del Océano Pacífico En su Alegría De Tocar Por fin Tierra Americana Creyó Que Debía Desembarcar Dando Un Salto Mortal Del Mejor Estilo Pero Al Dar En El Suelo Que Era De Tablas Carcomidas Por Poco Lo Atravesó Desconcertado Del Modo Con Que Se Había Apeado Dio Un Grito Formidable Que Hizo Volar Una Bandada De Cuervos Marinos Y Pelícanos Huéspedes Habituales De Los Muelles Movedizos Tan Luego Como Mr. Fogg Desembarcó Preguntó A qué Hora Salía El Primer Tren Para Nueva York Le Dijeron Que A las Seis De La Tarde Y Por Consiguiente Podía Emplear Un Día Entero En La Capital De California Hizo Traer Un Coche Para Mistress Aouda Y Para Él Picaporte Montó En El Pescante Y El Vehículo A Tres Pesos Por Hora Se Dirigió Al Hotel Internacional Desde El Sitio Elevado Que Ocupaba Picaporte Observaba Con Curiosidad La Gran Ciudad Americana Anchas Calles Casas Bajas Bien Alineadas Iglesias Y Templos De Estilo Gótico Anglo Sajón Docks Inmensos Depósitos Como Palacios Unos De Madera Otros De Ladrillo En Las Calles Muchos Coches Ómnibus Vagones De Trambía Y Las Aceras Atestadas No Solo De Americanos Y Europeos Sino De Chinos E Indianos Con Que Componer Una Población De 200.000 Habitantes Picaporte Quedó Bastante Sorprendido De Lo Que Veía Porque No Tenía Idea Más Que De La Antigua Ciudad De 1849 Población De Bandidos Incendiarios Y Asesinos Que Acudían A La Rebusca De Pepitas Inmenso Tropel De Todos Los Miserables Donde Se Jugaba El Polvo De Oro Con Revólver En Una Mano Y Navaja En La Otra Pero Aquellos Tiempos Habían Pasado Y San Francisco Ofrecía El Aspecto De Una Gran Ciudad Comercial La Elevada Torre Del Ayuntamiento Donde Vigilan Los Guardias Dominaba Todo Escuadra Y Entre Las Cuales Había Plazas Con Jardines Verdosos Y Después Una Ciudad China Que Parecía Haber Sido Importada Del Celeste Imperio En Un Joyero Ya No Había Hongos Ni Camisas Coloradas A Usanzas De Los Corredores De Placeres Ni Indios Con Plumas Sino Sombreros De Seda Y Levitas Negras Llevadas Por Una Multitud De Caballeros Dotados De Actividad Devoradora Ciertas Calles Entre Otras Montgomery Street El Regent Street De Londres El Boulevard De Los Italianos De París El Broadway De Nueva York Estaban Llenas De Espléndidas Tiendas Que Ofrecían En Sus Escaparates Los Productos Del Mundo Entero Cuando Picaporte Llegó Al Hotel Internacional No Le Parecía Haber Salido De Inglaterra El Piso Bajo Del Hotel Estaba Por Un Inmenso Bar Especie De Buffet Abierto Gratis Para Todo Transeúnte Cecina Sopa De Ostras Galleta Y Chester Todo Esto Se Despachaba Allí Sin Que El Consumidor Tuviese Que Aflojar El Bolsillo Solo Pagaba La Bebida Ale O Porto O Jerez Si Tenía El Capricho De Beber Esto Pareció Muy Americano A Picaporte El Restaurant Del Hotel Era Confortable Se Instalaron En Una Mesa Y Fueron Abundantemente Servidos En Platos Lilliputienses Por Unos Negros Del Más Puro Color De La Sabache Después De Almorzar Phileas Fogg Acompañado De Mistress Aouda Salió Del Hotel Para Ir A Visar Su Pasaporte En El Consulado Inglés Encontró En La Acera Su Criado Que Le Preguntó Si Sería Prudente Antes Carabinas Enfield O Revolveres Colt Picaporte Había Oído Hablar De Los Sioux Y De Los Paunios Que Paran Los Ferrocarriles Como Simples Ladrones Españoles Mister Fogg Respondió Que Era Una Precaución Inútil Pero Le Dejó En Libertad De Obrar Como Le Plugiese Y Después Se Dirigió A La Oficina De La Gente Consular Phileas Fogg No Había Andado Doscientos Pasos Cuando Por Una De Las Más Raras Casualidades Encontró A Fix El Inspector Se Manifestó Extraordinariamente Sorprendido ¿Cómo? Habían Hecho La Travesía Juntos Sin Verse A Bordo En Todo Caso Fix No Podía Menos De Considerarse Honrado Con La Vista Del Caballero A Quien Tanto Debía Y Llamándole Sus Negocios A Europa Se Alegraba Mucho De Proseguir Su Viaje En Tan Amable Compañía Mr. Fogg Respondió Que la Honra Era Suya Y Fix Que No Le Quería Perder De Vista Le Pidió Permiso De Visitar Con Él Esa Curiosa Ciudad De San Francisco Lo Cual Le Fue Concedido Mistress Aouda Phileas Fogg Y Fix Echaron Pues A Pasear Por Las Calles Y No Tardaron En Hallarse En Montgomery Street Donde La Afluencia De La Muchedumbre Era Enorme En Las Aceras En Medio De La Calle En Los Rails Del Trambía A Pesar Del Paso Incesante De Coches Y Ómnibus En El Umbral De Las Tiendas En Las Ventanas De Las Casas Y Aún En Los Tejados Había Una Multitud Innumerable En Medio De Los Grupos Circulaban Hombres Carteles Y Por El Aire Ondeaban Banderas Y Banderolas Oyéndose Una Gritería Inmensa Por Todos Lados Hurray For Camerfield Hurray Por Maddie Boy Era Un Meeting Al Menos Así Lo Pensó Fix Que Transmitió Su Creencia A Mister Fogg Añadiendo Quizá Haremos Bien En No Meternos Entre Esa Bataola Porque Solo Se Reparten Golpes En Efecto Respondió Phileas Fogg Y Los Puñetazos Porque Tengan El Carácter De Políticos No Dejan De Ser Puñetazos Fix Creyó Conveniente Sonreírse Al Oír Esta Observación Y A Fin Deber Sin ser Atropellados Miserys Aouda Phileas Fogg Y él Tomaron Sitio En el Descanso Superior De Unas Gradas Que Dominaban La Calle Delante De Ellos Y En La Acera De Enfrente Entre La Tienda De Un Carbonero Y Un Almacén De Petróleo Se Extendía Un Ancho Mostrador Al Aire Libre Hacia El Cual Convergían Las Diversas Corrientes De La Multitud ¿Y Por Qué Aquel Meeting? ¿Con Qué Motivo Se Celebraba? Phileas Fogg Lo Ignoraba Absolutamente Se Trataba Del Nombramiento De Un Alto Funcionario Militar O Civil De Un Gobernador De Estado O De Un Miembro Del Congreso Permitido Era Conjeturarlo Al Ver La Animación Extraordinaria Que Tenía Agitada A La Población Entera En Aquel Momento Hubo Entre La Multitud Un Movimiento Considerable Todas Las Manos Estaban Al Aire Algunas De Ellas Sólidamente Cerradas Se Elevaban Y Bajaban Al Parecer Entre Vociferaciones Vanera Enérgica Sin Duda De Formular Un Voto Aquella Masa De Gente Estaba Agitada Por Remolinos Que Semejaban Las Olas Del Mar Las Banderas Oscilaban Desaparecían Un Momento Y Reaparecían Hechas Girones Las Ondulaciones De La Marejada Se Propagaban Hasta La Escalera Mientras Que Todas Las Cabezas Cabrilleaban En La Superficie Como La Mar Movida Súbitamente Por Un Chubasco El Número De Sombreros Bajaba A La Vista Y Normal Esto Es Evidentemente Un Meeting Dijo Fix Y La Cuestión Que Lo Ha Provocado Debe Ser Palpitante No Me Extrañaría Que Se Tratase Nuevamente La Cuestión Del Alabama Y Esta Ya Está Resuelta Tal Vés Respondió Sencillamente Mister Fogg En Todo Caso Repuso Fix Hay Dos Campeones En La Lisa El Honorable Camerfield Y El Honorable Mandiboy Mistress Aoda Asida Del Brazo De Phileas Fogg Miraba Con Sorpresa Aquella Escena Tumultuosa Y Fix Iba A Preguntar A Uno De Sus Vecinos La Razón De Aquella Efervescencia Popular Cuando Se Pronunció Un Movimiento Más Decidido Redoblaron Los Vítores Sazonados Con Injurias Los Mástiles De Las Banderas Se Transformaron En Armas Ofensivas Ya No Había Manos Sino Puños En Todas Partes Desde Lo Alto De Los Coches Detenidos Y De Los Ómnibus Interceptados En Su Marcha Se Repartían Sendos Por Razos Todo 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 Servía De Proyectil Botas Y Zapatos Describían Por El Aire Largas Trayectorias Y Hasta Pareció Que Algunos Revolveres Mezclaban Con Las Bociferaciones Sus Detonaciones Nacionales Aquella Barahunda Se Acercó A La Escalera Y Refluyó Sobre Las Primeras Gradas Uno De Los Partidarios Era Evidentemente Rechazado Sin Que Los Simples Espectadores Pudieran Reconocer O De Camerfield Creo Prudente Retirarnos Dijo Fix Que No Tenía Empeño En Que Su Hombre Recibiese Un Mal Golpe O Se Mezclase En Un Mal Negocio Si Se Trata De Inglaterra En Todo Esto Y Nos Llegan A Conocer Nos Veremos Muy Comprometidos En El Tumulto Un Ciudadano Inglés Respondió Phileas Fogg Pero El Gentleman No Terminó Terrasa Precedida De Las Gradas Salieron Espantosos Alaridos Se Gritaba Hurray Hip Hip Por Mandiboy Era Un Tropel De Electores Que Llegaba A La Pelea Tomando En Flanco A Los Partidarios De Camerfield Mister Fogg Miserys Aoula Y Fix Se Hallaron Entre Dos Fuegos Era Demasiado Tarde Para Huir Aquel Torrente De Hombres Armados De Bastones Con Puño De Plomo Y De Rompecabezas Era Irresistible Phileas Fogg Y Fix Se Vieron Horriblemente Atropellados Al Preservar A La Joven Aoula Mister Fogg No Menos Flemático Que De Costumbre Quiso Defenderse Con Esas Armas Naturales Que La Naturaleza Ha Puesto En El Extremo De Los Brazos De Todo Inglés Pero Inútilmente Un Enorme Mocetón De Perilla Roja Tez Encendida Ancho De Espalda Que Parecía Ser El Jefe De La Cuadrilla Levantó Su Formidable Puño Sobre Mister Fogg Y Hubiera Lastimado Mucho Al Gentleman Si Fix Por Salvarle No Hubiese Recibido El Golpe En Su Lugar Un Enorme Chichón Se Desarrolló Instantáneamente Bajo El Sombrero Del Detective Transformado En Simple Cachucha Dijo Mister Fogg Echando Sobre Su Adversario Una Mirada De Profundo Desprecio English Respondió El Nos Volveremos A Ver Cuando Gustéis Vuestro Nombre Phileas Fogg Y El Vuestro El Coronel Stan Proctor Y Dicho Esto La Marejada Pasó Fix Había Quedado Por El Suelo Y Se Levantó Con La Ropa Destrozada Pero Sin Daño De Cuidado Su Paletot De Viaje Se Había Rasgado En Dos Trozos Desiguales Y Su Pantalón Se Parecía A Esos Calzones Que Ciertos Indios Cosas De La Moda No Se Ponen Sino Después De Haberles Quitado El Fondo Pero En Suma Mistress Aouda Se Había Librado Y Fix Era El Único Que Había Salido Con Con Puñetazo Gracias Dijo Mr. Fogg Al Inspector Tan Luego Como Estuvieron Fuera De Las Turbas No Hay De Qué Respondió Fix Pero Venid ¿A dónde? A una Sastrería En Efecto Esta Visita Era Oportuna Los Trajes De Phileas Fogg Y De Fix Estaban Hechos Girones Como Si Esos Dos Caballeros Se Hubieran Batido Por Cuenta De Los Honorables Camerfield Y Mandiboy Una Hora Después Estaban Convenientemente Vestidos Y Cubiertos Y Luego Regresaron Al Hotel Internacional Allí Picaporte Esperaba A su Amo Armado Con Media Docenas De Revólveres Puñales De Seis Tiros Y De Inflamación Central Cuando Vio A Fix Su Frente Se Oscureció Pero Mistress Aouda Le Hizo Una Relación De Lo Acaecido Y Picaporte Se Tranquilizó A Todas Luces Fix No Era Ya Enemigo Sino Aliado Y Cumplía Su Palabra Terminada La Comida Trajeron Un Coche Para Conducir Los Viajeros Y El Equipaje A La Estación Al Montar Mr. Fogg Dijo A Fix ¿No Habéis Vuelto A Ver A Ese Coronel Proctor No Respondió Fix Volveré A América Para Buscarlo Dijo Con Frialdad Phileas Fogg No Sería Conveniente Que Un Ciudadano Inglés Se Dejase Tratar De Esta Suerte El Inspector Sonrió Y No Respondió Pero Como Se Ve Mr. Fogg Los Viajeros Llegaban A La Estación Donde Estaba El Tren Dispuesto A Marchar En El Momento En Que Mr. Fogg Iba A Entrar En El Vagón Se Dirigió A Un Empleado Diciéndole Amigo Mío ¿No Ha Habido Algún Disturbio Hoy En San Francisco Era Un Meeting Caballero Respondió El Empleado Sin Embargo He Creído Observar Alguna Animación En Las Calles Se Trataba Solamente De Un Meeting Organizado Para Una Elección La Elección De Algún General En Jefe Sin Duda Preguntó Mr. Fogg No Señor No De Un Juez De Paz Después De Oír Esta Respuesta Phileas Fogg Montó En El Vagón Y El Tren Partió A Todo Vapor Fin Del Capítulo Sexto La Vuelta Al Mundo En Ochenta Días De Julio Verne Traducido Por Vicente Guimerá Esta Grabación De LibriVox Es Del Dominio Público Grabado Por Víctor Villarraza Capítulo Séptimo Donde Se Toma El Tren Expreso Del Ferrocarril Del Pacífico Ocean To Ocean Así Dicen Los Americanos Y Esas Tres Palabras Debían Ser La Denominación General De La Gran Línea Que Atraviesa Los Estados Unidos De América En Su Mayor Anchura Pero En Realidad El Pacific Railroad Se Divide En Dos Partes Distintas Central Pacific Entre San Francisco Y Ogden Y Union Pacific Entre Ogden Y Omaja Allí Enlazan Cinco Líneas Diferentes Que Ponen A Omaja En Comunicación Frecuente Con Nueva York Nueva York Y San Francisco Están Por Consiguiente Unidas Por Una Cinta No Interrumpida De Metal Que No Mide Menos De Tres Mil Sete Cientas Ochenta Y Seis Millas Entre Omaja Y El Pacífico El Ferrocarril Cruza Una Región Todavía Por Los Indios Y Las Fieras Basta Extensión De Territorio Que Los Mormones Comenzaron A Colonizar En 1845 Después De Haber Sido Expulsados Del Illinois Anteriormente Se Empleaban En Las Circunstancias Más Favorables Seis Meses Para Ir De Nueva York A San Francisco Ahora Se Hace El Viaje En Siete Días En 1862 Fue Cuando A pesar De La Oposición De Los Diputados Del Sur Que Querían Una Línea Más Meridional Se Fijó El Trazado Del Ferrocarril Entre Los 41 Y 42 Grados De Latitud El Presidente Lincoln De Tan Sentida Memoria Fijó Por Sí Mismo En El Estado De Nebraska La Ciudad De Omaha Como Cabeza De Línea Del Nuevo Camino Los Trabajos Comenzaron Enseguida Y Se Prosiguieron Con Esa Actividad Americana Que No Es Papeletera Ni Oficinesca La Rapidez De La Mano De Obra No Debía En Modo Alguno Perjudicar La Buena Ejecución Del Camino En El Llano Se Avanzaba A Razón De Milla Y Media Por Día Una Locomotiva Rodando Sobre Los Rails De La Víspera Traía Los Del Día Siguiente Y Corría Sobre Ellos A Medida Que Se Iban Colocando El Pacific Railroad Tiene Muchas Ramificaciones En Su Trayecto Por Los Estados Unidos De Iowa Kansas Colorado Y Oregon Al Salir De Omaha Marcha Por La Orilla Izquierda De Platter River Hasta La Embocadura De La Derivación Del Norte Y Luego Sigue La Derivación Del Sur Atraviesa Los Terrenos Del Arami Y Las Montañas Wasatch Da Vuelta Al Lago Salado Llega A Lake Salt City Capital De Los Mormones Penetra En El Valle De Los Tuila Recorre El Desierto Americano Los Montes De Sedar Y Humboldt Humboldt River La Sierra Nevada Y Baja Por Sacramento Hasta El Pacífico Sin Que Este Trazado Tenga Pendientes Mayores De Doce Pies Por Mil Aún En El Trayecto De Las Montañas Rocosas Tal Era Esa Larga Arteria Que Los Trenes Recorren En Siete Días Y Que Iba A Permitir Al Honorable Phileas Fogg Así Al Menos Lo Esperaba Tomar El Once En Nueva York El Vapor De Liverpool El Vagón Ocupado Por Phileas Fogg Era Una Especie De Ómnibus Largo Que Descansaba Sobre Dos Juegos De Cuatro Ruedas Cada Uno Cuya Movilidad Permite Salvar Las Curvas De Pequeño Radio En El Interior No Había Compartimientos Sino Dos Filas De Asientos Dispuestos A Cada Lado Perpendicularmente Al eje Y Entre Las Cuales Estaba Reservado Un Paso Que Conducía A Los Gabinetes De Tocador Y Otros De Que Cada Vagón Va Provisto En Toda La Longitud Del Tren Los Coches Comunicaban Entre Sí Por Unos Puentecillos Y Los Viajeros Podían Circular De Uno A Otro Extremo Del Convoy Que Ponía A Su Disposición Vagones Salones Vagones Terrazas Vagones Restaurants Y Vagones Cafés No Faltaba Más Que Vagones Teatros Pero Algún Día Los Habrá Por Los Puentecillos Circulaban Sin Cesar Vendedores De Libros Y Periódicos Ofreciendo Su Mercancía Y Vendedores De Licores Comestibles Y Cigarros Que No Carecían De Compradores Los Viajeros Habían Salido De La Estación De Oakland A las Seis De La Tarde Ya Era De Noche Noche Fría Sombría Con El Cielo Encapotado Cuyas Nubes Amagaban Resolverse En Nieve El Tren No Andaba Con Mucha Rapidez Teniendo En Cuenta Las Paradas No Recorría Más De Veinte Millas Por Hora Velocidad Que Sin Embargo Permitía Atravesar Los Estados Unidos En El Tiempo Reglamentario Se Hablaba Poco En El Vagón Y Por Otra Parte El Sueño Iba Apoderarse Pronto De Los Viajeros Picaporte Se Encontraba Colocado Cerca De Inspector De Policía Pero No Le Hablaba Desde Los Últimos Acontecimientos Sus Relaciones Se Habían Enfriado Notablemente Ya No Había Simpatía Ni Intimidad Fix No Había Cambiado Nada De Su Modo De Ser Pero Picaporte Por El A Su Antiguo Amigo A La Menor Sospecha Una Hora Después De La Salida Del Tren Comenzó A Caer Una Nieve Fría Que No Podía Afortunadamente Entorpecer La Marcha Del Tren Por Las Ventanillas Ya No Se Veía Más Que Una Inmensa Alfombra Blanca Sobre La Cual Desarrollando Sus Espirales Se Destacaba El Ceniciento Vapor De La Locomotiva A Las Ocho Un Stuart Entró En El Vagón Y Anunció A Los Viajeros Que Había Llegado La Hora De Acostarse Ese Vagón Era Un Sleeping Car Que En Algunos Minutos Quedó Transformado En Dormitorios Los Respaldos De Los Bancos Se Doblaron Unos Colchoncitos Curiosamente Empaquetados Se Desarrollaron Por Un Sistema Ingenioso Quedaron Improvisados En Pocos Instantes Unos Camarotes Y Cada Viajero Pudo Tener A Su Disposición Una Cama Confortable Defendida Por Recias Cortinas Contra Toda Indiscreta Mirada Las Sábanas Eran Blancas Las Almohadas Blandas Y No Había Más Que Acostarse Y Dormir Lo Que Cada Cual Hizo Como Si Se Hubiese En En El Cómodo Camarote De Un Vapor Mientras Que El Tren Corría A Todo Vapor Por El Estado De California En Esa Porción De Territorio Que Se Extiende Entre San Francisco Y Sacramento El Suelo Es Poco Accidentado Esa Parte Del Ferrocarril Llamada Central Pacific Road Tomaba A Sacramento Como Punto De Partida Y Avanzaba Al Este Al Encuentro Del Que Partía De Omaja De San Francisco A La Capital De California La Línea Corría Directamente Al Nordeste Siguiendo El American River Que Desagua En La Bahía De San Pablo Las 120 Millas Comprendidas Entre Estas Dos Importantes Ciudades Se Recorrieron En Seis Horas Y A Cosa De Medianoche Mientras Que Los Viajeros Se Hallaban Entregados A Su Primer Sueño Pasaron Por Sacramento No Pudiendo Por Consiguiente Ver Nada De Esta Considerable Ciudad Residencia De La Legislatura Del Estado De California Ni Sus Bellos Muelles Ni Sus Anchas Calles Ni Sus Espléndidos Palacios Ni Sus Plazas Ni Sus Templos Más Allá De Sacramento El Tren Después De Pasar Las Estaciones De Yanktion Rocklin Auburn Y Colfax Penetró En El Macizo De Sierra Nevada Eran Las Siete De La Mañana Cuando Se Pasó Por La Estación De Cisco Una Hora Después El Dormitorio Era De Nuevo Un Vagón Ordinario Y Los Viajeros Podían Ver Por Los Cristales Los Pintorescos Puntos De Vista De Aquel Montuoso País El Trazado Del Ferrocarril Obedecía A Los Caprichos De La Sierra Yendo Unas Veces Adherido A Las Faldas De La Montaña Otras Suspendido Sobre Los Precipicios Evitando Los Ángulos Bruscos Por Medio De Curvas Atrevidas Penetrando En Gargantas Estrechas Que Parecían Sin Salida La Locomotiva Brillante Como Unas Su Campana Plateada Mezclaba Sus Silbidos Y Bramidos Con Lo De Los Torrentes Y Cascadas Retorciendo Su Humo Por Las Ennegrecidas Ramas De Los Pinos Había Pocos Túneles O Ninguno Y No Existían Puentes El Ferrocarril Seguía Los Contornos De Las Montañas No Buscando En La Línea Recta El Camino Más Corto De Uno A Otro Punto Y No Violentando A La Naturaleza Hacia Las Nueve Por El Valle De Corzon El Tren Penetraba En El Estado De Nevada Siguiendo Siempre La Dirección Del Nordeste A Las Doce Pasaba Por Reno Donde Los Viajeros Tuvieron Veinte Minutos Para Almorzar Desde Este Punto La Vía Férrea Costeando El Humboldt River Se Elevó Durante Algunas Millas Hacia El Norte Siguiendo Su Curso Después Torció Al Este No Debiendo Ya Separarse De Ese Río Antes De Llegar A Los Humboldt Ranges Donde Nace Casi A La Extremidad Oriental Del Estado De Nevada Después De Haber Almorzado Mister Fogg Mistress Aouda Y Sus Compañeros Volvieron A Sus Asientos Filias Fogg La Joven Aouda Y Sus Compañeros Confortablemente Colocados Miraban El Paisaje Variado Que Se Presentaba A Su Vista Vastas Praderas Montañas Que Se Perfilaban En El Horizonte Trix Que Rodaban Sus Aguas Espumosas De Vez En Cuando Aparecía En Masa Dilatada Un Gran Rebaño De Bisontes Cual Dique Movedizo Esos Innumerables Ejércitos Derrumiantes Oponen A Veces Un Obstáculo Insuperable Al Paso De Los Trenes Durante Muchas Horas En Apiñadas Hileras Al Través De Los Rails La Locomotiva Tiene Entonces Que Detenerse Y Aguardar Que La Vía Esté Libre Y Eso Fue Lo Que En Aquella Ocasión Aconteció A Las Tres De La Tarde La Vía Quedó Interrumpida Por Un Rebaño De Diez A Doce Mil Cabezas La Máquina Después De Ante La Impenetrable Masa Aquellos Rumiantes Búfalos Como Impropiamente Los Llaman Los Americanos Marchaban Con Tranquilo Paso Dando A Vezes Formidables Mujidos Tenían Una Estatura Superior A Los De Europa Piernas Y Cola Cortas Con Una Joroba Muscular Las Astas Separadas En La Base La Cabeza Cuello Y Espaldas Cubiertos Con Una Melena De Largo Pelo No Podía Pensarse En Detener Esta Emigración Cuando Los Bisontes Adoptan Una Marcha Nada Hay Que Pueda Modificarla Es Un Torrente De Carne Viva Que No Puede Ser Contenido Por Dique Alguna Los Viajeros Dispersados Sobre Los Pasadizos Estaban Mirando Tan Curioso Espectáculo Pero El Que Debía Tener Más Prisa Que Todos Phileas Fogg Había Permanecido En Su Puesto Aguardando Filosóficamente Que A Los Búfalos Les Pluguiese Dejarle Paso Picaporte Estaba Enfurecido Por La Tardanza Que Ocasionaba Esa Aglomeración De Animales De Buena Gana Hubiera Descargado Sobre Ellos Su Arsenal De Revolvers Qué País Exclamó Unos Simples Bueyes Que Detienen Los Trenes Y Que Van Así En Procesión Sin Prisa Ninguna Como Si No Estorbasen La Circulación Pardieu Quisiera Yo Saber Si Mr. Faux Había Previsto Este Contratiempo En Su Programa Y Ese Maquinista No Se Atreve A Lanzar Su Máquina Al Través De Ese Obstruido Ganado El Maquinista Obrando Con Sana Prudencia Porque Hubiera Aplastado Indudablemente A Los Primeros Búfalos Atacados Por El Espolón De La Locomotiva Pero Por Poderosa Que Fuera La Máquina Se Habría Parado Enseguida Dando Lugar A Un Descarrilamiento Y A Una Indefinida Detención Del Tren Lo Mejor Era Pues Esperar Con Paciencia Y Ganar Después El Tiempo Perdido Acelerando Bisontes Duró Tres Horas Largas Y La Vía No Estuvo Expedita Sino Al Caer La Noche En Este Momento Las Últimas Filas Del Rebaño Atravesaban El Ferrocarril Mientras Que Las Primeras Desaparecían Por El Horizonte Meridional Eran Pues Las Ocho Cuando El Tren Cruzó Los Desfiladeros De Los Humboldt Ranges Y A Las Nueve Y Media Cuando Penetró En El Territorio Del Uta La Gran Región Del Gran Lago Salado El Curioso País De Los Mormones Capítulo Séptimo Parte Segunda Capítulo Octavo De La Vuelta Al Mundo En 80 Días De Julio Verne Traducido Por Vicente Guimerá Esta Grabación De LibriVox Es Del Dominio Público Grabado Por Víctor Villarraza Capítulo Octavo Donde Picaporte Sigue Con Una Velocidad De 20 Millas Por Hora Un Curso De Historia Mormónica Durante La Noche Del 5 Al 6 De Noviembre El Tren Corrió Al Sureste Sobre Un Espacio De Unas 50 Millas Y Luego Subió Otro Tanto Hacia El Nordeste Acercándose Al Gran Lago Salado Picaporte Hacia Las Nueve De La Mañana Salió A Tomar El A Los Pasadizos El Tiempo Estaba Frío Y El Cielo Pero No Nevaba El Disco Del Sol Abultado Por Las Brumas Parecía Como Una Enorme Pieza De Oro Y Picaporte Se Ocupaba En Calcular Su Valor En Piezas Esterlinas Cuando Lo Distrajo De Tan Útil Trabajo La Aparición De Un Personaje Bastante Extraño Este Personaje Que Había Tomado El Tren La Estación De El Co Era Hombre De Elevada Estatura Corbata Blanca Guantes De Piel De Perro Parecía Un Reverendo Iba De Un Extremo A Otro Del Tren Y En La Portezuela De Cada Vagón Pegaba Con Obleas Una Noticia Manuscrita Picaporte Se Acercó Y Leyó En Una De Esas Notas Que El Honorable Elder William Hitch Misionero Mormón Aprovechando Su Presencia En El Tren Número Cuarenta Y Daría De Once A Doce En El Coche Número 117 Una Conferencia Sobre El Mormonismo Invitando A Oírla A Todos Los Caballeros Deseosos De Instruirse En Los Misterios De La Religión De Los Santos De Los Últimos Días Picaporte Que Solo Sabía Del Mormonismo Sus Costumbres Polígamas Base De Por El Tren Que Llevaba Un Centenar De Viajeros Entre Ellos Treinta Lo Más Atraídos Por El Cebo De La Conferencia Ocupaban A Las Once Las Banquetas Del Coche Número 117 Figurando Picaporte En La Primera Fila De Los Fieles Ni Su Amo Ni Fix Habían Creído Conveniente Molestarse A La Hora Fijada El Elder William Hitch Se Levantó Como si de antemano le hubieran contradicho exclamó Os digo yo que José Smith es un mártir Que su hermano Hirams es un mártir Y que las persecuciones del gobierno de la unión contra los profetas van a ser también un mártir De Brigham Young ¿Quién se atrevería a sostener lo contrario? Nadie se aventuró a contradecir al misionero cuya exaltación era un contraste Con su fisonomía naturalmente serena Pero su cólera se explicaba sin duda por estar actualmente sometido al mormonismo a trances muy duros El gobierno de los Estados Unidos acababa de reducir, no sin trabajo, a esos fanáticos independientes Se había hecho dueño del UTA sometiéndolo a las leyes de la unión Después de haber encarcelado a Brigham Young Acusado de rebelión y de poligamia Desde aquella época los discípulos del profeta redoblaron sus esfuerzos Y aguardando los actos resistían con la palabra las pretensiones del congreso Como se ve, el élder William Hitch hacía prosélitos hasta en el ferrocarril Y entonces refirió apasionando su relación con los raudales de su voz y la violencia de sus ademanes La historia del mormonismo desde los tiempos bíblicos Como en Israel, un profeta mormón de la tribu de José Publicó los anales de la nueva religión y los leó a su hijo Morón Como, muchos siglos más tarde, una traducción de ese precioso libro Escrito en caracteres egipcios Fue hecha por José Smith Jr. Colono del estado de Vermont Que se reveló como profeta místico en 1825 Como, por último, le apareció un mensajero celeste en una selva luminosa Y le entregó los anales del señor En aquel momento, algunos oyentes, poco interesados por la relación retrospectiva del misionero Abandonaron el vagón Pero William Hitch, prosiguiendo, refirió Como Smith Jr., reuniendo a su padre, a sus dos hermanos y a algunos discípulos Fundó la religión de los santos de los últimos días Religión que, adoptada no tan solo en América, sino en Inglaterra, Escandinavia y Alemania Cuenta entre sus fieles, no solo artesanos, sino muchas personas que ejercen profesiones liberales Como una colonia fue fundada en el Ohio Como se edificó un templo Gastando doscientos mil pesos Y como se construyó una ciudad en Kirchhand Como Smith llegó a ser un audaz banquero Y recibió de un simple exhibidor de momias Un papirus que contenía la narración escrita de mano de Abraham Y otros célebres egipcios Como esta historia se iba haciendo un poco larga Las filas de los oyentes se fueron aclarando Y el público ya no quedaba reducido más que a unas veinte personas Pero el élder, sin dársele cuidado por esta deserción Refirió con detalles Como José Smith quebró en 1837 Como los arruinados accionistas le embrearon y emplumaron Como se le volvió a ver, más honorable y más honrado que nunca Algunos años después, en Independencia, en el Missouri Jefe de una comunidad floreciente Y que no contaba menos de tres mil discípulos Y entonces, perseguido por el odio de los gentiles Tuvo que huir al Far West americano Todavía quedaban diez oyentes Y entre ellos, el buen Picaporte Que era todo oídos Así, supo Cómo, después de muchas persecuciones Smith apareció en Illinois Y se fundó en 1839 A las orillas del Mississippi Nauvoo la bella Cuya población se elevó hasta veinticinco mil almas Como Smith fue su alcalde Juez supremo y general en jefe Como, en 1843 Se presentó candidato a la presidencia de los Estados Unidos Y como, por último Atraído por una acechanza en Cártago Fue encarcelado y asesinado Por una banda de hombres enmascarados Entonces, ya no había quedado más que Picaporte en el vagón Y el élder, mirándole de hito en hito Fascinándole con sus palabras Le recordó que dos años después del asesinato de Smith Su sucesor, el profeta inspirado Brigham Young, abandonando a Nauvoo Fue establecerse a las orillas del lago Salado Y allí, en aquel admirable territorio En medio de una región fértil En el camino que los emigrantes atraviesan para ir a California La nueva colonia, gracias a los principios de la poligamia del mormonismo Tomó enorme extensión Y por eso, añadió William Hitch Por eso la envidia del Congreso Se ha ejercitado contra nosotros Por eso los soldados de la Unión Han pisoteado el suelo de Uta Por eso nuestro jefe El profeta Brigham Young Ha sido preso con menosprecio de toda justicia Cederemos a la fuerza ¡Jamás! Arrojados del Vermont Arrojados del Illinois Arrojados del Ohio Arrojados del Missouri Arrojados de Luta Ya encontraremos algún territorio independiente Donde plantar nuestra tienda Y vos, adicto mío Añadió el élder Fijando sobre su único oyente Su enojada mirada ¿Plantaréis la vuestra A la sombra de nuestra bandera? ¡No! Respondió con valentía Picaporte Que huyó a su vez Dejando al energúmeno Predicar en el desierto Pero, durante esta conferencia El tren había marchado con rapidez Y a cosa de mediodía Tocaba en la punta noroeste Del gran lago Salado De aquí podía abrazarse En un vasto perímetro El aspecto de ese mar interior Que lleva también El nombre de Mar Muerto Y en el cual Desagua un Jordán de América Lago admirable Rodeado de bellas peñas agrestes Con anchas capas Incrustadas de sal blanca Soberbia sábana de agua Que antiguamente Cubría un espacio Más considerable Pero con el tiempo Sus orillas Elevándose poco a poco Han reducido su superficie Aumentando su profundidad El lago Salado Con unas 70 millas de longitud Y 35 de altura Está situado a 3.800 pies Sobre el nivel del mar Muy diferente Del lago Asfaltites Cuya depresión Acusa 1.200 pies menos Su salobrés Es considerable Y sus aguas Tienen en disolución La cuarta parte De materia sólida Su peso específico Es de 1.170 Siendo 1.000 La del agua destilada Por eso allí No pueden existir peces Los que vienen del Jordán Del Weber Y de otros ríos Perecen enseguida Pero no es verdad Que la densidad De las aguas Sea tal Que un hombre No pueda sumergirse Alrededor del lago La campiña Está admirablemente Cultivada Porque los mormones Entienden bien Los trabajos De la tierra Ranchos y corrales Para los animales Domésticos Campos de trigo Maíz Sorgo Praderas De exuberante Vegetación En todas partes Setos De rosales Silvestres Matorrales De acacias Y de euforbios Tal hubiera sido El aspecto De esa comarca Seis meses Más tarde Pero entonces El suelo Estaba cubierto Por una delgada Capa de nieve Que lo emblanquecía Ligeramente A las dos Los viajeros Se apeaban En la estación De Ogden El tren No debía marchar Hasta las seis Mister Fogg Mistress Aouda Y sus dos compañeros Tenían por consiguiente El tiempo de ir A la ciudad De los santos Por el pequeño ramal Que se destaca De la estación De Ogden Dos horas Bastaban a apenas Para visitar Esa ciudad Absolutamente americana Y como tal Construida por el estilo De todas Las ciudades De la unión Bastos tableros De largas líneas Monótonas Con la tristeza Lúgubre De los ángulos Rectos Según la expresión De Víctor Hugo El fundador De la ciudad De los santos No podía librarse De esa necesidad De simetría Que distingue A los anglosajones En este singular país Donde los hombres No están Ciertamente A la altura De las instituciones Todo se hace Cuadrándose Las ciudades Las casas Y las tolderías A las tres Los viajeros Se paseaban Pues Por las calles De la ciudad Construida Entre la orilla Del Jordán Y las primeras Ondulaciones De los montes Wost Advirtieron Pocas iglesias O ninguna Y como monumentos La casa del profeta La courthouse Y el arsenal Después Unas casas De ladrillos Azulados Con cancelas Y galerías Rodeadas De jardines Adornadas Con acacias Palmeras Y algarromos Un muro De arcilla Y piedras Hecho En 1853 Ceñía La ciudad En la calle Principal Donde estaba El mercado Se elevaban Algunos palacios Adornados De banderas Y entre ellos Lake Salt House Mr. Fogg Y sus compañeros No encontraron La ciudad Muy poblada Las calles Estaban casi Desiertas Salvo la parte Del templo A donde no llegaron Sino después De atravesar Algunos barrios Cercados De empalizadas Las mujeres Eran bastante Numerosas Lo cual Se explica Por la composición Singular De las familias Mormonas No debe creerse Sin embargo Que todos los Mormones Son polígamos Cada cual Es libre De hacer Sobre este Particular Lo que guste Pero conviene Observar Lo que son Las ciudadanas De luta Las que tienen Especial empeño En ser casadas Porque Según la religión Del país El cielo Mormón No admite A la participación De sus delicias A las solteras Estas pobres Criaturas No parecen Tener existencia Holgada Ni feliz Algunas Las más ricas Sin duda Llevaban Llevaban Un jubón De seda Negro Abierto En la cintura Bajo Una capucha O chal Muy modesto Las otras No iban Vestidas Más que De indiana Picaporte En su cualidad De soltero Por convicción No miraba No miraba No miraba Sin cierto Espanto A esas Mormonas Encargadas De hacer Entre muchas La felicidad De un solo Mormón En su buen Sentido De quien se Compadecía más Era del marido Le parecía Terrible Tener que guiar Tantas damas A la vez Por entre Las vicisitudes De la vida Conduciéndolas así En tropel Hasta el Paraíso Mormónico Con la perspectiva De encontrarlas allí Para la eternidad En compañía Del glorioso Smith Que debía ser Ornamento De aquel lugar De delicias Decididamente No tenía Vocación Para eso Y le parecía Tal vez Equivocándose Que las ciudadanas Del Great Lake City Dirigían A sus Personas Miradas Algo Inquietantes Por fortuna Su residencia En la ciudad De los santos No debía Prolongarse A las cuatro Menos Algunos Minutos Los viajeros Se hallaban En la estación Y volvían A ocupar Su asiento En los vagones Dióse El silbido Pero cuando Las ruedas De la locomotora Patinando Sobre los rails Comenzaban A imprimir Al tren Alguna velocidad Resonaron Estos gritos ¡Alto! ¡Alto! No se para Un tren en marcha Y el que profería Esos gritos Era sin duda Algún mormón Rezagado Corría Desalentado Y afortunadamente Para él No había En la estación Puertas Ni barreras Se lanzó A la vía Saltó Al estribo Del último Coche Y cayó Sin aliento Sobre una De las banquetas Del vagón Picaporte Que había Seguido Con emoción Los incidentes De esta Gimnástica Vino a Contemplar Al rezagado A quien Cobró Vivo interés Al saber Que se escapaba A consecuencia De una Reyerta De familia Cuando el mormón Recobró El aliento Picaporte Se aventuró A preguntarle Cortésmente Cuántas mujeres Tenía Para él Solo Y del modo Con que venía Escapando Le suponía Una veintena Al menos Una Señor Respondió El mormón Elevando Los brazos Al cielo Una Y era Bastante Fin del capítulo Octavo Parte segunda Capítulo noveno De La vuelta al mundo En ochenta días De Julio Verne Traducido por Vicente Guimerá Esta grabación De LibriVox Es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo noveno Donde Picaporte No pudo llegar A hacer entender El lenguaje De la razón El tren Al salir De Great Salt Lake Y de la estación De Ogden Se elevó Durante una hora Hacia el norte Hacia Viver River Después de recorrer Unas novecientas millas Desde San Francisco En esta parte De territorio Comprendida Entre esos montes Y las montañas Rocosas Propiamente dichas Los ingenieros Americanos Han tenido que vencer Las más serias Dificultades Así pues En ese trayecto La subvención Del gobierno De la unión Ha ascendido A cuarenta y ocho mil Pesos por milla Al paso Que no era más Que dieciséis mil En la llanura Pero los ingenieros Como hemos dicho No han violentado La naturaleza Sino que han usado Han usado con ella De astucia Sesgando las dificultades No habiendo tenido Necesidad De perforar Más que un túnel De catorce mil pies Para llegar A la gran cuenca En el lago salado Había tornado Más impaciente A medida que se acercaba El término Del viaje Y Fix A su vez Hubiera querido Haber salido ya De aquella región Extraña Temía las tardanzas Reselaba los accidentes Y aún Tenía más prisa Que el mismo Phileas Fogg En poner el pie Sobre la tierra inglesa A las diez de la noche El tren se detenía En la estación De Fort Bridger De la cual Se separó al punto Y veinte millas Más allá Entraba en el estado De Wyoming El antiguo Dakota Siguiendo todo El valle De Bitter Creek De donde surgen Parte de las aguas Que forman El sistema hidrográfico Del Colorado Al día siguiente Siete de diciembre Hubo un cuarto de hora De parada En la estación De Green River La nieve Había caído Durante la noche Con bastante abundancia Pero Mezclada con lluvia Medio derretida No podía estorbar La marcha del tren Sin embargo Este mal tiempo No dejó De inquietar A Picaporte Porque La acumulación De las nieves Entorpeciendo Las ruedas De los vagones Hubiera comprometido Seguramente El viaje Pero ¿Qué idea? Decía para sí Habrá tenido Mi amo Con viajar Durante el invierno No podía Aguardar La buena estación Para tener Mayores Probabilidades Pero en aquel momento Al coronel Stim Proctor Aquel americano Que tan groseramente Se había conducido Con Phileas Fogg Durante el Meeting De San Francisco Nistre 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 Saouda No queriendo ser vista Se echó para atrás Esta circunstan Esta circunstancia Esta circunstancia Impresionó Ella misma Ella misma Por eso Andar Aprovechó Un momento En que Mister Fogg Dormitaba Para poner A Fix Y a Picaporte Al corriente De lo que Ocurría Ese Proctor Está En el Tren Exclamó Fix Pues bien Tranquilizaos Señora Antes De Entenderse Con El Llamado Con Mister Fogg Ajustará Cuentas Conmigo Me Parece Que En Todo Caso Yo Soy Quien Ha Recibido Los Insultos Más Graves Y Además Añadió Picaporte Yo Me Encargo De Por Más Coronel Que Sea Señor Fix Repuso Mistre Saouda Mister Fogg No Dejará A Nadie El Cuidado De Vengarle Es Hombre Lo Ha Dicho Capaz De Volver A América Para Buscar A Ese Insultador Si Ve Por Consiguiente Al Coronel Proctor No Podremos Impedir Un Encuentro Que Pudiera Traer Resultados De Plorables Es Menester Pues Que No Lo Vea Tenéis Razón Señora Respondió Fix Un Encuentro Podría Perderlo Todo Vencedor O Vencido Mister Fogg Se Vería Atrasado Y Y Añadió Picaporte Eso Haría Ganar A Los Gentleman Del Ruifam Club Dentro De Cuatro Días Estaremos En Nueva York Pues Bien Si Durante Cuatro Días Mi Amo No Sale De Su Bagón Puede Esperarse Que La Casualidad No Le Ponderá Enfrente De Ese Maldito Americano Que Dios Confunda Y Ya Sabremos Impedirlo La Conversación Se Suspendió Mister Fogg Se Había Despertado Y Miraba Al Campo Por Entre El Vidrio Manchado De Nieve Pero Más Tarde Y Sin Ser Oído De Su Amo Ni De Mistres A Ouda Picaporte Dijo Al Inspector De Policía De Veras Os Batirí A Isporel Todos Los Medios Emplearé Para Que Llegue Vivo A Europa Respondió Simplemente Fix Con Tono Que Denotaba Una Implacable Voluntad Picaporte Sintió Cierto Estremecimiento Pero Sus Convicciones Respecto De La No Culpabilidad De Su Amo Siguieron Inalterables Y Podía Hallarse Algún Medio De Detener A Mr. Fogg En El Compartimiento Para Evitar Todo Encuentro Con El Coronel No Podía Ser Esto Difícil Contando Con El Genio Calmoso Del Gentleman En Todo Caso El Inspector De Policía Creyó Haber Dado Con El Medio Porque A Los Pocos Instantes Decía A Phileas Fogg Largas Y Lentas Son Estas Horas Que Se Pasan Así En Ferrocarril En Efecto Dijo El Gentleman Pero Van Pasando A Bordo De Los Buques Repuso El Inspector Teníais Costumbre De Jugar Vuestra Partida De Whist Si Pero Aquí Sería Difícil No Hay Naipes Ni Jugadores En Cuanto A Los Naipes Ya Los Hallaremos Porque Se Venden En Todos Los Vagones Americanos En Cuanto A Los Compañeros De Juego Si Por Casualidad La Señora Ciertamente Caballero Respondió Con Viveza A Oda Sé Jugar El Whist Eso Forma Parte De La Educación Inglesa Y Yo Repuso Fix Tengo Alguna Pretensión De Jugarlo Bien Por Consiguiente Haremos La Partida A Tres Como Gusteis Repuso Fogg Gozoso De Dedicarse A Su Juego Favorito Aun En En Ferrocarril Picaporte Fue En Busca Del Steward Y Volvió Luego Con Dos Barajas Fichas Tantos Y Una Tablilla Forrada De Paño No Faltaba Más El Juego Comenzó Mistres A Oda Sabía Sabía Bastante Bien El Whist Y Aún Recibió Algunos Cumplidos Del Severo Phileas Fogg En Cuanto Al Inspector Era De Primera Fuerza Y Capaz De Luchar Con Gentleman Ahora Dijo Entre Sí Picaporte Ya Es Nuestro Y No Se Moverá A Las Once De La Mañana El Tren Llegó A La Línea Divisoria De Las Aguas De Ambos Océanos Aquel Paraje Llamado Pass Bridger Se Hallaba A Siete Mil Quinientos Veinticuatro Pies Ingleses Sobre El Nivel Del Mar Y Era Uno De Los Puntos Más Altos Del De Las Montañas Rocosas Después De Haber Recorrido Unas Doscientas Millas Los Viajeros Se Hallaron Por Fin En Una De Esas Extensas Llanuras Que Llegan Hasta El Atlántico Y Que Tan Propicias Son Para El Establecimiento De Caminos De Hierro Sobre La Vertiente De La Cuenca Atlántica Se Desarrollaban Ya Los Primeros Ríos Afluentes A Sub Afluentes Del North Del Norte Y Del Este Estaba Cubierto Por Una Inmensa Cortina Semicircular Que Forma La Porción Septentrional De Las Montañas Rocosas Dominada Por El Pico Del Arami Entre Esa Curvatura Y La Línea Férrea Se Extendían Vastas Llanuras Abundantemente Regadas A La Derecha De La Vía Aparecían Las Primeras Rampas De La Masa Montuosa Que Se Redondea Uno De Los Grandes Tributarios Del Missouri A Las Doce Y Media Los Viajeros Divisaron El Puente Halleck Que Domina Aquella Comarca Con Algunas Horas Más El Trayecto De Las Montañas Rocosas Quedaría Hecho Y Por Consiguiente Podía Esperarse Que Ningún Incidente Perturbaría El Paso Del Tren Por Tan Áspera Región Ya No Nevaba Y El Frío Era Seco A Lo Lejos Huían Unas Aves Grandes Espantadas Por La Locomotora Ninguna Fiera Ni Oso Ni Lobo Aparecía En La Llanura Era El Desierto Con Su Inmensa Desnudez Después De Un Almuerzo Bastante Confortable Servido En El Mismo Vagón Mr. Fogg Y Sus Compañeros Acababan De Tomar Los Naipes De Nuevo Cuando Se Oyeron Violentos Silbidos El Tren Se Paró Picaporte Se Asomó A La Portezuela Y No Vio Nada Ni Había Estación Alguna Mistress Aouda Y Fix Pudieron Temer Por Un Momento Que Mr. Fogg Bajase A La Vía Pero El Gentleman Se Contentó Con Decir A Su Criado Ida Ver Lo Que Es Eso Picaporte Salió Y Unos Cuarenta Viajeros Habían Dejado Ya Sus Puestos Entre Ellos El Coronel Stim Proctor El Tren Se Había Parado Ante Una Señal Roja Y El Maquinista Así Como El Conductor Altercaban Vivamente Con Un Guardavía Que Había Sido Enviado Al Encuentro Del Convoy Por El Jefe De Medicine Bow La Estación Inmediata Tomaban Parte De La Discusión Algunos Viajeros Que Se Habían Acercado Y Entre Otros El Imperiosos Ademanes Picaporte Oyó Decir Al Guardavía No No Hay Medio De Pasar El Puente De Medicine Bow Está Resentido Y No Aguantaría El Peso Del Tren El Puente De Que Se Trataba Era Colgante Y Cruzaba Sobre Un Raudal A Una Milla Del Sito Donde Se Había Parado El Tren Según El Guardavía Muchos Alhambres Estaban Rotos Y El Puente Amenazaba Ruina Siendo Imposible Arriesgarse Y Pasarlo El Guardavía No Exageraba Al Afirmarlo Y Es Preciso Tener En Cuenta Que Con Los Hábitos De Los Americanos Cuando Son Ellos Prudentes Sería Locura No Serlo Picaporte Que No Se Atrevía A Contárselo A Su Amo Estaba Oyendo Lo Que Decían Quieto Como Una Estatua Y Apretando Los Dientes Me Parece Exclamó El Coronel Proctor Que No Vamos Estar Aquí Criando Raíces En La Nieve Coronel Respondió El Conductor Hemos Telegrafiado A La Estación De Omaha Para Pedir Un Tren Pero Es Probable Que No Llegue A Medicine Bow Antes De Seis Horas Seis Horas Dijo Picaporte Sin A La Estación Pero Si No Está Más Que A Una Milla Dijo Un Viajero En Efecto Pero Al Otro Lado Del Río Y Ese Río No Puede Pasarse Con Barca Imposible El Torrente Viene Crecido Por Las Lluvias Es Un Raudal Y Tendremos Que Dar Un Rodeo De Diez Millas Al Norte Para Hallar Un Vado El Coronel Echó Una Bordada De Ternos Pegándola Con La Compañía Y Con El Conductor Mientras Que Picaporte Furioso No Estaba Muy Lejos De Hacer Coro Con Él Había Un Obstáculo Material Contra El Cuál Habían De Estrellarse Todos Los Billetes De Banco De Su Amo Además El Descontento Era General Entre Los Viajeros Quienes Sin Contar Con El Atrazo Se Veían Obligados A Andar Unas Quince Millas Por La Llanura Nevada Hubo Pues Alboroto Vociferaciones Gritería Y Esto Hubiera Debido Llamar La Atención De Phileas Fogg A No Estar Absorto En El Juego Sin Embargo Picaporte Tenía Que Darle Parte De Lo Que Pasaba Y Se Dirigía Al Bagón Con La Cabeza Baja Cuando El Maquinista Verdadero Yankee Llamado Foster Dijo Levantando La Voz Señores Tal Vez Hay Un Medio De Pasar Por El Puente Dijo Un Viajero Por El Puente Con Nuestro Tren Preguntó El Coronel Con Nuestro Tren Picaporte Se Detuvo Y Devoraba Las Palabras Del Maquinista Pero El Puente Amenaza Ruina Dijo El Conductor No Importa Respondió Forster Creo Que Lanzando El Tren Con Su Máximum De Velocidad Hay Probabilidad De Pasar Diantre Exclamó Picaporte Pero Cierto Número De Viajeros Fueron Inmediatamente Seducidos Por La Proposición Que Gustaba En Especial Al Coronel Proctor Este Cerebro Descompuesto Consideraba La Cosa Como Muy Practicable Se Acordó De Que Unos Ingenieros Habían Concebido La Idea De Pasar Los Ríos Sin Puentes Con Trenes Rígidos Lanzados A Toda Velocidad Y En Fin De Cuentas Todos Los Interesados En La Cuestión Se Pusieron De Parte Del Del Maquinista Tenemos Cincuenta Probabilidades De Pasar Decía Uno Sesenta Decía Otro Ochenta Noventa Por ciento Picaporte Estaba Asustado Si bien Se Hallaba Dispuesto A Intentarlo Todo Para Pasar El Medicine Bow Pero La Tentativa Le Parecía Demasiado Americana Por Otra Parte Pensó Hay Otra Cosa Más Sencilla Que Ni Siquiera Ocurre A Esa Gente Caballero Dijo A Uno De Los Viajeros El Medio Propuesto Por El Maquinista Me Parece Algo Aventurado Pero Ochenta Probabilidades Respondió El Viajero Que Le Volvió La Espalda Bien Lo Sé Respondió Picaporte Dirigiéndose A Otro Pero Una Simple Reflexión No Hay Reflexión Es Inútil Respondió El Americano Encogiéndose De Hombros Puesto Que El Maquinista Asegura Que Pasaremos Sin Duda Pasaremos Pero Sería Quizá Más Prudente ¿Cómo Prudente? Exclamó El Coronel Proctor A Quien Hizo Dar Un Salto Esa Palabra Oída Por Casualidad Os Dicen Que A Toda Velocidad Comprendéis A Toda Velocidad Ya sé Ya Comprendo Repetía Picaporte A quien Nadie Dejaba Acabar Pero Sería Si no Más Prudente Puesto Que La palabra Os Choca Al menos Más Natural ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tiene que decir Ese con su Natural? Gritaron Todos Ya no sabía El pobre mozo De quién Hacerse Oír ¿Tenéis Acaso Miedo? Le preguntó El Coronel Proctor ¿Yo Miedo? Exclamó Picaporte Pues bien Sea Yo les enseñaré Que un Francés Puede ser Tan Americano Como ellos Al tren Al tren Gritaba El conductor Sí Al tren Repetía Picaporte Al tren Y al instante Pero Nadie Me impedirá Pensar Que hubiera Sido Más Natural Pasar Primero El puente A pie Y luego El tren Nadie Oyó Tan Cuerda Reflexión Ni nadie Hubiera Querido Reconocer Su conveniencia Los viajeros Volvieron A los coches Picaporte Ocupó Su asiento Sin decir Nada De lo Ocurrido Los jugadores Estaban Absortos En su Whist La locomotiva Silbó Vigorosamente El maquinista Invirtiendo El vapor Trajo El tren Para atrás Durante Cerca De una Milla Retrocediendo Como un Saltador Que va A coger Vuelo Después De otro Silbido Comenzó La marcha Hacia adelante Se fue Acelerando Y muy Luego La velocidad Fue Espantosa No se Oía La repercusión De los relinchos De la locomotiva Sino Una aspiración Seguida Los pistones Daban Veinte golpes Por segundo Los ejes Humeaban Entre las Cajas De grasa Se sentía Por decirlo Así Que el Tren Entero Marchando Con una Rapidez De cien Millas Por hora No gravitaba Ya sobre Los rails La velocidad Destruía La pesantez Y pasaron Como un Relámpago Nadie Vio El puente El tren Saltó Por decirlo Así De una Orilla A otra Y el Maquinista No pudo detener Su máquina Desbocada Sino A cinco Millas Más Allá De la Estación Pero Apenas Había Pasado El tren Cuando El puente Definitivamente Arruinado Se Desplomaba Con Estrépito Sobre El Medicine Bow El Capítulo Noveno Parte Segunda Capítulo Décimo De La Vuelta Al Mundo En Ochenta Días De Julio Verne Traducido Por Vicente Guimerá Esta Grabación De LibriVox Es Del Dominio Público Grabado Por Víctor Villarraza Capítulo Décimo Donde Se Repiten Varios Incidentes Que Solo Acontecen En Los Ferrocarriles De Los Estados Unidos Aquella Misma Tarde El Tren Proseguía Su Marcha Sin Obstáculos Pasaba El Fuerte Souders Transponía El Paso De Cheyena Y Llegaba Al Paso De Evans En Este sitio Alcanzaba El Ferrocarril El Punto Más Alto Del Tray Océan 8.091 Pies Sobre El Nivel Del Océano Los Viajeros Ya No Tenían Más Que Bajar Hasta El Atlántico Por Aquellas Llanuras Sin Límites Niveladas Por La Naturaleza Allí Empalmaba El Ramal De Denver City Ciudad Principal Del Colorado Este Territorio Es Rico En Minas De Oro Y De Plata Y Más De 50.000 Habitantes Han Fijado Allí Su Domicilio Se Había Recorrido 1.382 Millas Desde San Francisco En Tres Días Y Tres Noches Cuatro Noches Y Cuatro Días Debían Bastar Según Toda La Previsión Para Llegar A Nueva York Phileas Fogg Se Mantenía Por Consiguiente Dentro Del Plazo Reglamentario Durante La Noche Se Dejó A La Izquierda El Campamento De Wall B El Lodge Paul Creek Discurría Paralelamente A La Vía Siguiendo Sus Aguas La Frontera Rectilínea Común A Los Estados De Wyoming Y Del Colorado A Las 11 Se Entraba En El Nebraska Se Pasaba Cerca Del Sedwick Y Se Tocaba En Julesburg Situado En El Brazo Meridional De Plat River Allí Fue Donde Se Inauguró El Union Pacific Road El 23 De Octubre De 1867 Cuyo Ingeniero Jefe Fue El General J.M. Dodge Y Donde Se Detuvieron Las Dos Poderosas Locomotivas Que Remolcaban Los Nueve Vagones De Convidados Entre Los Cuales Figuraba El Vice Presidente M. Tomás C. Durant Allí Fue Donde Los Yux Y Los Panis Dieron El Simulacro De Un Combate Indio Allí Brillaron Los Fuegos Artificiales En Medio De Ruidosas Aclamaciones Allí Por Último Se Publicó Por Medio De Una Imprenta Portátil El Primer Número Del Railway Pioneer Así Fue Celebrada La Inaguración De Ese Gran Ferrocarril Instrumento De Progreso Y De Civilización Trazado A Través Del Desierto Y Destinado A Enlazar Entre Sí Ciudades Que No Existían Aún El Silbato De La Locomotora Más Poderoso Que La Lira De Anfión Iba A Hacerlas Surgir Muy En Breve Del Suelo Americano A Las Ocho De La Mañana El Fuerte Mac Ferson Quedaba Atrás Este Punto Dista 357 Millas De Omaja La Vía Férrea Seguía Por La Izquierda Las Caprichosas Sinuosidades Del Brazo Meridional Del Plate River A Las Nueve Se Llegaba A La Importante Ciudad De North Plate Construida Entre Los Dos Brazos De Ese Gran Río Que Se Vuelven A Reunir Alrededor De Ella Para No Formar En Adelante Ya Más Que Una Sola Arteria Afluyente Considerable Cuyas Aguas Se Confunden Con Las Del Missouri Un Poco Más Allá De Omaja Mr. Fogg Y Sus Compañeros Proseguían Su Juego Sin Que Ninguno De Ellos Se Quejase De La Longitud Del Camino Fix Había Empezado Por Ganar Algunos Pesos Que Estaba Perdiendo No Siendo Menos Apasionado Que Mr. Fogg Durante Aquella Mañana La Suerte Favoreció Singularmente A Este Los Triunfos Llovían Por Decirlo Así En Sus Manos En Cierto Momento Después De Cuando Detrás De La Banqueta Salió Una Voz Diciendo Yo Jugaría Horos Mr. Fogg Mistress Aouda Y Fix Levantaron La Cabeza El Coronel Proctor Estaba Junto A Ellos Stimp Proctor Y Phileas Fogg Se Reconocieron Enseguida Ah Sois Vos Señor Inglés Exclamó El Coronel Sois Vos Quien Quiere Jugar Espadas Y Que Las Juega Respondió Con Frialdad Phileas Fogg Echando Un Diez De Ese Palo Pues Bien Me Acomoda Que Sean Horos Replicó El Coronel Proctor Con Irritada Voz Haciendo Un Ademán Para Coger La Carta Jugada Y Añadiendo No Sabéis Ese Juego Tal Vés Seré Más Diestro En Otro Dijo Phileas Fogg Levantándose Solo Depende Ensayarlo Hijo De John Bull Replicó El Grosero Personaje Mistress Aouda Había Palidecido Afluyendo Toda Su Sangre Al Corazón Se Había Asido Del Brazo De Phileas Fogg Que La Repelió Suavemente Picaporte Iba A Echarse Sobre El Americano Que Miraba A Su Adversario Con El Aire Más Insultante Pero Fix Se había Levantado Y Yendo Hacia el Coronel Proctor Le Dijo Olvidáis Que Es Conmigo Con Quien Debéis Entenderos Porque No Solo Me Habéis Injuriado Sino Golpeado Señor Fix Dijo Fogg Perdonad Pero Esto Me Concierne A Mí Solo Al Pretender Que Yo Hacía Mal En Jugar Espadas El Coronel Me Ha Injuriado De Nuevo Y Me Dará Una Satisfacción Cuando Queráis Y En Dónde Queráis Respondió El Americano Y Con El Arma Que Queráis Míster Saouda Intentó En Vano Detener A Míster Fogg El Inspector Hizo Inútiles Esfuerzos Para Hacer Suya La Cuestión Picaporte Quería Echar Al Coronel Por La Portezuela Pero Una Señal De Su Amo Lo Contuvo Filias Fogg Salió Del Vagón Y El Americano Lo Acompañó A La Galería Caballero Dijo Míster Fogg A su Adversario Tengo Mucha Prisa En Llegar A Europa Y Una Tardanza Cualquiera Perjudicaría Mucho Mis Intereses Y ¿Qué Me Importa? Respondió El Coronel Proctor Caballero Dijo Cortésmente Míster Fogg Después De Nuestro Encuentro En San Francisco Había Formado El Proyecto De Volver A Buscaros A América Tan Luego Como Hubiese Terminado Los Negocios Que Me Llaman Al Antiguo Continente ¿De veras? ¿Queréis señalarme sitio para dentro de seis meses? ¿Y por qué no seis años? Digo seis meses y seré exacto. Esas no son más que pamplinas o al instante o nunca. Corriente ¿Vais a Nueva York? No. ¿A Chicago? No. ¿A Omaha? ¿Os importa poco? ¿Conocés Plum Creek? No. Es la estación inmediata y allí llegará el tren dentro de una hora. Se detendrá diez minutos durante los cuales se pueden disparar algunos tiros. Corriente. Bajaré en la estación de Plum Creek y creo que allí os quedaréis. Añadió el americano con sin igual insolencia. ¿Quién sabe? Caballero. Respondió Mr. Fogg y entró en su vagón tan calmoso como de costumbre. Allí el gentleman comenzó por tranquilizar a Mistress Aouda diciéndole que los fanfarrones no eran nunca de temer. Después rogó a Fix que le sirviera de testigo en el encuentro que se iba a verificar. Fix no podía rehusarlo y Phileas Fogg prosiguió tranquilo su interrumpido juego, echando espadas con perfecta calma. A las once, el silbato de la locomotiva anunció la aproximación a la estación de Plum Creek. Mr. Fogg se levantó y seguido de Fix salió a la galería. Picaporte le acompañaba, llevando un par de revólveres. Mistress Aouda se había quedado en el vagón pálida como una muerta. En aquel momento se abrió la puerta del otro vagón y el coronel Proctor apareció también en la galería, seguido de su testigo, un yanqui de su temple. Pero en el momento en que los dos adversarios iban a bajar a la vía, el conductor acudió gritando. —¡No se baja, señores! —¿Y por qué? —preguntó el coronel. —Llevamos veinte minutos de retraso y el tren no se para. —Pero tengo que batirme con el señor. —Lo siento —respondió el empleado. —Pero marchamos al punto. Ya suena la campana. La campana sonaba en efecto, y el tren prosiguió su camino. —Lo siento muchísimo, señores —dijo entonces el conductor. En cualquier otra circunstancia hubiera podido serviros. Pero, en definitiva, puesto que no habéis podido batiros en esta estación, ¿quién os impide que lo hagáis aquí? —Eso no convendrá, tal vez, al señor —dijo el coronel con aire burlón. —Eso me conviene perfectamente —respondió Phileas Fogg. —Entonces, decididamente estamos en América —pensó para sí Picaporte. Y el conductor del tren es un caballero de buen mundo. Y pensando esto, siguió a su amo. Los dos adversarios y sus testigos, precedidos del conductor, se fueron al último vagón del tren, ocupado tan solo por unos diez viajeros. El conductor les preguntó si querían dejar un momento libre sitio a dos caballeros que tenían que arreglar un negocio de honor. —¡Cómo no! Muy gozosos, se mostraron los viajeros en complacer a los contendientes, y se retiraron a la galería. El vagón, que tenía unos cincuenta pies de largo, se prestaba muy bien para el caso. Los adversarios podían marchar uno contra otro, entre las banquetas, y fusilarse a su gusto. Nunca hubo duelo más fácil de arreglar. Mr. Fogg y el coronel Proctor, provisto cada uno de dos revólveres, entraron en el vagón. Sus testigos los encerraron. Al primer silbido de la locomotora debían comenzar el fuego. Y luego, después de un transcurso de dos minutos, se sacaría del coche lo que quedase de los dos caballeros. Nada más sencillo, a la verdad. Y tan sencillo, por cierto, que Fix y Picaporte sentían su corazón latir hasta romperse. Se esperaba el silbido convenido, cuando resonaron de repente unos gritos salvajes, acompañados de tiros que no procedían del vagón ocupado por los duelistas. Los disparos se escuchaban al contrario por la parte delantera y sobre toda la línea del tren. En el interior de éste se oían gritos de furor. Y coronel Proctor y Mr. Fogg, con revólver en mano, salieron al instante del vagón. Y se corrieron adelante, donde eran más ruidosos los tiros y los disparos. Los tiros habían comprendido que el tren era atacado por una banda de siuks. No era la primera vez que esos atrevidos indios habían detenido los trenes. Según su costumbre, sin aguardar la parada del convoy, se habían arrojado sobre el estribo un centenar de ellos, escalando los vagones como lo hace un clown al saltar sobre un caballo al galope. Estos siuks estaban armados de fusiles. De aquí las detonaciones, a que correspondían los viajeros, casi todos armados. Los indios habían comenzado por arrojarse sobre la máquina. El maquinista y el fogonero habían sido ya casi magullados. Un jefe siuks, queriendo detener el tren, pero no sabiendo manejar el regulador, había abierto la introducción del vapor en lugar de cerrarla, y la locomotiva, arrastrada, corría con una velocidad espantosa. Al mismo tiempo, los siuks habían invadido los vagones. Corrían como monos, enfurecidos sobre las cubiertas, echaban abajo las portezuelas y luchaban cuerpo a cuerpo con los viajeros. El furgón de equipajes había sido saqueado, arrojando los bultos a la vía. La gritería y los tiros no cesaban. Sin embargo, los viajeros se defendían con valor. Ciertos vagones sostenían por medio de barricadas un sitio, como verdaderos fuertes ambulantes llevados con una velocidad de 100 millas por hora. Desde el principio del ataque, Mistress Aouda se había conducido valerosamente. Con revólver en mano, se defendía heroicamente, tirando por entre los cristales rotos cuando asomaba algún salvaje. Unos 20 siuks, heridos de muerte, habían caído a la vía y las ruedas de los vagones aplastaban a los que se caían sobre los rails desde los puentecillos. Varios viajeros, gravemente heridos de bala o de rompecabezas, yacían sobre las banquetas. Era necesario acabar. La lucha llevaba 10 minutos de duración y tenía que terminar en ventaja de los siuks si el tren no se paraba. En efecto, la estación de Fuerte Kearnay no estaba a dos millas de distancia, y una vez pasado el fuerte y la estación siguiente, los siuks serían dueños del tren. El conductor se batía al lado de Mr. Fogg cuando una bala le alcanzó. Al caer, exclamó, Somos perdidos si el tren tarda cinco minutos en pararse. Se parará, dijo Phileas Fogg, que quiso echarse fuera del vagón. Está quieto, señor, le gritó Picaporte. Yo me encargo de ello. Phileas Fogg no tuvo tiempo de detener el animoso muchacho, que abriendo una portezuela consiguió deslizarse debajo del vagón. Y entonces, mientras la lucha continuaba y las balas se cruzaban por encima de su cabeza, recobrando su agilidad y su flexibilidad de clown, arrastrándose, colgado por debajo de los coches, y agarrándose hora a las cadenas, hora a las palancas de freno, rastreándose de uno a otro vagón, con maravillosa destreza, llegó a la parte delantera del tren sin haber podido ser visto. Allí, colgado por una mano entre el furgón y el tender, desenganchó con la otra las cadenas de seguridad, pero a consecuencia de la tracción, no hubiera conseguido desenroscar la barra de enganche, si un sacudimiento que la máquina experimentó, no la hubiera hecho saltar, de modo que el tren desprendido se fue quedando atrás, mientras que la locomotiva huía con mayor velocidad. Llevado por la fuerza adquirida, el tren corrió aún durante algunos minutos, pero los frenos se manejaron bien, y el convoy se detuvo, al fin, a menos de cien pasos de la estación de Kierney. Allí, los soldados del fuerte, atraídos por los disparos, acudieron apresuradamente. Los Sioux no los habían esperado, y antes de pararse completamente el tren, toda la banda había desaparecido. Pero cuando los viajeros se contaron en el andén de la estación, reconocieron que faltaban algunos, y entre otros, el valiente francés, cuyo denuedo acababa de salvarlos. Fin del capítulo décimo Parte segunda Capítulo décimo primero de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne Traducido por Vicente Guimera Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo primero En el cual Phileas Fogg cumple simplemente con su deber Tres viajeros, incluso Picaporte, habían desaparecido. ¿Los habrían muerto en la lucha? ¿Estarían prisioneros de los Sioux? No podía saberse todavía. Los heridos eran bastante numerosos, pero se reconoció que ninguno lo estaba mortalmente. Uno de los más graves era el coronel Proctor, que se había batido valerosamente recibiendo un balazo en la ingle. Fue trasladado a la estación con otros viajeros, cuyo estado reclamaba cuidados inmediatos. Mistress Aouda estaba en salvo. Phileas Fogg, que no había sido de los menos ardientes en la lucha, salió sin un rasguño. Fix estaba herido en el brazo, pero levemente. Pero Picaporte faltaba, y los ojos de la joven Aouda vertían lágrimas. Entretanto, todos los viajeros habían abandonado el tren. Las ruedas de los vagones estaban manchadas de sangre. De los cubos y de los ejes colgaban informes despojos de carne. Se veían por la llanura largos rastros encarnados, hasta perderse de vista. Los últimos indios desaparecían entonces por el sur hacia Republican River. Mr. Fogg permanecía quieto y cruzado de brazos. Tenía que adoptar una grave resolución. Mistress Aouda le miraba sin pronunciar una palabra. Comprendió él esta mirada. Si su criado estaba prisionero, ¿no debía intentarlo todo para liberarlo de los indios? Lo encontraré. ¿Vivo o muerto? Dijo sencillamente a Mistress Aouda. ¡Ah! Mr. Fogg. Exclamó la joven, haciendo las manos de su compañero y bañándolas de lágrimas. ¡Vivo! Añadió Mr. Fogg. Si no perdemos, un minuto. Con esa resolución, Phileas Fogg se sacrificaba por entero. Acababa de pronunciar su ruina. Un día tan solo de atraso, le hacía faltar a la salida del vapor en Nueva York y perdía la apuesta irrevocablemente, pero no vaciló ante la idea de cumplir con su deber. El capitán que mandaba el fuerte Kearney estaba allí. Sus soldados, un centenar de hombres, se habían puesto a la defensiva para el caso en que los Sioux hubieran dirigido un ataque directo contra la estación. ¡Señor! dijo Mr. Fogg al capitán. Tres viajeros han desaparecido. ¡Muertos! preguntó el capitán. ¿Muertos o prisioneros? respondió Phileas Fogg. Esta es una incertidumbre que debemos aclarar. ¿Tenéis intención de perseguir a los Sioux? Eso es grave, dijo el capitán. Esos indios pueden huir hasta más allá de Arkansas. No puedo abandonar el fuerte que me está confiado. ¡Señor! repuso Phileas Fogg. Se trata de la vida de tres hombres. Sin duda, pero ¿puedo arriesgarla de cincuenta para salvar tres? Yo no sé si podéis, pero debéis hacerlo. Caballero, respondió el capitán, nadie tiene que enseñarme cuál es mi deber. ¡Sea! dijo con frialdad Phileas Fogg. Iré solo. ¡Vos, señor! exclamó Fix, ¿iréis solo en persecución de los Sioux? ¿Queréis entonces que deje perecer a ese infeliz a quienes todos los que están aquí deben la vida? Iré. Pues bien, no iréis solo, exclamó el capitán, conmovido a pesar suyo. No, sois un corazón valiente. Treinta hombres, de buena voluntad, añadió volviéndose hacia los soldados. Toda la compañía avanzó en masa. El capitán tuvo que elegir treinta soldados, poniéndolos a las órdenes de un viejo sargento. Gracias, capitán, dijo Mr. Fogg. ¿Me permitiréis acompañaros? preguntó Fix al gentleman. Como gustéis, caballero, le respondió Phileas Fogg. Pero, si queréis prestarme un servicio, os quedaréis junto a Mistress Aouda, y en el caso de que me suceda algo, una palidez súbita, invadió el rostro del inspector de policía. Separarse del hombre a quien había seguido paso a paso y con tanta persistencia, dejarle aventurarse así en el desierto, Fix miró con atención al gentleman, y a pesar de sus prevenciones, bajó la vista ante aquella mirada franca y serena. Me quedaré, dijo. Algunos instantes después, Mr. Fogg, luego de estrechar la mano de la joven y de entregarle su precioso saco de viaje, partía con el sargento y su reducida tropa, diciendo a los soldados, Amigos míos, hay cinco mil pesos para vosotros si salváis a los prisioneros. Eran las doce y algunos minutos. Mistress Aouda se había retirado a un cuarto de la estación y allí sola aguardó, pensando en Phileas Fogg, en su sencilla y graciosa generosidad y en su sereno valor. Mr. Fogg había sacrificado su fortuna y ahora jugaba su vida, todo sin vacilación, por deber y sin alarde. Phileas era un héroe ante ella. E Inspector Fix no pensaba del mismo modo y no podía contener su agitación. Se paseaba calenturiento por el andén de la estación. Estaba arrepentido de haberse dejado subyugar en el primer momento por Mr. Fogg y comprendía la necedad en que había incurrido dejándole marchar. ¿Cómo había podido consentir en separarse de aquel hombre a quien acababa de seguir alrededor del mundo? Se reconvenía a sí mismo, se acusaba, se trataba como si hubiera sido el director de la policía metropolitana, amonestando a un agente cogido en flagrante delito de candidez. He sido inepto, decía para sí. El otro le habrá dicho quién era yo, ha partido y no volverá. ¿Dónde cogerle ahora? Pero ¿cómo he podido dejarme fascinar así? Yo, Fix, yo, que llevo en el bolsillo la orden de prisión, decididamente, soy un animal. Así razonaba el inspector de policía, mientras que las horas transcurrían lentamente. No sabía qué hacer. Algunas veces tenía idea de decírselo todo a Mistre Saouda, pero comprendía de qué modo serían acogidas sus palabras por la joven. ¿Qué partido tomar? Estaba tentado de irse al través de las llanuras en busca de Fogg. No le parecía imposible volver a dar con él. Las huellas del destacamento estaban impresas todavía en el nevado suelo, pero muy luego todo vestigio quedaba borrado bajo una nueva capa de nieve. Entonces, el desaliento se apoderó de Fix, experimentó un insuperable deseo de abandonar la partida y precisamente se le ofreció ocasión de seguir el viaje partiendo de la estación de Kirnei. En efecto, a las dos de la tarde, mientras que la nieve caía a grandes copos, se oyeron unos silbidos procedentes del este. Una sombra enorme, precedida de un resplandor rojizo, avanzaba con lentitud, considerablemente abultada por las brumas que le daban fantástico aspecto. Sin embargo, ningún tren de la parte del este era esperado todavía. El auxilio pedido por telégrafo no podía llegar tan pronto y el tren de Omaja a San Francisco no debía pasar hasta el día siguiente. No tardó en saberse lo que era. La locomotiva que andaba a corto vapor y dando grandes silbidos era la que, después de haberse separado del tren, había continuado su marcha con tan espantosa velocidad llevando al maquinista y el fogonero inanimados. Había corrido muchas millas y después apagándose el fuego por falta de combustible la velocidad se fue amortiguando hasta que la máquina se detuvo 20 millas más allá de la estación de Kearney. Ni el maquinista ni el fogonero habían sucumbido y después de un desmayo bastante prolongado habían recobrado los sentidos. La máquina estaba entonces parada y cuando el maquinista se vio en el desierto con la locomotora sola comprendió lo ocurrido y sin que pudiera atinar de qué modo se había efectuado la separación no dudaba que el tren estaba atrás esperando auxilio. No vaciló el maquinista sobre la resolución que debía adoptar. Proseguir el camino en dirección de Omaha era prudente. Volver hacia el tren en cuyo saqueo estarían quizás ocupados los indios era peligroso. No importa. Se rellenó la hornilla de combustible, el fuego se reanimó, la presión volvió a subir y a cosas de las dos de la tarde la máquina regresaba a la estación de Kirnai siendo ella la que silbaba sobre la bruma. Fue para los viajeros gran satisfacción al ver que la locomotiva se ponía a la cabeza del tren. Iban a poder continuar su viaje tan desgraciadamente interrumpido. Al llegar la máquina mistress aouda preguntó al conductor ¿Váis a marchar? Al momento, señora. Pero esos prisioneros nuestros desventurados compañeros No puedo interrumpir el servicio respondió el conductor. Ya llevamos tres horas de atraso. ¿Y cuándo pasará el otro tren procedente de San Francisco? Mañana por la tarde, señora. Mañana por la tarde, pero ya no será tiempo. Es preciso aguardar. Imposible. Si queréis partir, al coche. No marcharé, respondió la joven. Fix había oído la conversación. Algunos momentos antes, cuando todo medio de locomoción le faltaba, estaba decidido a marchar. Y ahora, que el tren estaba allí y no tenía más que ocupar su asiento, le retenía un irresistible impulso. El andén de la estación le quemaba los pies y no podía desprenderse de allí. Volvía el embate de sus encontradas ideas y la cólera del mal éxito le ahogaba. Quería luchar hasta el fin. Entretanto, los viajeros y algunos heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyo estado era grave, habían tomado asiento en los vagones. Se oía el zumbido de la caldera y el vapor se desprendía por las válvulas. El maquinista silbó el tren se puso en marcha y desapareció luego, mezclando su blanco humo con el torbellino de las nieves. El inspector Fix se quedó. Algunas horas transcurrieron. El tiempo era muy malo y el frío excesivo. Fix, sentado en un banco de la estación, permanecía inmóvil hasta el punto de parecer dormido. Mistress Aouda, a pesar de la nevada, salía a cada momento del cuarto que estaba a su disposición. Llegaba hasta lo último del andén, tratando de penetrar la bruma con su vista y procurando escuchar si se percibía algún ruido. Pero nada. Arreciada por el frío, volvía a su aposento para volver a salir algunos momentos más tarde y siempre inútilmente. Llegó la noche y el destacamento no había regresado. ¿Dónde estaría? ¿Había alcanzado a los indios? ¿Habría habido lucha o acaso a los soldados perdidos en medio de la nieve andarían errantes a la aventura? El capitán del fuerte Kirnai estaba muy inquieto, si bien procuraba disimularlo. Por la noche la nieve no cayó en tanta abundancia, pero creció la intensidad del frío. La mirada más intrépida no hubiera considerado sin espanto aquella obscura inmensidad. Reinaba un absoluto silencio en la llanura, cuya infinita calma no era turbada ni por el vuelo de las aves ni por el paso de las fieras. Durante toda aquella noche Mistre esa houda con el ánimo entregado a siniestros presentimientos, con el corazón lleno de angustia, anduvo errando por la linde de la pradera. Su imaginación la llevaba a lo lejos mostrándole mil peligros. No es posible expresar lo que sufrió durante tan largas horas. Fix permanecía quieto en el mismo sitio, pero tampoco dormía. En cierto momento se le acercó un hombre y le habló, pero la gente lo despidió después de haberle respondido negativamente. Así transcurrió la noche. Al alba, el disco medio apagado del sol se levantó sobre un horizonte nublado, pudiendo sin embargo la vista extenderse hasta dos millas de distancia. Phileas Fogg y el destacamento se habían dirigido hacia el sur y por este lado no se divisaba más que el desierto. Eran entonces las siete de la mañana. El capitán, muy cabiloso, no sabía qué partido tomar. ¿Debía enviar otro destacamento en auxilio del primero? ¿Debía sacrificar más hombres con tan poca probabilidad de salvar a los que se habían sacrificado primero? Pero su vacilación no duró y llamó con una seña a uno de sus tenientes dándole orden de hacer un reconocimiento por el sur cuando sonaron unos tiros. ¿Era esto la señal? Los soldados salieron afuera del fuerte y a media milla vieron una pequeña partida que venía en buen orden. Mr. Fogg iba a la cabeza y junto a él estaban Picaporte y los otros dos viajeros librados de entre las manos de los yukes. Había habido combate a diez millas al sur del Kirnei pocos momentos antes de la llegada del destacamento. Picaporte y los dos compañeros estaban luchando con sus guardianes y el francés había ya derribado tres apuñetazos cuando su amo y los soldados se precipitaron en su auxilio. Todos salvadores y salvados fueron acogidos con gritos de alegría y Phileas Fogg distribuyó a los soldados la prima que les había prometido mientras que Picaporte repetía no sin alguna razón decididamente es preciso convenir en que cuesto muy caro a mi amo. Fix sin pronunciar una palabra miraba a mister Fogg y hubiera sido difícil analizar las impresiones que luchaban en su interior en cuanto a mistress aouda había tomado la mano del gentleman y la estrechaba con las suyas sin poder pronunciar una palabra. Entretanto Picaporte tan luego como llegó había buscado el tren en la estación creyendo encontrarle allí dispuesto a correr hacia Omaha y esperando que se podría ganar aún el tiempo perdido. ¡El tren! ¡El tren! gritaba. Se marchó respondió Fix y el tren siguiente cuando pasa preguntó mister Fogg esta noche. ¡Ah! dijo simplemente el impasible gentleman. Fin del capítulo décimo primero Parte segunda capítulo décimo segundo de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá Esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo segundo en el cual el inspector Fix favorece muy sencillamente los intereses de Phileas Fogg Phileas Fogg estaba veinticuatro horas atrasado y Picaporte causa involuntaria de esta tardanza estaba desesperado había arruinado indudablemente a su amo en aquel momento el inspector se acercó a Mr. Fogg y mirándole bien enfrente le preguntó con formalidad señor Fogg ¿tenéis prisa? con mucha formalidad respondió Phileas Fogg insisto repuso Fix ¿tenéis verdadero interés en estar en Nueva York el once antes de las nueve de la noche hora de salida del vapor de Liverpool? el mayor interés ¿y si el viaje no hubiera sido interrumpido por el ataque de los indios hubiera llegado a Nueva York el once por la mañana? sí con doce horas de adelanto sobre el vapor bien tenéis ahora veinte horas de atraso entre veinte y doce la diferencia es de ocho luego con ganar estas ocho horas tenéis bastante ¿queréis intentarlo? ¿a pie? no en trineo de vela un hombre me ha propuesto este sistema de transporte era el hombre que había hablado al inspector de policía durante la noche y cuya oferta había sido desechada Phileas Fogg no respondió a Fix pero éste le enseñó al hombre de que se trataba y el gentleman fue a su encuentro un instante después Phileas Fogg y el americano llamado Madge entraban en una cobacha construida en lo bajo del fuerte Kearney allí Mr. Fogg examinó un vehículo bastante singular especie de tablero establecido sobre dos largueros algo levantados por delante como las plantas de un trineo y en el cual cabían cinco o seis personas al tercio por delante se elevaba un mástil muy alto donde se envergaba una inmensa cangreja este mástil sólidamente sostenido por ovenques metálicos tendía un estai de hierro que servía para guindar un foque de gran dimensión detrás había un timón espadilla que permitía dirigir el aparato como se ve era un trineo aparejado en balandra durante el invierno en la llanura helada cuando los trenes se ven detenidos por las nieves esos vehículos hacen travesías muy rápidas de una a otra estación están por lo demás muy bien aparejados quizás mejor que un balandro que está expuesto a volcar y con viento en popa corren por las praderas con rapidez igual sino superior a la de un expreso en pocos instantes se concluyó el trato entre Mr. Fogg y el patrón de esa embarcación terrestre el viento era bueno soplaba del oeste muy frescachón la nieve estaba endurecida y Max tenía grandes esperanzas de llegar en pocas horas a la estación de Omaha donde los trenes son frecuentes y las vías numerosas en dirección a Chicago y Nueva York no era difícil que pudiera ganarse el atraso por consiguiente no debía vacilarse en intentar la aventura no queriendo Mr. Fogg exponer a Mistress Aouda a los tormentos de una travesía al aire libre con el frío que la velocidad había de hacer más insoportable le propuso quedarse con Picaporte en la estación de Keirnay desde donde el buen muchacho la traería a Europa por mejor camino y en mejores condiciones Mistress Aouda se negó a separarse de Mr. Fogg y Picaporte se alegró mucho de esta determinación en efecto por nada en el mundo hubiera querido separarse de su amo puesto que Fix le acompañaba en cuanto a lo que entonces pensaba el inspector de policía sería difícil decirlo su convicción estaba quebrantada por el regreso de Phileas Fogg o bien le consideraba como un bribón de gran talento por creer que después de cumplir a la vuelta al mundo estaría absolutamente seguro en Inglaterra tal vez la opinión de Fix respecto de Phileas Fogg estaba modificada pero no por eso estaba menos decidido a cumplir con su deber y más impaciente que todos a ayudar con todas sus fuerzas el regreso a Inglaterra a las 8 el trineo estaba dispuesto a marchar los viajeros casi puede decirse los pasajeros tomaron asiento muy envueltos en sus mantas de viaje las dos inmensas velas estaban izadas y al impulso del viento el vehículo corría sobre la endurecida nieve a razón de 40 millas por hora la distancia que separa el fuerte Kirnei de Omaha es en línea recta a vuelo de abeja como dicen los americanos de 200 millas lo más manteniéndose el viento esta distancia podía recorrerse en 5 horas y no ocurriendo ningún incidente el trineo debía estar en Omaha a la 1 de la tarde qué travesía los viajeros apiñados no podían hablarse el frío acrecentado por la velocidad les hubiera cortado la palabra el trineo corría tan ligeramente sobre la superficie de la llanura como un barco sobre las aguas pero sin marejada cuando la brisa llegaba arrasando la tierra parecía que el trineo iba a ser levantado del suelo por sus espantosas velas cual alas de inmensa envergadura Match se mantenía por medio del timón en la línea recta con un golpe de espadilla rectificaba los borneos que el aparejo tendía a producir todo el velamen daba presa al viento el foque desviado no estaba cubierto por la cangreja se levantó una cofa y dando al viento un cuchillo se aumentó la fuerza de impulso de las demás velas no podía calcularse la velocidad matemáticamente pero era seguro que no bajaba de las 40 millas por hora si nada se rompe dijo Match llegaremos y Match tenía interés en llegar dentro del plazo convenido porque Mr. Fogg fiel a su sistema lo había engolosinado con una crecida oferta la pradera por donde corría el trineo era tan llana que parecía un inmenso estanque helado el ferrocarril que cruzaba por esa región subía del suroeste al noroeste por Grand Island Columbus ciudad importante del Nebraska Schuller Fremont y luego Omaha seguía en todo su trayecto por la orilla derecha del Plate River el trineo atajando recorría la cuerda del arco descrito por la vía férrea Match no podía verse detenido por el Plate River en el recodo que forma antes de llegar a Fremont porque sus aguas estaban heladas el camino se hallaba pues completamente desembarazado de obstáculos y a Phileas Fogg sólo podían darle cuidado dos circunstancias una avería en el aparato o un cambio de viento la brisa sin embargo no amainaba y antes al contrario soplaba hasta el punto de poder tumbar el palo si bien le sostenían con firmeza los ovenques de hierro esos alambres metálicos semejantes a las cuerdas de un instrumento resonaban como si un arco hubiese provocado sus vibraciones el trineo volaba acompañado de una armonía planidera de muy particular intensidad esas cuerdas dan la quinta y la octava dijo Mr. Fogg fueron estas las únicas palabras que pronunció durante la travesía mistress a Oda cuidadosamente empaquetada en los abrigos y mantas de viaje estaba preservada en lo posible del alcance del frío en cuanto a Picaporte roja la cara como el disco solar cuando se pone entre las brumas aspiraba a aquel aire penetrante dando rienda a sus esperanzas con el fondo de imperturbable confianza que la distinguía en vez de llegar por la mañana a Nueva York se llegaría por la tarde pero todavía existían probabilidades de que esto ocurriese antes de salir el vapor de Liverpool Picaporte experimentó hasta deseos de dar un apretón de manos a su aliado Fix no olvidando que era el inspector mismo quien había proporcionado el trineo de velas y por consiguiente el único medio de llegar a Omaha a tiempo pero obedeciendo a un indefinible presentimiento se mantuvo en su acostumbrada reserva en todo caso había una cosa que Picaporte no olvidaría jamás esto es el sacrificio de Mr. Fogg para librarle de los Sioux arriesgando su fortuna y su vida no jamás lo olvidaría su criado mientras que cada uno de los viajeros se entregaba a reflexiones diversas el trineo volaba sobre la inmensa alfombra de nieve y se atravesaba algunos ríos afluyentes o subafluyentes del Little Blue River no se apercibía nadie de ello los campos y los cursos de agua se igualaban bajo una blancura uniforme el llano estaba completamente desierto comprendido entre el Union Pacific Road y el ramal que ha de enlazar a Kearney con San José formaba como una gran isla inhabitada ni una aldea ni una estación ni siquiera un fuerte de vez en cuando se veía pasar cual relámpago algún árbol raquítico cuyo blanco esqueleto se retorcía bajo la brisa a veces se levantaban del suelo bandadas de aves silvestres a veces también algunos lobos en tropeles numerosos flacos hambrientos y movidos por una necesidad feroz luchaban en velocidad con el trineo entonces Picaporte revólver en mano estaba preparado para hacer fuego sobre los más inmediatos si algún incidente hubiese detenido entonces el trineo los viajeros atacados por esas encarnizadas fieras hubieran corrido los más graves peligros pero el trineo seguía firme y cogiendo buena delantera no tardó en quedarse atrás aquella aulladora tropa a las 12 Match reconoció por algunos indicios que estaba pasando el helado curso del Plate River no dijo nada pero estaba ya seguro de que 20 millas más allá se hallaba la estación de Omaha y en efecto no era la una de la tarde cuando abandonando la barra el patrón recogía velas mientras que el trineo arrastrado por su irresistible vuelo recorría aún media milla sin velamen por último se paró y Match enseñando una aglomeración de tejados blancos decía hemos llegado ya se hallaban pues en aquella estación donde numerosas trenes comunicaban con la parte oriental de los Estados Unidos Picaporte y Fix habían saltado a tierra y estiraban sus entumecidos miembros ayudaron a Mr. Fogg y a la joven a bajar del trineo Phileas Fogg pagó generosamente a Match a quien Picaporte estrechó amistosamente la mano corriendo todos después a la estación de Omaha en esta importante ciudad de Nebraska es a donde va a parar el ferrocarril con el nombre de Chicago Rock Island Road que corre directamente al este sirviendo 50 estaciones estaba dispuesto a marchar un tren directo de tal modo que Phileas Fogg y sus compañeros solo tuvieron tiempo de arrojarse a un vagón no habían visto nada de Omaha pero Picaporte reconocía que no era cosa de sentir puesto que no era ver ciudades lo que importaba con extraordinaria rapidez el tren pasó en el estado de Iowa por Council Bluffs Moines Iowa City durante la noche cruzaba el Mississippi en Daventor y entraba por Rock Island en Illinois al día siguiente diez a las cuatro de la tarde llegaba a Chicago renacida ya de sus ruinas y más que nunca fieramente asentada a orillas de su hermoso lago Michigan Chicago está a 900 millas de Nueva York y allí no faltaban trenes por lo cual pudo Mr. Fogg pasar inmediatamente de uno a otro la elegante locomotiva del Pittsburgh Fort Wayne Chicago Railroad partió a toda velocidad como si hubiese comprendido que el honorable gentleman no tenía tiempo que perder atravesó como un relámpago los estados de Indiana Ohio Pennsylvania y New Jersey y pasando por ciudades de nombres históricos algunas de las cuales tenían calles y tranvías pero no casas todavía por fin apareció Hudson y el 11 de diciembre a las 11 y cuarto de la noche el tren se detenía en la estación a la margen derecha del río ante el mismo muelle de los vapores de la línea Cunard llamada por otro nombre British and North American Royal Mail Steam Packet Company el China con destino a Liverpool había salido 45 minutos antes fin del capítulo décimo segundo parte segunda capítulo décimo tercero de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo tercero donde Phileas Fogg empeña una lucha directa contra la mala suerte al partir el China se llevaba al parecer la última esperanza de Phileas Fogg en efecto ninguno de los otros vapores que hacen el servicio directo entre América y Europa ni los transatlánticos franceses ni los buques del White Star Line ni los de la compañía IMAN ni los de la línea Ampur-Danesa ni otros podían responder a los proyectos del Gentleman el Perrer de la compañía transatlántica francesa cuyos admirables buques igualan en velocidad y sobrepujan en comodidades a los de las demás líneas sin excepción no partía hasta tres días después el 14 de diciembre y además no iba directamente a Liverpool o Londres sino al Haber y lo mismo sucedía con los de la compañía hamburguesa así es que la travesía suplementaria del Haber a Southampton hubiera anulado los últimos esfuerzos de Phileas Fogg en cuanto a los vapores IMAN uno de los cuales el City of Paris se daba a la mar al día siguiente no debía pensarse en ellos porque estando dedicados al transporte de emigrantes son de máquinas débiles navegan lo mismo a vela que a vapor y su velocidad es mediana empleaban en la travesía de Nueva York a Inglaterra más tiempo del que necesitaba Mr. Fogg para ganar su apuesta de todo esto se informó el Gentleman consultando su Branshaw que le reseñaba día por día los movimientos de la navegación transoceánica Picaport estaba anonadado después de haber perdido la salida por 45 minutos esto le mataba porque tenía la culpa a él pues en vez de ayudar a su amo no había cesado de crearle obstáculos por el camino y cuando repasaba en su mente todos los incidentes del viaje cuando calculaba las sumas gastadas en pura pérdida y solo en interés suyo cuando pensaba que esa enorme apuesta con los gastos considerables de tan inútil viaje arruinaba a Mr. Fogg se llenaba a sí mismo de injurias sin embargo Mr. Fogg no le dirigió reconvención alguna y al abandonar el muelle de los vapores transatlánticos no dijo más que estas palabras mañana veremos lo que se hace venid Mr. Fogg Mistress Aoda Fix y Picaporte atravesaron el Hudson en el Jersey City Ferry Boat y subieron a un coche que los condujo a la fonda de San Nicolás en Broadway tomaron unos cuartos y la noche transcurrió corta para Phileas Fogg que durmió con profundo sueño pero muy larga para Mistress Aoda y sus compañeros a quienes la agitación no permitió descansar la fecha del día siguiente era el 12 de diciembre desde el 12 a las 7 de la mañana hasta el 21 a las 8 y 45 minutos de la noche quedaban 9 días 13 horas y 45 minutos si Phileas Fogg hubiera salido la víspera con el China uno de los mejores andadores de la línea Cunard habría llegado a Liverpool y luego a Londres en el tiempo estipulado Mr. Fogg abandonó el hotel solo después de haber recomendado a su criado que le aguardase y de haber prevenido a Mistress Aoda que estuviese dispuesta después se dirigió al Hudson y entre los buques amarrados al muelle o anclados en el río buscó cuidadosamente los que estaban listos para salir muchos tenían la señal de partida y se disponían a tomar la mar aprovechando la marea de la mañana porque en ese inmenso y admirable puerto de Nueva York no había día en que cien embarcaciones no salgan con rumbo a todos los puntos del orbe pero casi todas eran de vela y no podían convenir a Phileas Fogg este gentleman se estrellaba al parecer en su última tentativa cuando vio a la distancia de un cable lo más un buque mercante de hélice de formas delgadas cuya chimenea dejando escapar grandes bocanadas de humo indicaba que se preparaba para aparejar Phileas Fogg tomó un bote se embarcó y a poco se encontraba en la escala de la Enriqueta vapor de hierro con los altos de madera el capitán de la Enriqueta estaba a bordo Phileas Fogg subió a cubierta y preguntó por él el capitán se presentó enseguida era hombre de cuarenta años especie de lobo de mar con trazas de regañón y poco tratable tenía los ojos grandes tez de cobre oxidado pelo rojo ancho de cuerpo y nada del aspecto de hombre de mundo el capitán preguntó Mr. Fogg soy yo soy Phileas Fogg de Londres y yo Andrés Spidey de Cardiff ¿váis a salir? dentro de una hora ¿y para dónde? para urdeos ¿y vuestro cargamento? piedras en la cala no hay flete y me voy en lastre ¿tenéis pasajeros? no hay pasajeros nunca pasajeros es una mercancía voluminosa y razonadora ¿vuestro buque marcha bien? entre uno y doce nudos el enriqueta es muy conocido ¿queréis llevarme a Liverpool a mí y a tres personas más? a Liverpool ¿y por qué no a China? digo Liverpool no ¿no? no estoy en marcha para burdeos y voy a burdeos ¿no importa a qué precio? no importa el precio el capitán había hablado en tono que no admitía réplica pero los armadores de la enriqueta repuso Phileas Fogg no hay más armadores que yo respondió el capitán el buque me pertenece lo fleto no lo compro no Phileas Fogg no pestañeó sin embargo la situación era grave no sucedía en Nueva York lo que en Hong Kong ni con el capitán de la enriqueta lo que con el patrón de la tancadera hasta entonces el dinero del gentleman había vencido todos los obstáculos esta vez el dinero no daba resultado era necesario sin embargo hallar el medio de atravesar el Atlántico en barco a no cruzarlo en globo lo cual hubiera sido muy aventurado y nada realizable a pesar de todo parece que a Phileas Fogg le ocurrió una idea puesto que dijo al capitán pues bien ¿queréis llevarme a Burdeos? no aun cuando me dierais doscientos pesos os ofrezco dos mil por persona por persona y sois cuatro cuatro el capitán Speedy comenzó a rascarse la frente como si hubiese querido arrancarse la epidermis ocho mil pesos que ganar sin modificar el viaje valían bien la pena de dejar a un lado sus antipatías hacia todo pasajero pasajeros a dos mil pesos por otra parte no son ya pasajeros sino mercancía preciosa parto a las nueve dijo nada más el capitán Speedy y si vos y los vuestros no estáis aquí a las nueve estaremos a bordo respondió con no menos laconismo Phileas Fogg eran las ocho y media desembarcar de la Enriqueta subir a un coche dirigirse al hotel de San Nicolás traer a Aouda Picaporte y al inseparable Fix a quien ofreció pasaje gratis todo lo hizo el gentleman con la calma que no le abandonaba nunca en el momento en que la Enriqueta aparejaba los cuatro estaban a bordo cuando Picaporte supo lo que costaría esta última travesía prorrumpió en un prolongado ¡Oh! de esos que recorren todas las notas de la escala cromática descendente en cuanto al inspector Fix pensó que el banco de Inglaterra no saldría indemnizado de este negocio en efecto al llegar y admitiendo que Mr. Fogg echase todavía algunos puñados de billetes al mar faltaría más de 35.000 pesos en el saco fin de el capítulo décimo tercero la vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo cuarto en el cual Phileas Fogg se muestra a la altura de las circunstancias una hora después el vapor enriqueta transponía el lightboat que marca la entrada del Hudson doblaba la punta de Sandy Hook y salía mar afuera durante el día costeó Long Island pasó por delante del faro de Fire Island y corrió rápidamente hacia el este al día siguiente 13 de diciembre a mediodía subió un hombre al puentecillo para tomar el punto pudiera creerse que era el capitán Spiggy nada de eso era Phileas Fogg Squire en cuanto al capitán Spiggy estaba buenamente encerrado con llave en su cámara y prorrumpía en alaridos que denotaban una cólera bien perdonable llevada hasta el paroxismo lo que había pasado era muy sencillo Phileas Fogg quería ir a Liverpool y el capitán no accedía a llevarle entonces había aceptado el pasaje para burdeos y a las 30 horas de estar a bordo había maniobrado tan bien a golpe de billetes de banco que la tripulación marineros y fogoneros tripulación algo pirata que estaba bastante disgustada con el capitán le pertenecía por eso Phileas Fogg mandaba en lugar del capitán Speedy que estaba encerrado en su cámara mientras que el Enriqueta se dirigía a Liverpool solamente que al ver a Phileas Fogg maniobrar bien se descubría que había sido marino ahora más tarde se sabrá de qué modo había de terminar la aventura entre tanto mistress Aouda no dejaba de estar inquieta y Fix quedó de pronto aturdido en cuanto a Picaporte le parecía aquello simplemente adorable entre once y doce nudos había dicho el capitán Speedy y efectivamente el Enriqueta se mantenía en este promedio de velocidad por consiguiente no alterándose el mar ni saltando el viento al este ni sobreviniendo ninguna avería al buque ni ningún accidente a la máquina el Enriqueta en los nueve días contados desde el 12 de diciembre al 21 podía salvar las 3.500 millas que separan a Nueva York de Liverpool es verdad que una vez llegados allí lo ocurrido en el Enriqueta combinado con el negocio del banco podía llevar al Gentleman un poco más lejos de lo que quisiera durante los primeros días la navegación se hizo en excelentes condiciones el mar no estaba muy duro y el viento parecía fijado al nordeste las velas se establecieron y el Enriqueta marchaba como un verdadero transatlántico Picaporte estaba encantado la última hazaña de su amo cuyas consecuencias no quería entrever lo entusiasmaba nunca había visto la tripulación a un muchacho más alegre y más ágil hacía muchos obsequios a los marineros y los asombraba con sus juegos gimnásticos les prodigaba las mejores calificaciones y las bebidas más atractivas para él maniobraban como caballeros y los fogoneros se conducían como héroes su buen humor muy comunicativo se impregnaba en todos había olvidado el pasado los disgustos los peligros y no pensaba más que en el término del viaje tan próximo ya hirviendo de impaciencia como si le hubieran caldeado las hornillas de la Enriqueta a veces también el digno muchacho daba vueltas alrededor de Fix y le miraba con ojos que decían mucho pero no le hablaba pues no existía ya intimidad alguna entre los dos antiguos amigos por otro lado Fix preciso es decirlo no comprendía nada la conquista de la Enriqueta la compra de su tripulación ese fog maniobrando como un marino consumado todo ese conjunto de cosas lo aturdía ya no sabía qué pensar pero después de todo un gentleman que empezaba por robar 275 mil pesos bien podía concluir robando un buque y Fix acabó por creer naturalmente que el Enriqueta dirigido por Fogg no iba a Liverpool sino a algún punto del mundo donde el ladrón convertido en pirata se pondría tranquilamente en seguridad preciso es confesar que esta hipótesis era muy posible por cuya razón comenzaba el agente de policía a estar seriamente pesaroso de haberse metido en este negocio en cuanto al capitán Speedy seguía bramando en su cámara y Picaporte encargado de proveer a su sustento no lo hacía sin tomar las mayores precauciones respecto de Mr. Fogg ni aún tenía trazas de acordarse que hubiese un capitán a bordo el 13 doblaron la punta del banco de Terranova paraje muy malo en invierno sobre todo cuando las brumas son frecuentes y los chubascos temibles desde la víspera el barómetro que bajó bruscamente daba indicios de un próximo cambio en la atmósfera durante la noche la temperatura se modificó y el frío fue más intenso saltando al propio tiempo el viento al sureste era un contratiempo Mr. Fogg para no apartarse de su rumbo recogió velas y forzó vapor pero a pesar de todo la marcha se amortiguó a consecuencia de la marejada que comunicaba al buque movimientos muy violentos de cabeceo en detrimento de la velocidad la brisa se iba convirtiendo en huracán y ya se preveía el caso en que el Enriqueta no pudiera aguantar ahora bien si era necesario huir no quedaba otro arbitrio que lo desconocido con toda su mala suerte el semblante de Picaporte se anubló al mismo tiempo que el cielo y durante dos días sufrió el honrado muchacho mortales angustias pero Phileas Fogg era audaz marino y como sabía hacer frente al mar no perdió rumbo ni aún disminuyó la fuerza del vapor el Enriqueta cuando no podía elevarse sobre la ola la atravesaba y su puente quedaba barrido pero pasaba algunas veces la hélice también salía fuera de las aguas batiendo el aire con sus enloquecidas alas cuando alguna montaña de agua levantaba la popa pero el buque iba siempre avanzando el viento sin embargo no arreció todo lo que hubiera podido temerse no fue uno de esos huracanes que pasan con velocidad de 90 millas por hora no pasó de una fuerza regular mas por desgracia sopló con obstinación por el sureste no permitiendo utilizar el velamen y eso que como vamos a verlo hubiera sido muy conveniente acudir en ayuda del vapor el 16 de diciembre no había todavía atraso de cuidado porque era el día septuagésimo quinto desde la salida de Londres la mitad de la travesía estaba hecha y ya habían quedado atrás los peores parajes en verano se hubiera podido responder del éxito pero en invierno se estaba a merced de los temporales picaporte abrigaba alguna esperanza y si el viento faltaba al menos contaba con el vapor precisamente aquel día el maquinista tuvo sobre cubierta alguna conversación viva con Mr. Fogg sin saber por qué y por presentimiento picaporte experimentó viva inquietud hubiera dado una de sus orejas para oír con la otra lo que decían pudo al fin coger algunas palabras y entre otras las siguientes pronunciadas por su amo estáis cierto de lo que aseguráis seguro señor no olvidéis que desde nuestra salida estamos caldeando con todas las hornillas encendidas y si tenemos bastante carbón para ir a poco vapor de Nueva York a Burdeos no lo hay para ir a todo vapor de Nueva York a Liverpool resolveré respondió Mr. Fogg Picaporte había comprendido y se apoderó de él una inquietud mortal iba a faltar carbón decía para sí será hombre famoso mi amo si vence esta dificultad y habiendo encontrado a fix no pudo menos de ponerlo al corriente de la situación pero el inspector le contestó con los dientes apretados entonces creéis que vamos a Liverpool ¿Pagdieu? imbécil respondió el agente encogiéndose de hombros Picaporte estuvo a punto de responder cual se merecía a tal calificativo cuya verdadera significación no podía comprender pero al considerar que fix debía estar muy mohino y humillado en su amor propio por haber seguido una pista equivocada alrededor del mundo no hizo caso y ahora ¿qué partido iba a tomar Phileas Fogg? era difícil imaginarlo parece sin embargo que el flemático gentleman había adoptado una resolución porque aquella misma tarde hizo venir al maquinista y le dijo activad los fuegos haciendo rumbo hasta agotar completamente el combustible algunos momentos después la chimenea de la enriqueta vomitaba torrentes de humo siguió pues el buque marchando a todo vapor pero dos días después el 18 el maquinista dio parte según lo había anunciado que faltaría aquel día el carbón que no se amortigüen los fuegos respondía Fogg al contrario cárguense las válvulas aquel día a cosa de las 12 después de haber tomado altura y calculado la posición del buque Phileas Fogg llamó a Picaporte y le dio orden de ir a buscar al capitán Speedy era esto como mandarle soltar un tigre y bajó por la escotilla diciendo estará indudablemente hidrófobo en efecto algunos minutos más tarde llegaba a la toldilla una bomba con gritos e imprecaciones esa bomba era el capitán Speedy y era claro que iba a estallar ¿dónde estamos? tales fueron las primeras palabras que pronunció entre la sofocación de la cólera y ciertamente que no lo habría contado por poco propenso a la apoplejía que hubiera sido ¿dónde estamos? repitió con el rostro congestionado a setecientas setenta millas de Liverpool respondió mister Fogg con imperturbable calma ¡Pirata! exclamó Andrés Speedy os he hecho venir para filibustero para rogaros que me vendáis vuestro buque no por mil pares de demonios no es que voy a tener que quemarlo quemar mi buque sí todo lo alto porque estamos sin combustible quemar mi buque un buque que vale cincuenta mil pesos aquí tenéis sesenta mil respondió Phileas Fogg ofreciendo al capitán un paquete de billetes esto hizo un efecto prodigioso sobre Andrés Speedy no se puede ser americano sin que la vista de sesenta mil pesos cause alguna sensación el capitán olvidó por un momento la cólera su encierro y todas las quejas contra el pasajero su buque tenía veinte años y este negocio podía hacerle de oro la bomba ya no podía estallar porque Mr. Fogg le había quitado la mecha y me quedará el casco de hierro dijo el capitán con tono singularmente suavizado el casco de hierro y la máquina es cosa concluida concluida y Andrés Speedy tomando el paquete de billetes los contó haciéndolos desaparecer en el bolsillo durante esta escena Picaporte estaba descolorido en cuanto a Fix por poco le da un ataque de sangre cerca de cien mil pesos gastados y aún dejaba Fogg al vendedor el casco y la máquina es decir casi el valor total del buque es verdad que la suma robada al banco ascendía a doscientos setenta y cinco mil pesos después de haberse metido el capitán el dinero en el bolsillo le dijo Mr. Fogg no os asombréis de todo esto porque habéis de saber que pierdo cien mil pesos si no estoy en londres el veintiuno a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche no llegué a tiempo al vapor de Nueva York y como os negabais a llevarme a Liverpool y bien hecho por los cincuenta mil diablos del infierno exclamó Andrés Speedy porque salgo ganando lo menos cuarenta mil pesos y luego añadió con más formalidad sabéis una cosa capitán fogg capitán fogg y es que hay algo de yanqui en vos y después de haber tributado a su pasajero lo que él creía una lisonja se marchaba cuando phileas fogg le dijo ahora este buque me pertenece seguramente desde la quilla a la punta de los palos pero todo lo que es de madera se entiende bien que arranquen todos los aprestos interiores y que se vaya echando a la hornilla júzguese la mucha leña que debió gastarse para conservar el vapor con suficiente presión aquel día la toldilla la carroza los camarotes el entrepuente todo fue a la hornilla al día siguiente diecinueve se quemaron los palos las piezas de respeto las berlingas la tripulación empleaba un celo increíble en hacer leña picaporte rajando cortando y cerrando hacía el trabajo de cien hombres era un furor de demolición al día siguiente veinte los parapetos los empavesados las obras muertas la mayor parte del puente fueron devorados el enriqueta ya no era más que un barco raso como el del pontón pero aquel día se divisó la costa irlandesa y el faro de falsenet sin embargo a las diez de la noche el buque no se encontraba aún más que en frente de queenstown faltaban veinticuatro horas para el plazo y era precisamente el tiempo que se necesitaba para llegar a liverpool aún marchando a todo vapor el cual iba a faltar también señor le dijo entonces el capitán speedy que había acabado por interesarse en sus proyectos siento mucho lo que os sucede todo conspira contra vos todavía no estamos más que a la altura de queenstown dijo mister fogg es queenstown esa población que divisamos sí podemos entrar en el puerto antes de tres horas no sólo emplea mar aguardemos respondió tranquilamente phileas fogg sin dejar de ver en su semblante que por una suprema inspiración iba a procurar vencer la última probabilidad contraria en efecto queenstown es un puerto de la costa irlandesa en el cual los transatlánticos de los eeuu dejan pasar la valija del correo las cartas se llevan a dublín por un expreso siempre dispuesto y de dublín llegan a liverpool por vapores de gran velocidad adelantando doce horas a los rápidos buques de las compañías marítimas phileas fogg pretendía ganar también las doce horas que sacaba de ventaja al correo de américa en lugar de llegar al día siguiente por la tarde con el enriqueta a liverpool llegaría a mediodía y le quedaría tiempo para estar en londres a las 8 y 45 minutos de la tarde a la una de la mañana el enriqueta entraba con la pleamar en el puerto de queenstown y phileas fogg después de haber recibido un apretón de manos del capitán speedy le dejaba en el casco raso de su buque que todavía valía la mitad de lo recibido los pasajeros desembarcaron al punto fix tuvo entonces intención decidida de prender a mister fogg sin embargo no lo hizo porque existían algunas dudas en su ánimo había reformado su opinión reconocía al fin que se había engañado sin embargo fix no abandonó a mister fogg con él con mistress aouda con picaporte que no tenía tiempo de respirar subía al tren de queenstown a la una y media de la mañana llegaba a dublín al amanecer y se embarcaba en uno de esos vapores fusiformes de acero toda máquina que desdeñándose de subir con las olas pasan invariablemente a través de ellas a las 12 menos 20 el 21 de diciembre phileas fogg desembarcaba por fin en el muelle de liverpool ya no estaba más que a 6 horas de londres pero en aquel momento fix se acercó le puso la mano en el hombro y exhibiendo su mandamiento le dijo sois mister fogg sí señor en nombre de la reina os prendo fin del capítulo décimo cuarto parte segunda capítulo décimo quinto de la vuelta al mundo en 80 días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo quinto que proporciona a picaporte la ocasión de prorrumpir en un juego de palabras atroz pero quizá inédito phileas fogg estaba preso le habían encerrado en custom house aduana de liverpool donde debía pasar la noche aguardando su traslación a londres en el momento de la prisión picaporte había querido arrojarse sobre el inspector pero fue detenido por unos agentes de policía mistress aouda espantada por la brutalidad del suceso no comprendía nada de lo que pasaba pero picaporte se lo explicó mister fogg ese honrado y valeroso gentleman a quien debía la vida estaba preso como ladrón la joven protestó contra esta acusación su corazón se indignó las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar para librar a su salvador en cuanto a fix había detenido al gentleman porque su deber se lo mandaba fuese o no culpable la justicia lo decidiría y entonces ocurrió a picaporte una idea terrible la de que él tenía la culpa de toda esa desgracia porque había ocultado a mister fogg lo que sabía cuando fix había revelado su condición de inspector de policía la misión de que estaba encargado porque no se lo había revelado a su amo advertido este quizás hubiera dado a fix pruebas de su inocencia demostrándole su error y en todo caso no hubiera conducido a sus expensas y en su seguimiento a ese malaventurado agente cuyo primer cuidado había sido el de prenderle al poner el pie en suelo del reino unido al pensar en sus culpas e imprudencias el pobre mozo sentía irresistibles remordimientos daba lástima verle llorar y querer hasta romperse la cabeza mistress aouda y él se habían quedado a pesar del frío bajo el peristilo de la aduana no querían ni uno ni otro abandonar aquel sitio sin ver de nuevo a mister fogg en cuanto a éste estaba bien y perfectamente arruinado y esto en el momento en que iba a alcanzar su objeto la prisión lo perdía sin remedio habiendo llegado a las doce menos veinte a liverpool el 21 de diciembre tenía de tiempo hasta las ocho y cuarenta y cinco minutos para presentarse en el reform club o sean nueve horas y quince minutos y le bastaban seis para llegar a londres quien hubiera entonces penetrado en el calabozo de la aduana habría visto a mister fogg inmóvil y sentado en un banco de madera imperturbable y sin cólera no era fácil asegurar si estaba resignado pero este último golpe no le había tampoco conmovido al menos en apariencia habría se formado en él una de esas iras secretas terribles porque están contenidas y que sólo estallan en el último momento con irresistible fuerza no se sabe pero phileas fogg estaba allí calmoso y esperando qué tendría alguna esperanza creía aún en el triunfo cuando la puerta del calabozo se cerró sobre él como quiera que sea mister fogg había colocado cuidadosamente su reloj sobre la mesa y miraba cómo marchaban las agujas ni una palabra salía de sus labios pero su mirada tenía una fijeza singular en todo caso la situación era terrible y para quien no podía leer en su conciencia se resumía así en el caso de ser hombre de bien phileas fogg estaba arruinado en el caso de ser ladrón estaba acogido tuvo acaso la idea de escaparse trató de averiguar si el calabozo tenía alguna salida practicable pensaba en huir casi pudiera creerse esto último porque en cierto momento se paseó alrededor del cuarto pero la puerta estaba sólidamente cerrada y la ventana tenía una fuerte reja volvió a sentarse y sacó de la cartera el itinerario del viaje en la línea que contenía estas palabras 21 de diciembre sábado en liverpool añadió día 80 a las 11 y 40 minutos de la mañana y aguardó dió la una en el reloj de custom house mr fogg reconoció que su reloj adelantaba dos minutos dieron las dos suponiendo que tomase entonces un expreso aún podía llegar al reform club antes de las ocho y cuarenta y cinco minutos su frente se arrugó ligeramente a las dos y treinta y tres minutos se escuchó ruido fuera y un estrépito de puertas que se abrían se oía la voz de picaporte y también la de fix la mirada de phileas fogg brilló un instante la puerta se abrió y vio que mistress aouda picaporte y fix corrían a su encuentro fix estaba desalentado con el pelo en desorden y sin poder hablar señor dijo tartamudeando señor perdón una semejanza deplorable ladrón cogido hace tres días vos libre phileas fogg estaba libre se fue hacia el detective le miró de hito en hito y ejecutando el único movimiento rápido que en toda su vida había hecho echó sus brazos atrás y luego con la precisión de un autómata golpeó con sus dos puños al desgraciado inspector bien aporreado exclamó picaporte quien permitiéndose un juego de palabras muy digno de un francés añadió diez bien puede llamarse eso una bella aplicación de puños de inglaterra fix derribado por el suelo no pronunció una palabra pues no le habían dado más que su merecido y entre tanto mister fogg mistress aouda y picaporte salieron de la aduana se metieron en un coche y llegaron a la estación phileas fogg preguntó si había algún tren expreso dispuesto a salir para londres eran las dos y cuarenta y cinco minutos el expreso había salido 35 minutos antes phileas fogg pidió un tren especial había en presión varias locomotoras de gran velocidad pero atendidas las circunstancias del servicio el tren especial no pudo salir antes de las tres phileas fogg después de haber hablado al maquinista de una prima por ganar corría en dirección de londres en compañía de la joven y de su fiel servidor la distancia que hay entre liverpool y londres debía correrse en cinco horas y media cosa muy fácil estando la vía libre pero hubo atrasos forzosos y cuando el gentleman llegó a la estación todos los relojes de londres señalaban las nueve menos diez phileas fogg después de haber dado la vuelta al mundo llegaba con un atraso de cinco minutos había perdido fin del capítulo décimo quinto parte segunda capítulo décimo sexto de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo sexto en el cual picaporte no se hace repetir dos veces la orden que le da su amo al siguiente día los habitantes de savile road se hubieran sorprendido mucho si les hubieran asegurado que mister fogg había vuelto a su domicilio puertas y ventanas estaban cerradas y ningún cambio se había notado en el exterior en efecto después de haber salido de la estación phileas fogg había dado a picaporte la orden de comprar algunas provisiones y había entrado en su casa este gentleman había recibido con su habitual impasibilidad el golpe que le hería arruinado y por culpa de ese torpe inspector de policía después de haber seguido con planta certera todo el viaje después de haber destruido mil obstáculos y arrostrado mil peligros después de haber tenido hasta ocasión de hacer algunos beneficios venir a fracasar en el puerto mismo ante un hecho brutal era cosa terrible de la considerable suma que se había llevado no le quedaba más que un resto insignificante su fortuna estaba reducida a los cien mil pesos depositados en casa de bering hermanos y las debía a sus colegas del reform club después de tanto gasto aún en el caso de ganar la apuesta no se hubiera enriquecido ni es probable que hubiese tratado de hacerlo siendo hombre de esos que apuestan por pundonor pero perdiéndola se arruinaba completamente además el gentleman había tomado ya su resolución y sabía lo que le restaba hacer se había destinado un cuarto para mistress aouda en la casa de savile rowe la joven estaba desesperada y por ciertas palabras que mister fogg había pronunciado había comprendido que éste meditaba algún proyecto funesto sabido es en efecto a qué deplorables desesperaciones se entregan los ingleses monomaniáticos cuando les domina una idea fija por eso picaporte vigilaba a su amo con disimulo pero antes que todo el buen muchacho subió a su cuarto y apagó el gas que había estado ardiendo durante 80 días había encontrado en el buzón una carta de la compañía del gas y creyó que ya era tiempo de suprimir esos gastos de que era responsable transcurrió la noche mister fogg se había acostado pero es dudoso que durmiera en cuanto a mistress aouda no pudo descansar ni un solo instante picaporte había velado como un perro a la puerta de su amo al día siguiente mister fogg lo llamó y le recomendó en breves y concisas palabras que se ocupase del almuerzo de aouda pues él tendría bastante con una taza de té y una tostada y que la joven le dispensara por no poderla acompañar tampoco a la comida pues tenía que consagrar todo su tiempo a ordenar sus asuntos solo por la noche tendría un rato de conversación con mistress aouda enterado picaporte del programa de aquel día no tenía otra cosa que hacer sino conformarse contemplaba a su amo siempre impasible y no podía decidirse a marcharse de allí su corazón estaba apesadumbrado y su conciencia llena de remordimientos porque se acusaba más que nunca de ese irreparable desastre si hubiera avisado a mister fogg si le hubiera descubierto los proyectos del agente fix aquel no hubiera probablemente llevado a este a liverpool y entonces picaporte no pudo contenerse y exclamó amo mío mister fogg maldecidme yo tengo la culpa de a nadie culpo exclamó phileas fogg con el tono más calmoso andad picaporte salió del cuarto y se reunió con aouda a quien dio a conocer las intenciones de su amo señora añadió yo nada puedo no tengo influencia alguna sobre mi amo vos quizá y qué influencia puedo yo tener respondió aouda mister fogg no se somete a ninguna ha comprendido nunca que mi reconocimiento ha estado a punto de desbordarse ha leído alguna vez en mi corazón amigo mío es preciso no dejarlo solo ni un momento decís que ha manifestado intenciones de hablarme esta noche sí señor se trata sin duda de regularizar vuestra situación en inglaterra aguardemos respondió la joven quedándose pensativa así es que durante todo el día que era domingo la casa de savile road parecía deshabitada y por la vez primera desde que vivía allí phileas fogg no fue al club cuando daban las once y media en la torre del parlamento y por qué se había de presentar en el reform club sus colegas no lo esperaban puesto que la víspera sábado fecha fatal del 21 de diciembre a las 8 y 45 minutos phileas fogg no se había presentado en el salón del reform club y tenía la apuesta perdida ni era siquiera necesario ir a casa de su banquero para entregarla puesto que sus adversarios tenían un talón firmado por él bastando un simple asiento en casa de bearing hermanos para transferir el crédito no tenía pues mister fogg necesidad de salir y no salió estuvo en su cuarto ordenando sus asuntos picaporte no cesó de subir y bajar la escalera de la casa de savile road yendo a escuchar a la puerta del cuarto de su amo en lo cual no creía ser indiscreto miraba por el ojo de la cerradura imaginándose que tenía este derecho pues temía a cada momento una catástrofe algunas veces se acordaba de fix pero sin encono porque al fin equivocado el agente como todo el mundo respecto de phileas fogg no había hecho otra cosa que cumplir con su deber siguiéndole hasta prenderle mientras que él esta idea le abrumaba y se consideraba el último de los miserables cuando estas reflexiones le hacían insoportable la soledad llamaba a la puerta del cuarto de aouda entraba y se sentaba en un rincón sin decir nada mirando a la joven que seguía estando pensativa a cosa de las siete y media de la tarde mister fogg hizo preguntar a mistress aouda si le podía recibir y algunos instantes después la joven y él estaban solos en el cuarto de esta phileas fogg tomó una silla y se sentó junto a la chimenea enfrente de aouda sin descubrir por su semblante emoción alguna el fogg de regreso era exactamente el fogg de partida igual calma e idéntica impasibilidad estuvo sin hablar cinco minutos y luego elevando su vista hacia aouda le dijo señora me perdonaréis el haberos traído a inglaterra yo mister fogg respondió aouda comprimiendo los latidos de su corazón permitidme acabar cuando tuve la idea de llevaros lejos de aquella región tan peligrosa para vos yo era rico y esperaba poner una parte de mi fortuna a vuestra disposición vuestra existencia hubiera sido feliz y libre ahora estoy arruinado lo sé mister fogg y a mi vez os pregunto si me perdonáis el haberos seguido y quién sabe el haber contribuido quizá a vuestra ruina atrasando vuestro viaje señora no podíais permanecer en la india y vuestra salvación no quedaba asegurada sino alejándoos bastante para que aquellos fanáticos no pudieran apresaros de nuevo así pues mister fogg no satisfecho con librarme de una muerte horrible os creíais obligado además a asegurarme una posición en el extranjero sí señora pero los sucesos me han sido contrarios sin embargo os pido que me permitáis disponer en vuestro favor de lo poco que me queda y vos qué vais a hacer yo señora no necesito nada dijo con frialdad el gentleman pero de qué modo consideráis la suerte que os aguarda como conviene hacerlo en todo caso la miseria no puede cebarse en un hombre como vos vuestros amigos no tengo amigos señora vuestros parientes yo no tengo parientes entonces os compadezco mister fogg porque el aislamiento es cosa bien triste como no hay un solo corazón con quien desahogar vuestras pesadumbres sin embargo se dice que la miseria entre dos es soportable así lo dicen señora mister fogg dijo entonces a ouda levantándose y dando su mano al gentleman queréis tener a un tiempo pariente y amiga me queréis para mujer mister fogg al oír esto se levantó había en sus ojos un reflejo insólito y una especie de temblor en sus labios a ouda le estaba mirando la sinceridad la rectitud la firmeza y suavidad de esta mirada de una noble mujer que se atreve a todo para salvar a quien se lo ha dado todo le admiraron primero y después le cautivaron cerró un momento los ojos como queriendo evitar que aquella mirada le penetrase todavía más y cuando los abrió dijo sencillamente os amo en verdad por todo lo que hay de más sagrado en el mundo os amo y soy todo vuestro exclamó mistress a ouda llevando la mano al corazón llamaron a picaporte y cuando se presentó mister fogg tenía aún entre sus manos la de mistress aouda picaporte comprendió y su ancho rostro se tornó radiante como el sol en el cénit de las regiones tropicales mister fogg le preguntó si no sería tarde para avisar al reverendo samuel wilson de la parroquia de mar y levon picaporte con la mejor sonrisa del mundo dijo nunca es tarde eran las ocho y cinco minutos será para mañana lunes preguntó picaporte para mañana lunes dijo fogg mirando a la joven a ouda para mañana lunes respondió la joven y picaporte echó a correr fin del capítulo décimo sexto parte segunda capítulo décimo séptimo de la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo séptimo donde phileas fogg vuelve a tener valor en el mercado ya es tiempo de decir el cambio de opinión que se había verificado en el reino unido cuando se supo la prisión del verdadero ladrón del banco un tal james strand que había sido cogido el 17 de diciembre en edimburgo tres días antes phileas fogg era un criminal que la policía perseguía sin descanso y ahora era el caballero más honrado que estaba cumpliendo matemáticamente su excéntrico viaje alrededor del mundo qué efecto qué ruido en los periódicos todos los que habían apostado en pro y en contra tenían este asunto olvidado resucitaron como por magia todas las transacciones volvían a ser valederas todos los compromisos revivían y debemos añadir que las apuestas adquirieron nueva energía el nombre de phileas fogg volvió a ganar prima en el mercado los cinco colegas del gentleman de reform club pasaron estos tres días con cierta inquietud puesto que volvía a aparecer ese phileas fogg que ya estaba olvidado dónde estaría entonces el 17 de diciembre el día en que fue preso james strand hacía 76 días que phileas fogg había partido y no se tenían noticias suyas habría perecido habría acaso renunciado a la lucha o perseguía su marcha según el itinerario convenido y el sábado 21 de diciembre aparecería a las 8 y 45 minutos de la tarde como el dios de la exactitud sobre el umbral del reform club debemos renunciar a pintar la ansiedad en que vivió durante tres días todo ese mundo de la sociedad inglesa se expidieron despachos a américa a asia para adquirir noticias de phileas fogg se envió a observar por mañana y tarde la casa de savile roe nada la misma policía no sabía lo que había sido del detective fix que se había con tan mala fortuna lanzado tras de equivocada pista lo cual no impidió que las apuestas se empeñasen de nuevo en vasta escala phileas fogg llegaba cual si fuera caballo de carrera a la última vuelta ya no se cotizaba a uno por ciento sino por veinte por diez por cinco y el viejo paralítico lord albermail lo tomaba a la par por eso el sábado por la noche había gran concurso en pole mall y calles inmediatas parecía un inmenso agrupamiento de corredores establecidos en permanencia en las cercanías del reform club la circulación estaba impedida se discutía se disputaba se boceaba la cotización de phileas fogg como la de los fondos ingleses los polizontes podían apenas contener al pueblo y a medida que avanzaba la hora en que debía llegar phileas fogg la emoción adquiría proporciones inverosímiles aquella noche los cinco colegas del gentleman estaban reunidos nueve horas hacía en el gran salón del reform club los dos banqueros john sullivan y samuel fallentin el ingeniero andrés stuart walterio ralph administrador del banco de inglaterra el cervecero thomas flanagan todos aguardaban con ansiedad en el momento en que el reloj del gran salón señaló las ocho y veinticinco andrés stuart levantándose dijo señores dentro de veinte minutos el plazo convenido con mister fogg habrá expirado a qué hora llegó el último tren de liverpool preguntó thomas flanagan a las siete y veintitrés respondió walterio ralph y el tren siguiente no llega hasta las doce y diez pues bien señores repuso andrés stuart si phileas fogg hubiese llegado en el tren de las siete y veintitrés ya estaría aquí podemos pues considerar la apuesta como ganada aguardemos y no decidamos respondió samuel fallentin ya sabéis que nuestro colega es un excéntrico de primer orden su exactitud en todo es bien conocida nunca llega tarde ni temprano y no me sorprendería verle aparecer aquí en el último minuto pero yo dijo andrés stuart tan nervioso como siempre lo vería y no lo creería en efecto repuso thomas flanagan el proyecto de phileas fogg era insensato cualquiera que fuese su exactitud no podía impedir atrasos inevitables y una pérdida de dos o tres días basta para comprometer su viaje observaréis además añadió john sullivan que no hemos recibido noticia ninguna de nuestro colega y sin embargo no faltan alambres telegráficos por su camino ha perdido señores repuso andrés stuart ha perdido sin remedio ya sabéis que el china único vapor de nueva york que ha podido tomar para llegar a liverpool a tiempo ha llegado ayer ahora bien aquí está la lista de los pasajeros publicada por la jipping gazette y no figura entre ellos phileas fogg admitiendo las probabilidades más favorables nuestro colega está apenas en américa calculo en veinte días por lo menos el atraso que traerá sobre el plazo convenido y el viejo lord albermayle perderá también sus veinticinco mil pesos es evidente respondió walterio ralph y mañana no tendremos más que presentar en casa de baring hermanos el talón de mister fogg en aquel momento el reloj del salón señalaba las ocho y cuarenta aún faltan cinco minutos dijo andrés stuart los cinco colegas se miraban hubiera podido creerse que los latidos de sus corazones experimentaban cierta aceleración porque al fin la partida era fuerte pero lo quisieron disimular porque a propuesta de samuel fallentine tomaron asiento en una mesa de juego no daría mi parte de veinte mil pesos en la apuesta dijo andrés stuart sentándose aun cuando me ofrecieran diecinueve mil novecientos noventa y cinco la manecilla señalaba entonces las ocho y cuarenta y dos minutos los jugadores habían tomado las cartas pero a cada momento su mirada se fijaba en el reloj se puede asegurar que cualquiera que fuese su seguridad nunca les habían parecido tan largos los minutos las ocho y cuarenta y tres dijo tomás flanagan cortando la baraja que le presentaba walterio ralph hubo un momento de silencio el vasto salón del club estaba tranquilo pero afuera se oía la algazara de la muchedumbre dominada algunas veces por algunos gritos el péndulo batía los segundos con regularidad matemática cada jugador podía contar con las divisiones sexagesimales que herían su oído las ocho y cuarenta y cuatro dijo john sullivan con una voz que descubría una emoción involuntaria un minuto nada más y la apuesta estaba ganada andrés stuart y sus compañeros ya no jugaban habían abandonado las cartas y contaban los segundos a los cuarenta segundos nada a los cincuenta nada tampoco a los cincuenta y cinco se oyó fuera un estrépito atronador aplausos vítores y hasta imprecaciones que prolongaron en redoble continuo los jugadores se levantaron a los cincuenta y siete segundos la puerta del salón se abrió y no había batido el péndulo los sesenta segundos cuando phileas fogg aparecía seguido de una multitud delirante que había forzado la puerta del club y con voz calmosa dijo aquí estoy señores fin del capítulo décimo séptimo la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo octavo donde se prueba que phileas fogg no ha ganado nada al dar la vuelta al mundo sino el honor sí phileas fogg en persona recuérdese que a las ocho y cinco minutos de la tarde unas 24 horas después de la llegada de los viajeros a londres picaporte había sido encargado de prevenir al reverendo samuel wilson para cierto casamiento que debía verificarse al día siguiente picaporte se había marchado muy alegre yendo con paso rápido al domicilio del reverendo samuel wilson que no había vuelto aún a su casa naturalmente picaporte tuvo que estar esperando unos veinte minutos en suma eran las ocho y treinta y cinco cuando salió de casa del reverendo pero en qué estado el pelo desordenado sin sombrero corriendo corriendo como nunca había corrido hombre alguno derribando á los transeúntes y precipitándose como una tromba en las aceras en tres minutos llegó á la casa de savile rowe y caía sin aliento en el cuarto de míster fogg no podía hablar señor tartamudeó picaporte casamiento imposible 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 para mañana por qué porque mañana es domingo lunes respondió míster fogg no hoy sábado sábado imposible sí 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 exclamó picaporte os habéis equivocado en un día hemos llegado con veinticuatro horas de adelanto pero ya no quedan más que diez minutos picaporte había acogido á su amo por el cuello y lo impelía con fuerza irresistible phileas fogg así llevado sin tener tiempo de reflexionar salió de su casa saltó en un cab prometió quinientos pesos al cochero y después de haber aplastado dos perros y atropellado cinco coches llegó al reform club el reloj señalaba las ocho y cuarenta y cuarenta y cinco minutos cuando apareció en un gran salón phileas fogg había cumplido la vuelta al mundo en ochenta días phileas fogg había ganado la apuesta de cien mil pesos y cómo siendo tan exacto y minucioso había podido cometer el error de un día cómo se creía en sábado de diciembre cuando había llegado a londres en viernes veinte setenta y nueve días después de su salida he aquí el motivo de este error es muy sencillo phileas fogg sin sospecharlo había ganado un día en su itinerario y esto porque había dado la vuelta al mundo yendo hacia oriente pues lo hubiera perdido yendo en sentido inverso es decir hacia occidente en efecto marchando hacia oriente phileas fogg iba al encuentro del sol y por consiguiente los días disminuían para él tantas veces cuatro minutos como grados recorría hay trescientos sesenta grados en la circunferencia los cuales multiplicados por cuatro minutos dan precisamente veinticuatro horas es decir el día inconscientemente ganado en otros términos mientras que phileas fogg marchando hacia oriente vio el sol pasar ochenta veces por el meridiano sus colegas de londres no lo habían visto más que setenta y nueve por eso aquel mismo día que era sábado y no domingo como lo creía mister fogg lo esperaban los de la apuesta en el salón del reform club y esto es lo que el famoso reloj de picaporte que siempre había conservado la hora de londres hubiera acusado si al mismo tiempo que las horas y minutos hubiese marcado los días phileas fogg había ganado pues los cien mil pesos pero como había gastado en el camino unos noventa y cinco mil el resultado pecuniario no era una gran cosa sin embargo como se ha dicho el excéntrico gentleman no había buscado en esta apuesta más que la lucha y no la fortuna y aún distribuyó los cinco mil pesos que le sobraban entre picaporte y el desgraciado fix contra quien era incapaz de conservar rencor sólo que para formalidad descontó a su criado el precio de las mil novecientas veinte horas de gas gastado por su culpa aquella misma noche mister fogg tan impasible y tan flemático como siempre dijo a mistress aouda os conviene aún el casamiento señora mister fogg respondió mistress aouda a mí es a quien toca haceros la pregunta estabais arruinado y ya sois rico dispensad señora esa fortuna os pertenece sin la idea de ese matrimonio mi criado no habría ido a la casa del reverendo samuel wilson no se hubiera descubierto el error y mi querido fogg dijo la joven mi querida aouda respondió phileas fogg bien se comprende que el casamiento se hizo cuarenta y ocho horas más tarde y picaporte engreído resplandeciente deslumbrador figuró en él como testigo de la novia no la había él salvado y no le debía esa honra al día siguiente al amanecer picaporte llamó con estrépito a la puerta de su amo la puerta se abrió y apareció el impasible gentleman qué hay picaporte lo que hay señor es que acabo de saber ahora mismo qué qué podíamos haber dado la vuelta al mundo en setenta y nueve días tan solo sin duda respondió mister fogg no atravesando el indostán pero entonces no hubiera salvado a mistress aouda no sería mi mujer y y mister fogg cerró tranquilamente la puerta así pues la apuesta estaba ganada haciendo phileas fogg su viaje alrededor del mundo en ochenta días había empleado para ello todos los medios de transporte vapores railways coches yachts buques mercantes trineos elefantes el excéntrico gentleman había desplegado en este negocio sus maravillosas cualidades de serenidad y exactitud pero qué había ganado con esa excursión qué había traído de su viaje nada se dirá nada enhorabuena a no ser una linda mujer que por inverosímil que parezca le hizo el más feliz de los hombres y en verdad no se daría por menos que eso la vuelta al mundo la vuelta al mundo en ochenta días de julio verne